Comenzamos contigo en la mañana con estas desoladoras, la verdad, imágenes del incendio en el sector alto de Viña del Mar. Recordemos un incendio que en pocos minutos se propagó rápidamente por el sector forestal del cerro. Entonces, de todo este sector en Viña del Mar, pero que durante la noche de ayer alcanzó a pocos metros de lo que es la Quinta Vergara. También se tuvo que evacuar el Palacio Vergara con todas las obras de arte y patrimoniales que ahí se albergan, ¿no? Pero, lamentablemente, luego de ya amanecido, ¿no? Se ha confirmado el fallecimiento de dos personas y también el número de 500 casas quemadas. Ayer era hasta las 12 de la noche, en el último recuento se hablaba de 200. Sin embargo, ya hoy en la madrugada se ha confirmado, entonces, la destrucción de 500 viviendas producto de este voraz incendio. Donde en cosa de minutos, la verdad, es que el fuego se propagó. Así es, la verdad, es que esto fue una noche de terror, un día de terror, la verdad. Porque ya eso en la tarde, ¿no es cierto?, se veía que el fuego podía llegar a las casas de Viña del Mar, de los cerros. Y la gente empezó a tomar medidas, a mojar las casas, a limpiar y finalmente a evacuar ya tarde en la noche. Se vieron momentos muy tensos, gente que no quería abandonar además sus casas, Montse. Se veía que hasta el final, hasta el último minuto, abandonaban los niños, abandonaban las mujeres con los niños. Se quedaban los dueños de casas con amigos que venían, que trataban de hacer intentos por tratar de salvar sus viviendas. Son las 8 con 2 minutos y nos trasladamos a Viña del Mar. Estamos con Max Fritz, que está en el lugar de los hechos. Max. Hola, Julio. Hola, Montse. ¿Cómo están? Muy buenos días. La verdad, las imágenes que muestra nuestro caparógrafo Pedro Fica dan cuenta de lo desolador del panorama acá, en el sector de Navarrete, acá en Agua Santa. Destrucción total. El fuego llegó, dicen las personas, en 10 minutos y arrasó con todo. Hubo algunas casas que se salvaron, otras que resultaron absolutamente destruidas. Lo cierto es que, si Pedro puede acercarse un poco a la orilla y mostrarnos la ladera, hay acá cientos de casas que resultaron destruidas y que la gente lo perdió todo. Pero hay historias, Julio, Montse, que son más desgarradoras aún. Que es lo que muestra todo lo malo de nosotros, los chilenos. Todo lo inescrupuloso que podemos ser. Estamos con Luis, que es una de las personas que vivía acá, que resultó damnificado. Que tenía un auto acá, que lamentablemente lo perdió. Y que alcanzaron a sacar unos autos a la calle. Lo va a mostrar Pedro Fica. Ese auto es un Citroën Zara. Tiene un vidrio destruido. Cualquiera pensaba que puede ser por acción del fuego, pero no es así. Hubo gente que vino acá directamente a saquear, a robarle a las personas mientras ellos estaban tratando de salvar la vida de sus hijos, de rescatar las pocas cosas que podían sacar de sus casas. Fotos, recuerdos familiares, lo más preciado para ellos. Porque lo material dicen se puede recuperar, pero los recuerdos familiares no. Bueno, estamos con Luis acá, que amablemente ha conversado durante la mañana con nosotros. Luis, estamos en vivo ahora con la Monse, con Julio César. Preguntarle un poco, ¿qué hacen después de esto? ¿Cómo se levantan? Usted me decía que tenían pensado incluso un panorama familiar, ir a pasar la Navidad a Santiago. Buenos días. Buenos días, Monse, buenos días, Julio César. Buenos días, Luis. Nunca pensé que los iba a saludar, menos en estas circunstancias. Sí, nosotros hoy día teníamos pensado ir a Santiago. Nosotros, como te había comentado antes, hace siete años llegamos a vivir nuevamente a Viña. Toda nuestra familia fue parte de mi esposa de Santeguina y las Navidades las pasamos allá. Ahora no sé si vamos a ir o no. ¿Es con lo que quedó usted? ¿La frazada, el gorro, su ropa, un celular que el caso recupera? Lo del trabajo, el celular y el computador con la foto. Yo me preocupé de eso y dije, si se quema esto. Lo más preciado que tiene uno, lo recuerdo. Lo más preciado, sí. Un cuadro con la foto familiar más cercana que teníamos. Y bueno, evacué a mi señora, a mis hijas, a mi hija mayor tan embarazada, a mi hijo. Y amablemente, un matrimonio amigo se ofreció para que ellos se quedaran allá. Primero era por el humo, porque todavía nunca... Y una densa capa de humo acá. Está muy irrespirable el aire. Nunca nos imaginamos que iba a terminar en esto, en un incendio. Mira, Luis. Usted nos ha contado una historia que realmente habla muy mal de nosotros los chilenos. ¿Podemos acercarnos un poquito a su vehículo? Sí. Miren, Montse, Julio. El vehículo que yo les mostraba, ese Citroën Sara que está ahí, es de propiedad de Luis. Fue un vehículo de los que alcanzaron a salvar. Y mira lo que le pasó. Le romperon un vidrio para robarle prácticamente nada, porque usted no tenía nada. No, no. Yo por lo mismo no quise dejar mi mochila ni una cosa adentro, porque uno sabe que en estas circunstancias generalmente llegan los amigos de los ajenos. Entonces, uno... Yo me olvidé los autos. Alcancé a sacar esos dos autos nomás. El Suzuki aquí no lo pude sacar, porque mi señora está accidentada, anda con muleta, entonces... Hay que preocuparse, claro, de poder sacarla a ella. Exacto, sí, a ella, a los niños, y después el cordón de carabineros y de militares. Una cosa lógica, no te deja pasar para recuadar la vida de los demás, pero al final no pude venir a ayudar. Y mi hermano, mi tío, ellos trataron aquí de salvar la casa, pero fue imposible. O sea, quemó la casa a mi padre, a mi hermano, a mi amiga. Y las circunstancias de la vida, la casa al frente también es de sus familiares. No le pasó nada, porque ellos alcanzaron, me contaban, hacer una estrategia, que es drenar una piscina para mojar prácticamente toda la heladera, incluso la casa y las de al lado. Sí, sí, mi abuelo tiene una piscina más grande, entonces, hasta el momento que había luz, con una motobomba, ellos regaron los patios traseros, la casa también, pero no daba para llegar hasta acá, claro. Monse Julio, no sé si quieren conversar con Luis, le puedo pasar retorno a él también, para que ustedes puedan preguntarle. Sí, sí, sería, bueno, agradecemos también. Ahí le pasa un audífono, no sé si le escuchan. Sí, Luis... Lo está escuchando, sí. Luis, te agradecemos tanto que hayas conversado con nosotros, que estés conversando con nosotros. Nosotros también mandamos un abrazo a ti y a tu familia, porque las imágenes abran por sí solas, ¿no es cierto? Lo duro, lo duro que es enfrentar este minuto. Sí, impactante. Me imagino, ni está ni en la... Impactante, Monse, yo... Imagínate, el otro día estaba viendo una película, generalmente a veces veo películas de guerra, para que a uno no se le olvide, que las cosas más importantes las tiene a su lado, que son la familia, porque hay cosas terribles en la guerra. Cada cierto tiempo veo una película. Y lo que vi anoche era eso, era un escenario de guerra, o sea, como si nos hubiesen atacado, bombardeado. Yo no pensé que se nos iba a quemar la casa, y cuando pude comunicarme con mi hermano, que él estaba acá tratando de salvarla, me dijo que ya no queda nada, que me olvidara, me olvidara las casas, y que estamos bien, que vamos a salir adelante. Luis, la verdad es que te mandamos un abrazo gigante, toda la energía del mundo, se nota a siempre vista que usted, un hombre ahí que le va a poner todo, que va a sacar esto adelante, esto hay que sacarlo adelante. Sí, gracias, Julio César. Sí, pues. Sí. Con esfuerzo, con... Y quiero agradecer también la preocupación, bueno, de ustedes, de los medios, por estar pendientes de nosotros ahora, y también de mucha gente amiga, gente que me ha escrito, que me ha llamado, les pido disculpas no haber contestado todo, porque en la situación en que estábamos, no era para estar hablando por teléfono, ni mandando WhatsApp, estuve cuidando mi batería, se me fue la batería, por suerte tengo el teléfono de la empresa, quiero agradecer también a la empresa a la que trabajo, mi jefatura, mi gerencia ha estado preocupada de mí, es usual, y... Qué bueno. Bueno, hoy día me voy a entregar ese camión que tenés que entregar, porque yo vendo camiones. Sí, qué bueno, Luis, que esos empleadores, que la gente que trabaja también estés apoyándolo, es muy importante que el apoyo de todos los cercanos, ¿cómo fue el momento que tuviste que irte? Porque me tocó escuchar muchas experiencias ayer en la noche, cuesta dejar la casa, cuesta irse, ¿cómo fue ese momento para ti? Claro, mira, Julio César, mira, yo estaba trabajando, y había una venta nocturna y era la que me iba a quedar, eso fue alrededor de las 6, 7 de la tarde, pero se vio la columna de humo, yo dije, debe ser cerca la casa, mi hija me mandó una foto, mi hija mayor, y cuando vi que era nuestra calle, me vine lo más rápido que pude, lo más rápido que pude, y acá después nos hicieron evacuar, solaron las alertas en los teléfonos, y todos ayudando a todos, en realidad aquí saqué a mi familia, después volví para sacar 8 de los autos que tenía, y subimos ahí a gente con movilidad reducida, pero a ella después no pude pasar, saqué a la mascota, que la tiene un amigo en su casa ahora, mi familia está también con una familia amiga, les agradezco, les agradezco mucho el gesto, y mucha gente, como reciente comentaba Julio César, está preocupada de nosotros, oye, hacer un llamado, Julio Monse, lo interrumpo un poquito, porque Luis nos decía que lo que más necesitan hoy en día, es personas que les puedan ayudar a retirar los escombros, porque usted me decía en la mañana, usted no quiere que le regalen nada, usted quiere ayuda, usted quiere si alguien le puede dar un préstamo, blando tal vez, con la facilidad de pago, esa es la voluntad de la gente acá del puerto, de levantarse una vez que ocurra esta tragedia, pero también necesitan retirar los escombros, porque aquí quedaron muchas latas de zinc, muchos escombros que quedaron del propio incendio, y necesitan retirar eso pronto, ¿no es cierto Luis? para poder pensar ya en la reconstrucción. Exactamente, esto ya es pasado, y nosotros tenemos que tener una mirada que nos lleve a superarnos, entonces, como lo comentábamos en la mañana, en lo más pronto sería retiro de escombros, independiente que me quede sin nada, pero siempre hay un círculo cercano que te ayude un poco con eso, y quizás lo fuerte aquí es la reconstrucción, y en las reconstrucciones yo me gustaría hacer un llamado. Se nos fue el retorno, parece que tengo un problema ahí con el retorno, no sé si nos pueden llamar de nuevo, igual sigue hablando en estos momentos. Bueno, hay que hacer un llamado a las cadenas más grandes de construcción, porque muchas veces uno, yo no quiero que me vengan a dejar material, yo quiero aquí poder pagarles, pero la situación en este minuto no está como para comprar todos los materiales, para hacer una casa nueva de una, pero sí a lo mejor puede ser una gran ayuda para la gente que hemos vivido esta situación, el poder contar con una ayuda de esas características. Yo no sé si se podrá o no, pero si no se puede, bueno, buscaremos las distintas alternativas. Bueno Luis, le queremos agradecer por este testimonio, por recibirnos en un momento así, que sabemos que es muy complejo, estamos invadiendo su espacio, su privacidad, en un momento muy delicado, donde usted ayer incluso nos decía, temió por la vida de su familia, que es lo primero que uno piensa, salvar a los suyos, los pocos recuerdos que le quedaron, y vamos a seguir recorriendo acá, Julio, porque la verdad, los testimonios acá en este lugar son impactantes, de la gente que nos decía que en 10 minutos, esto se quemó, o sea, no fue más que eso. Eso te iba a preguntar, Max, ahora nos escucha. Tengo de fuego gigante, tal como se los comenté, era estar en una película, me sentí protagonista de la peor película que he visto en mi vida, le agradecemos mucho. Vamos a seguir avanzando, y nos va a devolver el retorno, muchas gracias Luis, porque hay situaciones acá también complejas, un poco más arriba, personas que también, el fuego llegó hasta sus casas, pudieron salvar lo poco que tenían, en este caso, las casas eran de material ligero, pero por ejemplo, al lado, vive Alberto, que es un adulto mayor, que nos comentaba que, tiene un colectivo, alcanzó a salvar su colectivo, es lo único que pudo salvar, porque todo lo demás dentro de la casa, lo perdió, pero él, lo que pudo hacer, es sacar a sus mascotas, y sacar a su esposa, que era lo que le interesaba, vamos a subir un poquito acá, con Pedrito Fica, para poder llegar hasta la casa de Alberto, a ver si él está también, porque también pudimos conversar con él, en la mañana, y, lo que nos decía, es que, él se va a levantar, tiene una casa de estructura sólida, por lo tanto, quedaron los cimientos de su casa, quedó el radier, y él, en estos momentos, está agradecido, simplemente, por haber salvado a sus mascotas, y su señora, que era lo que más le interesaba, vamos a ver si está don Alberto, por ahí, porque estaba hace muy poco, afuera de la casa, ahí está, es la persona que está con, un polo armorado, está contando, seguramente algún, otro vecino ahí, cómo fue esta acción del fuego, que llegó rápidamente hasta su casa, él decía que, estaba trabajando en su colectivo, cuando empezaron las llamas, don Alberto, don Alberto, lo molestamos, cómo está, buenos días, estamos ahora en vivo, para el matinal de Televisión Noticias, nos contaba usted que, pese a todo, está, pese a toda esta tragedia, usted está optimista, de poder levantarse, sí, en verdad, porque, mira, tengo 70 años, mira cómo estoy de paraíto, no, no fumo, poco trago, no, pero, me tengo el ánimo, por apoyar a mi señora, porque si yo me reviento, un poco cómo quedó en su casa, vamos a pasar a la casa de don Alberto, que, nos decía que lo que más le interesaba, claro, ahí está, Tonka se llama la perrita, ¿o no? Bueno, esto, esto es lo que se vivió ayer a Capo, don Alberto tuvo que escapar, sacando a sus perritos, a su señora, rescatando el colectivo, claro, sí, justamente, tengo un colectivo, que se ve nuevo ya, y, bueno, rescaté a mis cachorritos, que le he mostrado, a don, ¿cuál es su nombre? A Max, a Max, ahora estamos con Julio César y Lamontse, ah, Julio César, sí, los veía en la tele, me quedo toda churrasca, la pobre, siempre en la mañana, cuando venía a tomar desayuno con mi señora, cuando salía de noche, los contamos con ellos, porque, el programa muy, afiable, si se puede decir, o a menos, a menos, ¿qué es lo que necesita hoy usted, para que la gente lo pueda ayudar? Chupaya, es tan grande la petición, porque lo primero que tengo que hacer yo, es limpiar, o sea, lo mismo que don Luis, sacar los escombros, sacar los escombros, y luego, tengo que sacar todas las tres chupes, porque mira como quedó, esta hay que renovarla con perro, pero usted lo que me decía, es que las paredes, la estructura sólida, soportó, porque era, son de ladrillo, antiguo, bien concentrado, habrá que ver, tal vez con algún ingeniero, si no sufrió algún daño estructural, y se puede rearmar sobre la misma base, o usted cree que resiste, no resiste, porque, le hicimos de tal forma, con mi papá, en ese tiempo, que, ha aceptado todos los terremotos, del 73, hasta la fecha, y no tiene ni una fisura, oiga, todos, no, imaginamos ese momento, pero vivirlo debe ser distinto, ¿cómo fue cuando llegó el fuego hasta acá? No, es que nosotros no lo vimos, ah, evacuaron antes, claro, porque yo salvé, mi cachorro, la boxe, la eche del maletero, y mi señora alcanzó a sacar un bolso, con, con, ¿cómo se llama? con ropa, ¿dónde está su señora? ¿ahora está en casa familiar? Sí, allá en Villoto Sur, luego van a llegar, no sé, 11 de julio, si quieren hablar con, con don Alberto, ¿le ponemos un retorno? ¿no escuchas Max? A ver, le vamos a poner un audífono, permiso, aquí mejor, porque ahí escucha, en esa vez, perfecto, no sé si lo escucha bien, Alberto, él, nos cortó el retorno, lo que pasa es que los audífonos son un poco sensibles, no sé si nos pueden llamar de nuevo, y ahí le hacemos las preguntas a don Luis, porque, perdona don Alberto, me confundí, porque, si se tocan de una parte los audífonos se corten, pero bueno, lo importante nos desea usted, es que están bien, es que están sanos, es que lograron escapar, es que usted salvó su fuente de trabajo también, que es, que es, que es su taxi colectivo, ¿qué? Ahí lo está escuchando. Alberto, ¿cómo está? Habla con Monse aquí, desde el estudio, queremos mandarle un abrazo. Ahí lo está escuchando don Alberto Monse, y también nos emociona la interesa con que está enfrentando esta situación, Alberto. Buenos días a ustedes, yo soy un gran auditor de ustedes, porque en la mañana con mi esposa tomamos desayuno, viéndolo a ustedes en un programa tan afiable, alegre, con el curso de esa tan palomilla. Gracias. Así que, mira, tengo que hacerme la fuerza, para volver a, a levantarme, porque no puedo quedarme en el suelo. Salvé mi fuente laboral, que tengo un colectivo, y salvé mi mascota, que tenía unos palitos put, y una boxer. Ahora, ahí vamos a ver con los recursos económicos, dónde vamos, porque eso va a ser importante. Dónde vamos a estar con la, la parte económica, porque aquí hay que entrar a picar, como dice todo. Así que, Julito, un gran saludo, y bueno, te, te pido, que estén ahí orando, por si acaso, para que, porque no solo yo fui el, el, ¿cómo se llama? el afectado, sino que hay muchos vecinos, que perdieron todo. Hay un vecino al frente, de casi 90 años, que perdió su casa, fue, 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 catastrófico. Don Alberto, así que, nos escucha, te escucho, sí, sí. Mandarle un abrazo, porque un abrazo gigante, a la distancia, la verdad es que, estamos todos conmovidos, con lo que ha pasado, pero lo vemos, paraíto, lo vemos, como lechuga, así que, usted se va a levantar, las autoridades, van a tener que colaborar, ayudar, hay que ayudarlo a limpiar, hay que ayudarlo a, a sacar, todo lo que ahí está mal, y después hay que, hay que volverse, a parar, hay que, hay que exigirle, a la autoridad también, que los ayude, ¿no es cierto? que, de una u otra forma, no los abandone, para poder de a poquito, salir adelante, pues, usted está, su familia, hasta usted están. Claro que sí, porque, mira, Julio, en este momento, estoy con 70 años, tengo una, una pensión que, resta vitalicia, que me ha ayudado bastante, tengo mi colectivo, pero, hay un tiempo que el auto, no va a poder trabajar, porque, tengo que dedicarme a la casa, yo tengo alto conocimiento, en construcción, poquito tiempo, había renovado todas las techumbres, entonces, cuesta, en este momento, estar parado, así como estoy yo, fíjate que cuesta, quizás, alguien se puede quebrantar, yo no, porque, de mi fortaleza, tengo que enchecarle fortaleza, a toda mi familia, así que, gracias Julio, perdóname, me quebré un poquito. Pero tiene razón Alberto, que está viviendo, está viviendo una situación, tan compleja, y como le decimos, usted está muy entero, pero también tiene todo el derecho, y tiene también, todo el espacio, para sufrir un poco, es una pérdida, y es una, no, pues una situación muy impactante, para toda su familia, y tiene ahí usted también, el derecho, a estar triste, ¿no? a estar, un poco desolado, pero también, no solamente el caso mío, sí, no solamente el caso mío, muchos vecinos, ya de la tercera edad, que tenían en su casita, imagínate cómo quedan, tremendo, así nos imaginamos, Luis, perdón Alberto, sí, una pregunta, que quiero hacerle, es que, la característica, de este incendio, fue muy impresionante, porque fue muy rápido, ¿cuánto tiempo pasó, desde que ustedes, vieron las llamas cerca, hasta que llegó a la casa? Mira, te cuento, que yo venía subiendo, con mi colectivo, con pasajeros, y de repente, vengo subiendo a Agua Santa, se ubica, y como en la parte de, de Rodelillo, claro que sí, salió una humera, pero así, pero, tremenda, no fue una cosa así, que empezó, si fue, espontáneo, yo cuando ya, del paraero 5, que es donde está el consultorio, ya cuando llegué a mi casa, ya esto ya era un torbellino, ¿de el paraero 7? Paraero 7, claro, es muy poca distancia, muy poca distancia, y no, no fui a dejar gente, a las palmas, porque nos llevaba, porque nos toca, y me dormí, y, mi señora me dijo, no, 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 quédate en la casa, porque ya, salía de, a las 8 del trabajo, entonces, me vine para acá, pero ya, cuando ella llegó, tomó la ropa, sacamos unos cachorritos, que teníamos, cerré las puertas, y dije ya, a la suerte, y de ahí empezó, todo el drama, y ya después, ya nos, llegó, los signos de la almada, y nos dejaron, bajar, a nadie, sacan, obligaron a sacar todo lo que, y nos vinieron a resguardar, para que ustedes, pudieran evacuar tranquilamente, claro, y después, ya luego, nos hicieron sacar, los vehículos, sacar los vehículos, y de ahí, no, todo para afuera, no podía quedar, nadie, aquí dentro, porque, imagínate como, estoy aquí adentro, en el riesgo, de morir calcinado, claro, imagínate, en el riesgo, conmigo, o con mis perritos, o con mi señora, o con el auto ahí, que es una fuerte trabajo, no sé, don Alberto, si nos puede acompañar afuera, porque, les vamos a mostrar, en Monse Julio, la otra cara de la moneda, acá está don Alberto, que lo perdió todo, pero curiosamente, en la casa de al lado, las personas, lograron salvar su casa, no se sabe, bien, cómo estaba, buenos días, no se sabe bien, por qué ocurre eso, si había un buen, cortafuegos, si las brasas, solo llegaron hasta ahí, pero esta es una situación, que responde solo a la suerte, hubo personas, que lamentablemente, tuvieron mala suerte ayer, como don Alberto, pero la casa de al lado, es solo impresionante, la casa de al lado, está prácticamente intacta, y Pedro nos va a ayudar, a mostrarlo, que es una casa, con reja roja, incluso, tiene mucha vegetación, tiene muchas plantas afuera, ahí está la dueña, vamos a tratar de conversar, un poquito con ella, no se me arranque, ¿cómo está? buenos días, estamos en vivo, para Televisión, preguntarle, la suerte que tuvieron ustedes, usted me decía, que era creyente, si mi mamá, muy creyente, las casas de al lado, resultaron destruidas, y la de usted, nada, y eso que por acá, pasó el fuego por los cables, sí, por acá, por dentro, se quemó el patio, pero la casa, no, nada, ¿qué atribuye usted eso? yo creo que mi mamá, es muy creyente, mi mamá, todo el rato, pensó, en Dios, en rezar, y lograr, eso yo creo, ¿cómo era la situación ayer? caótica, caótica, acá, nuestros vecinos, son adultos mayores, y están, tenía que ayudarlo a evacuar, sí, y aquí estamos ayudando, Max, es lo que bien necesitan, me imagino rápidamente, la reposición, de los servicios básicos, la luz, la luz, ¿tienen agua eso sí? sí, hay por el momento agua, pero igual hay que estar mojando, porque están reactivando su foco, Max, vamos a ir con Esteban, y volvemos contigo, en un segundito, danos solo un segundito, que nos está llamando Esteban, también, que está en otro punto, Esteban, Julio, muy buenos días, amigos de Contigo en la Mañana, nos encontramos nosotros, en el sector de Forestal Alto, justo, por sobre, a la misma altura, donde está el Sporting Club, nosotros estamos justo al frente, en imágenes en vivo, de Eduardo Sánchez, estamos viendo los helicópteros, combatiendo los incendios, que están pasando, en este mismo momento, por sobre, donde estamos nosotros, mira, Eduardo, si podemos mostrar acá, hacia la izquierda, miren, fíjense, están pasando los helicópteros, justo encima de nosotros, haciendo labores de, de combatir el fuego, en este sector de Forestal Alto, es una calle, donde nos encontramos nosotros, donde literalmente, y lamentablemente, están todas las casas, destruidas, están quemadas, las imágenes son desoladoras, nosotros cuando llegamos acá, bajando por, en un comienzo, por Agua Santa, hacia Viña del Mar, la verdad es que, el humo poco dejaba ver, lo que estaba ocurriendo, y el momento de llegar acá, la situación, es bastante difícil, Julio, porque, más allá de las casas, que están quemadas, como ustedes están viendo, aquí en las imágenes, una al lado de la otra, hay varios vecinos, de este sector también, que lamentablemente, han fallecido, aún no ha llegado, personal, de rescate, está Carabineros, aquí en el sector, haciendo constatación, de lo que ocurrió, pero lamentablemente, nosotros conversamos, con vecinos, que están, lamentablemente, fallecidos, Julio, personas, este es un sector, de, gente, adultos mayores, de un barrio, muy antiguo, de Viña del Mar, y lamentablemente, según nos informaban, los mismos vecinos, acá, las personas, fallecieron, miren, si ustedes se fijan, Julio, estamos viendo, por ejemplo, que están, todas las casas, de esta calle, Montse, completamente quemadas, y los vehículos, incluso, de los mismos vecinos, que los tenían estacionados, fuera de la casa, están, completamente, calcinados, nosotros nos vamos a acercar, aquí, y conversar, con una vecina, hola, ¿cómo? ¿cómo va? sí, ya, entendemos, los vecinos, no quieren conversar con nosotros, nos están pidiendo, que nos retiremos, nos retiremos, nos retiremos, sí, sí, nos vamos a alejar, díganos. Es que en el sector, que estamos viendo, que tú estás, ya el fuego, ha sido extinguido, muchas veces, el fuego termina, el incendio termina, cuando consume el material, generalmente, el incendio termina, cuando se quema, por ejemplo, una construcción, por completo, pero en el sector, que estás tú, hemos visto, que ya, no hay incendio activo, sin embargo, vemos muchos helicópteros volando, eso quiere decir, que todavía hay focos, de incendio, en el sector más, de las quebradas, porque es el gran problema, de toda esta zona, ¿no? Las quebradas, de donde ahí, también surgió el incendio, si es que se puede percibir, o tienes la información, de donde hay, en este minuto, o a donde están apuntando, finalmente, la acción, de bomberos, y de todo el personal, de emergencia, en este momento, por fuego activo, sí, Montse, de hecho, nosotros, en el sector, donde nos encontramos, el fuego, nos decía, los oficinos, partió a eso, de las 4 de la tarde, lamentablemente, consumió, todas las casas, de esta calle, del sector, de forestal, alto, pero, el incendio, aún continúa, en las cercanías, donde, precisamente, como comentabas tú, hay una quebrada, en esta quebrada, donde hay mucho sector, de tomas, de casas, que, lamentablemente, tuvieron que improvisar, para poder vivir, en ese sector, está aún activo, el fuego, y es allí, donde nosotros, le mostramos, no sé si se alcanza a ver, en las imágenes, de Eduardo Sánchez, que hay un helicóptero, que de hecho, está sobrevolando, en este momento, ahí, sobre ese sector, lanzando agua, para poder, combatir, estas llamas, de hecho, son al menos, tres de los helicópteros, que están constantemente, activos, en este sector, además de las avionetas, que abren las compuertas, para poder lanzar, agua, estamos nosotros, mira, me atrevería a decir, que son aproximadamente, un kilómetro y medio, dos kilómetros, desde esa quebrada, donde estamos nosotros, y ahí, se mantiene activo, el fuego, afortunadamente, las llamas, han logrado ser combatidas, en este sector, por lo menos, de Forestal Alto, donde lamentablemente, el amanecer, para estos vecinos, fue bastante lamentable, porque el sector, en Monse, está completamente destruido, es una casa, al lado de otra, los vehículos, de los vecinos también, quedaron completamente quemados, tanto los que estaban, al interior, como los que estaban, afuera, y lamentablemente, al llegar acá, nosotros conversábamos, con los mismos vecinos, y de hecho, por eso, nos tuvimos que alejar, hace pocos minutos, de un sector, de una casa, porque, se han dado cuenta, de que sus familiares, lamentablemente, Monse, Julio, perdieron la vida, producto de estos incendios, ¿tú estás en el sector, donde hubo los dos fallecidos? Sí, Monse. Uf, qué duro, hasta el momento, entonces, se ha informado, de dos personas fallecidas, y justamente, entonces, están en el lugar, donde estás tú, Estiepan, y bueno, me imagino que, claro, porque aquí, siempre se hace la diferencia, que lo material, es irremediable, pero sin duda, esta noticia, de dos personas, que han muerto, y que murieron anoche, porque no pudieron escapar, de las llamas, es, bueno, es estremecedora, así que, reiteramos, es hasta el momento, la información oficial, de víctimas fatales. Bueno, y aquí hay un tema, que es muy profundo, Estiepan, que hay un tema, muy profundo, ¿no es cierto?, acá, que es construir, el mismo lugar, ¿qué condiciones, tiene este lugar?, ¿por qué llegó el fuego, hasta estas casas?, si se construye ahí, ¿qué va a pasar, el próximo verano?, se necesitan, certezas también, se necesita, hacer una investigación, la verdad, es que, para poder estar tranquilo, además, en este lugar, aquí se ha perdido la vida, han perdido la vida, dos personas, donde está Estiepan, en una situación, que, era la que no queríamos, informarnos, Estiepan, pérdida de vidas humanas, como se dice, en lo material, se puede recuperar, se puede trabajar en ello, hay que buscar ayudas, pero una vida, es irrecuperable, Estiepan, y lamentablemente, la gente se ha ido enterando, ahora en la mañana, mucha gente, de lo que pasó ahí, Exactamente, Julio, de hecho, por eso, ha sido bastante difícil, poder, un relato, con respecto a lo que está ocurriendo acá, porque de hecho, nos enteramos nosotros, mientras estábamos en vivo, los mismos vecinos, se acercaron a nosotros, para contarnos, que, a muy pocos metros, donde estábamos nosotros, llegaron, de hecho, recién, hace menos de 10 minutos, los familiares, de un adulto mayor, que lamentablemente, se perdió la vida, en el interior de su casa, y se enteraron recién, carabineros, en este lugar, no hay bomberos, en este lugar, no están las ambulancias, y carabineros, en moto, ha hecho el recorrido, y ha podido ir constatando, los hechos, de que, no solamente, son dos vecinos, o tres vecinos, son más, según lo que nos relatan, los mismos, vecinos, de este sector, entonces, recién, se está haciendo un catastro, de las personas, que lamentablemente, han perdido la vida, Julio, en este, en este lamentable incendio. Si, es que eso, eso es súper importante, lo que está diciendo, Estiepan, hay dos personas, reportadas como fallecidas, pero, hay también, y lo reportan familiares, personas que están, desaparecidas, entonces, quizás la mañana, va a tener malas noticias, en ese sentido, ojalá que no sea, así, pero, efectivamente, tal como dices tú, Estiepan, es, probable, lamentablemente, que hayan más personas, afectadas, porque están, reportadas como desaparecidas, vamos a seguir pendientes, contigo, Estiepan. Danos solo un segundo, Estiepan, porque vamos con Paulina Padilla, que también está, en otro punto, de Viña del Mar, Paulina, cuéntanos, ¿dónde estás, dónde te encuentras? Sí, ¿cómo están? Julio, Monse, muy buenos días, estamos precisamente, en otro sector, de la avenida Navarrete, acá, en Viña del Mar Alto, lo que estamos viendo ahora, son imágenes que son, la verdad, bastante desoladoras, hemos tratado de hablar, con algunos de los vecinos acá, algunos están muy ocupados, están muy afectados, además decirlo, están tratando de sacar lo que puedan, desde sus casas, tratando de poder rescatar, lo último que queda, de todos estos escombros, lo que ha pasado, en los últimos minutos, eso sí, en este sector, Julio Monse, es que hemos visto, muchos helicópteros, lanza agua, tres, cuatro helicópteros, que han estado, rondando por este sector, especialmente, hacia nuestra espalda, donde se encuentra, precisamente, el sector, de la toma Nueva Esperanza, que fue donde se inició, el fuego, es allí, donde precisamente, han llegado, todos estos helicópteros, para poder también, de confinar el fuego, que es el término, también, que se ocupa, en este tipo de incendios, que no precisamente, habla, de que se controle el fuego, sino que, se rodea, para que se pueda controlar, de alguna forma, ese es el término, específico, que nos comentaban también, que es el término, de confinamiento, que son, muchos puntos, acá a lo largo de Viña del Mar, que se está haciendo, ese tipo de operación, hace pocos minutos, también, está llegando, equipo de carabineros, quienes han rodeado, principalmente, toda esta zona, de Avenida Navarrete, que es una de las más afectadas, estoy acá, con un vecino, muy buenos días, usted acá, su casa, estaba en este sector, está ayudando, sí, hola, buenos días de nuevo, Julio César, esa era mi casa, mi hogar, y bueno, aquí también vivía mi papá, en realidad, este sitio, es un sitio grande, que ya está allá abajo, y él nos construyó esta casa, vivía él y mi hermano. A ver si Carlito, nos puede ayudar a mostrarla, es esta casa que usted nos indica, la que está acá abajo. Lo que queda, está el techo, era una casa de cuatro habitaciones, dos baños, estábamos haciendo las terrazas, y bueno, lo que tuve abajo son jardines, y aquí, como le he comentado, aquí no había mugre, los vecinos aquí, se preocupan de, de recuperar las quebras. ¿A qué hora empezó acá el incendio? ¿A qué hora ustedes empezaron a ver las llamas, que empezaron a consumir? Sí, mira, yo estaba en mi trabajo, y alrededor, alrededor de las seis y media, siete, sabía que había un incendio, y mi hija, cuando, mi hija mayor, cuando venía llegando a casa, me mandó una foto, yo pude verla con una de humo, identifiqué que era cerca, y dije, no, tengo que ir, entonces, después fue todo súper rápido. Claro, ¿ustedes empezaron a evacuar por su propia cuenta? ¿Cómo fue la ocasión? No, carabineros y bomberos, por harto parlante, nos pedían que evacuáramos, después sonaron las alarmas, y, bueno, mi señora se accidentó, la semana pasada, entonces andan con una muleta, fue complicado que saliera, tengo dos hijos, una de doce, ocho de catorce, mi hija mayor tiene veintidós, está embarazada, entonces fue complicado, y, pudieron salir todos bien, sí, todos bien, nos costó la salida, porque mucha gente, mucho auto, mucho camión, ellos pasaron la noche con esta familia amiga nuestra, yo me quedé acá, pero no pude venir a ayudar, no pude. Está un poquito fuerte acá la agulla, porque acaba de pasar un eléctoptero lanzadagua, Julio Monse, por si acaso, por eso, por eso estamos tratando de cortar, sí, muchas veces con la cámara no se ve, pero lamentablemente, ahí vemos que hay todavía unos focos de incendio, y justamente aquí vemos claramente, cuál es el problema topográfico, que hay en esta zona, que facilita, entonces, la ocurrencia de incendios tan frecuentemente, porque son quebradas, con mucha vegetación, con muchos eucaliptos también, también con vegetación después de un invierno lluvioso, y muchas veces el fuego se origina en esta quebrada, y porque es material vegetal, se propaga rápidamente hasta las casas, entonces, hemos visto algunos sectores, donde recién estaba Esteban Tarbúscovich, donde el fuego ya está controlado, sin embargo, aquí vemos que todavía el incendio está activo, tiene focos en algunos de los sectores de esta quebrada, y es por eso fundamental el trabajo que está haciendo hoy día, estos helicópteros, porque ahí con luz día, finalmente pueden direccionar estas grandes canastas, que son, que portan litros y litros de agua, para intentar y aprovechar lo que más se pueda, la luz de día, para apuntar a esos focos, en este momento estamos viviendo un poquitito quizás, de tregua del incendio, porque se ha consumido, así es lamentable, se ha consumido el material inflamable, cuando se destruye, así lo decía yo, cuando se destruye una casa, muchas veces se acaba el incendio, porque el incendio ya no tiene con qué arrasar el fuego, pero en este caso, todavía queda una gran cantidad de sectores muy vulnerables, a propagar el fuego, porque son material vegetal, recalentado, alta temperatura, por eso es tan importante, lo que se puede hacer hoy día, durante todo el día, aprovechando la luz, para ir combatiendo esos focos, y sentimos que hay una suerte de alivio, de tregua, pero estamos viviendo las mejores condiciones, de la jornada para combatir el fuego, porque es en la tarde, cuando se levanta el viento, y ahí es entonces, donde la situación se pone compleja, bueno la verdad, de hecho Monse, Pablo, ahí se ve que, parece que son varias casas de la familia, las que se quemaron, claro, les quería comentar un poco, lo que decía Monse, que es una combinación, la verdad bastante catastrófica, el tema de la vegetación, porque la tierra y la vegetación, en este último tiempo, acá en Miña del Mar, es bastante seca, lo que hace que también se propague, con mayor facilidad el fuego. Sí, sí, por eso yo te decía que, es súper importante, aquí nosotros con los vecinos, siempre desmalezamos, pero los árboles frutales, están ahí, las plantas, las flores, y si tú te fijas, es un terreno grande, entonces, aquí hay vegetación nativa, que uno la respeta, los líquenes, los boldos, el litre, un montón de, era un bosquecito, que teníamos abajo, entonces, sí, evidentemente, es una zona roja, para este tipo de incendios, a eso sumado, los escaliptos, y un montón de otros árboles. A eso además, también hay que sumar, que muchas de las viviendas, en este sector, tenemos entendido, que son construidas, con material ligero, maderas muy antiguas, recordemos que acá hay personas, que viven hace más de 40 años, en este sector. Mi padre, con mi abuelo aquí, fueron fundadores de esta calle, hace más de 40 años, como tú dices, y sí, efectivamente, muchas son, la gran mayoría, son autoconstrucciones, entonces, en la autoconstrucción, utilizan recursos, que evidentemente, son, son livianos, pero en realidad, antiguos, que son fáciles también, de que se... Claro, pero en realidad, lo que ocurrió ayer, yo creo que, quema cualquier cosa, aquí, no, no lo esperábamos. No lo esperábamos, aparte de eso, es muy importante lo que usted nos señala, porque la verdad es que, nos comentaba también otra vecina acá, Julio Monse, que la dirección del fuego, fue bastante zigzagueante, ¿no? Porque partió acá, en el sector de Nueva Esperanza, siguió hasta abajo, en una columna de fuego, después volvió a entrar, por esta quebrada. Así es, por eso te digo, yo no esperaba, que se transformara en esto, pero, cuando vi el fuego, enfrente, en la casa de mi abuelo, detrás de su casa, ahí tú, uno ya se asusta, porque dice, esto puede saltar, para la otra quebrada, en cualquier minuto, y así fue, se empezó a oscurecer, y fue una escena súper terrible, porque yo bajé, porque tenemos unas terrazas, aquí en las quebradas, y veía como caían esta ceniza ardiente, y empezaban a prender distintos focos, con una pala, pero en un minuto ya me gritaron, que me saliera de ahí, porque me voy a quedar abajo, y... ¿Su papá cómo está? Mi padre, viudo, él está más afectado, por los recuerdos, que él tenía en la casa, de la fotografía, un montón de cosas, que es en realidad, es lo que uno más, es lo que más siente, aquí yo, estoy súper triste, porque, mis hijos, yo tenía guardados, los regalos del día, el papá, las confirmaciones, el bautismo, los zapatitos, de mi hijo, y todo eso, eso es lo que más huele, como usted dice, con los recuerdos que uno huele. Mi hija, tiene siete meses de embarazo, había hecho su baby shower, poco tiempo atrás, y tenía todas sus cosas, para el bebé, para el matías, está la cuna, el coche, su ropita, y, pero bueno, lo más importante, que estamos, estamos bien, y yo ya pronto voy a estar con ellos, pero, tengo que quedarme acá, mientras. ¿Usted, usted con su familia, van a ir a algún albergue, ¿dónde se están quedando? Mira, mi abuelo acá enfrente, tiene una casa bien grande, pero en realidad, no lo hemos conversado con mi esposa, porque tengo harto ofrecimiento, nosotros tenemos, un círculo cercano, bastante grande, y, y, y de gente que, es muy generosa, entonces, lo tenemos que decidir, nosotros hoy día, íbamos a Santiago, pasar la Navidad, no sé, yo creo que no, tengo esto puesto, y estoy todo sucio, no creo que voy a ir así, pero, Luis, ¿Pable? No sé, tenemos que hablarlo. Sí, vamos a una última vez. Luis, creo que tenemos un último minuto. Bueno, le vamos a hablar, a un último minuto, porque está hablando, el subsecretario Monsalves, va a empezar a hablar ahora, escuchémosle. Desde la ONEMI. Muchas gracias a todos por estar acá, como ven, estoy acompañado del director de ONEMI, de nuestra ministra de Salud, del gerente de protección de incendios, ha sesionado la mesa técnica, para hacer el seguimiento, de la situación de emergencia, que se vive en la comuna de Viña del Mar, como ustedes saben, quiero informar, ha ingresado a la Contraloría, a la toma de razón, el decreto, que establece el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, informar también que a las 9 de la mañana, va a funcionar también, en la región de Valparaíso, la primera zona naval, conducido por el jefe de la defensa nacional, en la mesa que va a concordar el enfrentamiento de la emergencia en Viña del Mar, entendiendo que va a estar el jefe de la defensa nacional, y se ha dividido el trabajo allí en tres áreas, un área de seguridad, un área de coordinación de servicios públicos, y un área que tiene que ver con el enfrentamiento directo del incendio, y también informar que a las 12 del día, en la región de Valparaíso, va a sesionar el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, en ambas reuniones, la de las 9 de la mañana y la de las 12 del día, va a estar presente la Ministra del Interior, Carolina Toá, que ha sido la instrucción que nos ha entregado el Presidente de la República. Entregar información respecto a la situación y a las decisiones que se han estado tomando. Como saben, ayer estábamos frente a un incendio, un incendio forestal, así se inició, posteriormente va a ser un incendio estructural, producto que afectó viviendas, el recuento es que se han quemado 125 hectáreas, durante el transcurso de la noche no ha habido afectación a viviendas, se mantienen durante la mañana tres áreas activas del incendio, estas tres áreas activas son consideradas de carácter forestal, y decir que las condiciones climáticas que rodean el incendio se mantienen en las que se habían pronosticado el día de ayer, son temperaturas en promedio de 25 grados, son vientos de dirección suroeste de 30 kilómetros por hora pronosticados durante el día, han habido un recuento de 30 lesionados, de los cuales 27 son civiles, todas lesiones de carácter leve, tres son bomberos que fueron atendidos en el IST, todos con lesiones leves y fueron derivados a sus domicilios, se mantiene la cifra oficial de una persona fallecida, esa es la cifra oficial, y por lo tanto vamos a hablar solo sobre cifras que están completamente verificadas, y hasta este momento la única cifra verificada en materia de fallecimiento es que hay una persona fallecida que correspondería a una persona de 85 años. Respecto a las viviendas afectadas, el dato oficial es el recuento que se hace desde la Municipalidad de Viña del Mar, hay que recordar que todas las cifras que se han dado durante el transcurso de la noche en materia de vivienda son apreciaciones de distintas instituciones que participan en el combate a los incendios, pero el catástrofe oficial sobre el cual se toman decisiones es el que hace la Municipalidad de Viña del Mar, y hasta ahora ese recuento habla de 130 viviendas destruidas producto del incendio. Quiero reiterar que es muy importante en materia de información a la comunidad que se han dispuesto cinco lugares de albergues, el Liceo Guillermo Rivera, que tiene una capacidad para 100 personas, hoy día el registro que tenemos es que hay 23 personas albergadas en ese recinto, el Hotel O'Higgins, que tiene una capacidad también para 100 personas, el registro que tenemos es que hay 47 personas albergadas, también está disponible el Colegio República de Colombia, el Colegio Benjamín Vicuña Maquena, y además se mantiene el Colegio República de Ecuador, que es importante para las personas, que está determinado como centro de acopio. Me gustaría pasar también a decir que desde el punto de vista de la situación del incendio y de las condiciones climáticas y de los recursos dispuestos para el combate del incendio que voy a detallar en las condiciones actuales, condiciones que pueden variar, el pronóstico que hemos hecho en la mesa técnica es que se puede pronosticar el control del incendio durante el transcurso del día, en las condiciones actuales climáticas y con los recursos que están destinados al control del incendio. Desde esa perspectiva, informarles que en estos momentos están trabajando 11 brigadas terrestres, 8 helicópteros, a las 10 y media va a operar un helicóptero semipesado y a las 11 uno pesado, 2 aviones cisternas y un avión de coordinación, 4 camiones al giver y durante el día es posible que se traslade el QLC 130 que está en la región del Bío Bío para colaborar en el combate del incendio. Lo que quiero volver a insistir es en las condiciones actuales del incendio, en las condiciones climáticas que están pronosticadas para el día y con los recursos disponibles, el pronóstico es el control del incendio durante el transcurso del día. Las Fuerzas Armadas han puesto también a disposición 175 funcionarios y 5 brigadas que también ayudan a combatir los incendios forestales. El reporte de Carabineros es que no ha habido incidentes durante el transcurso de la noche, tampoco ha habido detenidos. Como ya se informó, Carabineros ha trasladado 5 lanzaguas a la región de Valparaíso, más 50 funcionarios de la escuela de suboficiales y también se ha dispuesto de motoristas, particularmente para colaborar a que haya tránsito expedito, particularmente para los vehículos de emergencia. Bomberos tiene dispuesto 40 vehículos de bomberos en estos momentos y es posible que durante el transcurso del día se llegue a 50 vehículos de bomberos, obviamente cada vehículo con los voluntarios que permiten su operación. El Ministerio de Obras Públicas tiene en suma dispuestos 13 camiones al Jiber también que colaboran para el combate de los incendios. Quiero reiterar que hemos sesionado como comprometimos hoy día durante la mañana la preocupación del presidente ha estado centrada en tres elementos centrales, proteger la vida de las personas, esa es la principal prioridad del gobierno, evidentemente combatir y controlar el incendio, es pronóstico que tenemos, es que con los medios disponibles ese control se va a producir durante el transcurso del día y en tercer lugar garantizar la atención de las personas danificadas por el incendio, por eso los albergues y por eso el desplazamiento de ministros a la región de Valparaíso. Es lo que podemos informar y por supuesto estamos abiertos a las preguntas. Sí, en realidad no es lo que yo diga, porque lo que yo digo y aquí es bien importante establecer la fuente que vamos a utilizar para establecer la información oficial. Durante el transcurso de la noche distintas instituciones entregaron información en base legítima, en medio de una emergencia se hace una apreciación del daño producido, pero finalmente en una emergencia son los equipos de los municipios los que verifican, porque son los que mejor conocen la zona, la disposición de vivienda y las familias que viven allí y tienen los equipos por lo demás que van a verificar y esos equipos, y por lo tanto, insisto, vamos a utilizar la información que se entrega desde la municipalidad de Viña del Mar, hasta ahora la información que entregan esos equipos es de 130 viviendas afectadas. Quiero recordar que estamos en medio de una emergencia que se produjo durante la noche, es probable que esos números se pudieran modificar durante el transcurso del día, a la medida que los equipos van a ir constatando en terreno la situación, pero la información oficial desde el municipio, que es la fuente que vamos a utilizar, es de 130 viviendas destruidas hasta ahora. Sí, subsectario, buenos días, también preguntarle, particularmente se ha podido establecer el inicio de estos focos de incendio, en donde habrían comenzado dentro de estas zonas amagadas, y particularmente en los estudios, efectivamente, ¿se ha de alguna intencionalidad en torno a aquello? Bueno, sabemos que este es un incendio que se inició como un incendio forestal, que las condiciones que lo rodean son las condiciones climáticas que ya conocemos y la presencia de combustible forestal, o sea, rama, hoja, pastizales, que son los que determinan el inicio de este tipo de incendios. No hay hasta ahora, porque está en investigación, no hay hasta ahora información que yo pueda entregar de manera oficial que diga que esto tuvo un origen intencional. Es algo que está en investigación. Como todos saben, y aquí se ha dicho, el 99% de los incendios forestales tienen una causa humana, no significa que sean intencionales, pero hay alguna conducta humana que generó que el incendio se produjera. Eso es lo que se está investigando y habrá que ver, hasta el momento no hay antecedentes para afirmar que su origen es un origen intencional. Subsecretario, buenos días. Dos consultas. Una respecto de, el presidente Gabriel Boric va a concurrir a la zona esta tarde y lo otro, ¿se va a habilitar finalmente la residencia Cerro Castillo como albergue? Sí, gracias por ambas preguntas. El presidente dirige el gobierno y obviamente instruye lo que el gobierno debe hacer. Su preocupación ha sido permanente y constante. Quiero reiterar aquí que finalmente el presidente habla por las decisiones. La ministra del interior está en Valparaíso por instrucción del presidente, yo estoy aquí por instrucción del presidente. Hay un decreto de estado de excepción constitucional tramitándose en este momento en Contraloría por instrucción del presidente y por supuesto que el presidente personalmente está preocupado de la situación y él determinará el momento en el cual va a concurrir. Sin duda es interés del presidente estar cerca de las personas que están pasando un momento complejo y de una región y una comuna que está pasando un momento difícil. Pero insisto, eso lo informará el presidente de la república en su momento. Y respecto a la pregunta que usted hace de Cerro Castillo, albergues, hay cinco albergues disponibles con capacidad sumada para unas 500 personas. Hasta el momento el registro que tenemos es que hay 70 personas. Por lo tanto, no hay necesidad de disponer de nuevos albergues en estos momentos. Eso le quería preguntar, subsecretario, el tema de la capacidad de los albergues. ¿Cuáles son los que están más ocupados para que la gente se empiece a ordenar y se empiece a datear también para que puedan ir en forma ordenada si es que así lo necesitan? Sí, está el director de la ANEMI que puede precisar estas cifras, pero entiendo que estoy de los albergues disponibles, los quiero reiterar si es que es necesario. Hay solo dos donde tenemos registro que hay albergados, solo dos. En el Liceo Guillermo Rivera, donde hay 23 personas albergadas, y en el Hotel O'Higgins, donde hay 47 personas albergadas. Esos son los datos. Usted me preguntaba, ¿qué hora? Bueno, acabamos de sesionar, por lo tanto, es de las 7, información que está vigente a las 7 de la mañana del día de hoy. ¿Y tiene capacidad para 100 personas? Cada uno de ellos tiene capacidad para 100 personas. El catastro de vivienda también es de las 7 horas de la mañana. ¿Pero lo que el sobrevuelo, la cuenta de la situación, ¿qué es distinta a la que...? Quiero... Sí. Justamente porque es una emergencia, es muy importante definir las fuentes de la información y no actuar en base a apreciaciones. Insisto, la fuente de la información es el municipio. Esa información pudiera variar durante el día en la medida que los equipos del municipio van a terreno y detectan eventualmente que hay más viviendas afectadas. Quiero volver a insistir, a las 7 horas de hoy, el reporte que tenemos con esa fuente es de 130 viviendas afectadas, que seguramente no es un reporte definitivo. Todos entendemos eso. Una emergencia se produjo durante el transcurso de la noche. Los equipos no pudieron ir a terreno durante el transcurso de la noche y, por lo tanto, es una cifra que probablemente se va a modificar y actualizar durante el transcurso de la mañana. Pero con esta cifra oficial y para ser serios y responsables, nosotros no podemos empezar a entregar cifras que son apreciaciones. Tenemos que entregar frente a una emergencia cifras que están verificadas. Y esta es la cifra que está verificada por la Municipalidad de Viña del Mar hasta las 7. Son viviendas completamente destruidas. Las 500 casas que ustedes habían anunciado vía Twitter eran apreciaciones nomás. ¿Sobre qué usted quiere decir? Porque en Viña del Twitter se informó 500 viviendas en un principio. Durante el transcurso de la noche hubo instituciones cuya apreciación, vuelvo a insistir, cuya apreciación es que se estaba afectando 400 o 500 viviendas. Por eso es que quiero volver a insistir respecto a la fuente, así como en el caso de la fuente de las personas fallecidas, estamos utilizando las fuentes oficiales. En el caso de las viviendas, estamos utilizando como fuente la información de la Municipalidad de Viña del Mar. Muchas gracias. 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 La instrucción del presidente, y se la puedo transmitir a propósito de la pregunta que usted hace, es que las personas, ni la comuna, ni las familias, ni las personas van a estar solas. Todas las capacidades que tiene el Estado van a estar disponibles para controlar la emergencia, para colaborar con los damnificados, para paliar el daño en el sentido de la emergencia y posteriormente reconstruir sus condiciones de vida. Quiero recordar que aquí primero los damnificados tienen albergue. Después, una vez que se hace el catastro completo, el Ministerio de Interior, a través del concepto de emergencia, responde de manera rápida. Y normalmente esa respuesta rápida implica a veces viviendas de emergencia, a veces recursos económicos de emergencia para habilitar esas viviendas. Y el Ministerio de Vivienda opera en segunda línea, posteriormente, para reconstruir ya desde el punto de vista urbanístico los sectores. Por lo tanto, hay una respuesta inmediata que los albergues, hay una respuesta de emergencia que se hace a través del Ministerio de Interior y hay una respuesta más estructural que entrega el Ministerio de Vivienda y le puedo garantizar que todas esas respuestas están disponibles por instrucción del Presidente de la República para todos y cada una de las familias afectadas. Subsecretario, consultarle sobre los equipos que están trabajando en esta emergencia. ¿Existe la capacidad en el caso de que no se pudiera controlar hoy día este incendio? ¿Los focos que aún existen en el lugar? Sí. Quiero recordar que el país ha evolucionado. Tiene un Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres. Lo que funciona hoy día en la mañana es una mesa técnica. Es cierto que está el subsecretario del Interior para ayudar a coordinar el conjunto de las capacidades del Estado. Pero quienes determinan cómo se enfrenta el incendio son los organismos técnicos. Y aquí está el director del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres. Está el gerente de protección de incendios de CONAC, que son los organismos técnicos. Hay una evaluación técnica del incendio y en base a esa evaluación se disponen los medios. La pregunta que me corresponde hacer a mí en esa reunión. ¿Hay algún medio que falte para el control del incendio? Y yo le puedo decir que hoy día no hay ningún medio que falte para el control del incendio. Todos los medios que se requieren están disponibles. Obviamente están disponibles en el marco de una planificación técnica. Por eso es que el pronóstico, el pronóstico en las condiciones actuales, quiero volverlo a reiterar, es que se va a lograr el control del incendio durante el transcurso del día. Muchas gracias. ¿Hay algún tipo de restricción de los accesos, subsecretario? Bueno, esto es el subsecretario Monsalve entregando información oficial. Se entiende que quizás estas cifras van a ir subiendo en la cantidad de casas quemadas, por supuesto. No queremos que así sea, pero se entiende que la información es muy activa y están llegando los catastros también de las personas fallecidas. Hasta ahora él dice que solo puede confirmar una persona fallecida y 130 casas destruidas. Mientras vemos personal de bomberos, ¿no es cierto?, que sigue atacando el incendio. Vamos a, Monsi, también a ver algunas situaciones que nos da vergüenza tener que comunicarlas, pero hay que hacerlo, Monsi. Atención a todos los que quieran genuinamente colaborar y solidarizar, porque ya hay inescrupulosos que con cuentas falsas están pidiendo justamente donaciones. Aquí nos habla una cuenta, donación a la séptima compañía de bomberos de Viña del Mar. Solo el pueblo ayuda al pueblo, bomberos te necesita. Nos señalan que esta cuenta y el RUT, o la cuenta RUT que se da a continuación, no es una cuenta entonces acreditada para donaciones. Es súper importante hacer estas donaciones a través de los centros oficiales de acopio. Hasta el momento nadie está pidiendo dinero. Nadie está pidiendo dinero. Las personas hasta el momento se están pidiendo todo lo que son enseres, alimentos y en centros de acopio que están bien establecidos, porque aquí también el orden en la ayuda es fundamental para que pueda llegar a tiempo. Acá hay una cuenta corriente de Constanza Carrosa, una cuenta RUT de Constanza Carrosa. Entonces, hasta el momento es súper importante señalar eso. Hay que estar muy atento respecto a dónde se hace llegar la ayuda y qué tipo de ayuda, entonces, es la que se ha pedido en este momento. Hasta el momento, reitero... La gente que está haciendo cuentas falsas y todo, yo creo que tiene que actuar rápidamente. También la gente de investigaciones que tiene el cibercrimen para encontrarlo. Y esto tiene que tener penas graves. O sea, personas que en este minuto, a las 9 de la mañana, estén haciendo cuentas falsas, estén recibiendo cosas, dinero, ¿no es cierto? Entonces, después de lo que estamos viendo, de tanta gente afectada que lo necesita, de verdad que merece las penas del infierno. Así es que yo creo que no solamente denunciaron nosotros, sino que el cibercrimen tiene que estar trabajando en estas cuentas para descubrir quiénes son. Para descubrir quiénes son. Mientras tanto, reiteramos entonces a todos los que nos están viendo esta mañana, mucha atención con las cuentas falsas, mucha atención con los centros de acopio, que son centros de acopio oficiales, así también con los albergues. Es súper importante que en estos casos se actúe con orden y por eso se sigan las instrucciones, porque muchas veces también las personas solidariamente quieren subir hasta los cerros a ayudar a sacar los escombros. Sin embargo, este trabajo también, por seguridad de las mismas personas, tiene que darse de manera ordenada y bajo la instrucción de la autoridad. Estamos viendo en pantalla cuáles son los centros de acopio y también los horarios, ¿no? En este momento se encuentra abierta la Escuela República del Ecuador y a partir de las 9 ya está abierta también la Junta de Vecinos Forestal Bajo, Junta de Vecinos El Esfuerzo, Junta de Vecinos Santiago Ferrari, Escuela Oscar Marín y Agrupación Junta de Vecinos Forestal. Pero acá hay un tema muy importante que es cómo se entrega la ayuda. La verdad es que es mucho mejor tomarse unos minutos, calma, ordenar la ropa, ordenar la ropa, entregarla en perfectas condiciones, en lo posible, en bolsas distintas según el tamaño, si es para niños, si es para adultos, si es para mujer, si es para hombre. El año 2017, cuando hubo los incendios en Valparaíso, esto fue uno de los principales problemas. Me acuerdo haber estado reporteando en un albergue donde llegaba muchísima gente, pero también llegaban muchas cosas y muchas de ellas en pésimas condiciones, todo muy desordenado. Entonces aquí es importante el orden, las buenas condiciones de todo lo que se quiera entregar para que esto funcione más rápido. Si en la medida que todo esto sea en buen estado, en orden, va a llegar más rápido a los afectados, porque aquí también hay una situación de dignidad humana que todos tenemos que resguardar. La ayuda tiene que estar en buenas y excelentes condiciones. Por eso entonces tomarse un minutito de calma para ver cuál es finalmente la mejor forma de ayudar en este momento y las mejores condiciones en las que esto se puede hacer. Y reiteramos, vamos nosotros a estar ayudándolos para tratar de aclarar cuál es la información oficial, cuál es la información falsa. Y también vamos a ir con Esteban Tarbúzkovich, porque por un lado las personas damnificadas necesitan urgentemente y quieren comenzar a limpiar sus terrenos. Pero yo no sé si en este momento, Esteban, cuéntanos, está autorizada y recomendada o no la presencia de personas que suban hasta este sector en el cual tú te encuentras, Esteban. Montse, Julio, en el sector donde nosotros nos encontramos se llama Forestal Alto. Es un sector de difícil acceso porque queda literalmente en la loma, en lo más alto del cerro de Viña del Mar, justo enfrente del Sporting Club. Hasta acá han llegado, estamos viendo imágenes en vivo de nuestro camarón Afogardo Sánchez que está mostrando que llegó personal de bomberos, pero no puede ingresar más allá, hacia el interior, por así decirlo, de la población, porque quedaron muchos vehículos calcinados en la calle, otros vehículos que quedaron parados, que están obstruyendo el tránsito. De hecho, estamos viendo aquí también que viene llegando un carro de carabineros, pero tampoco puede acceder hacia otros sectores porque mucha la gente que ha llegado acá, muchos familiares de personas que lamentablemente perdieron la vida. Incluso justo en la casa de la esquina donde nosotros nos encontramos, hay una persona fallecida en el interior, confirmada por los mismos vecinos de acá del sector, una persona adulta mayor, pero sus familiares aún no llegan. Nosotros conversamos también con carabineros fuera de cámaras y nos informaban que efectivamente están haciendo todas las gestiones para poder contactar a los familiares y de otras personas que también han llegado hasta acá el lugar. Y, Monse, lo que tú preguntabas en un comienzo con respecto a las labores de poder de limpieza, los vecinos, de hecho, están... Yo conversaba con algunos de ellos, por ejemplo, don Patricio, que vive en la casa que está acá al lado nuestra. El insecto decía que partió ayer a eso de las 5 de la tarde, producto de la quebrada que está muy cerca de este sector donde hay tomas, comienza el fuego y producto del viento que cambia la dirección en un momento llega a este sector y las mismas brasas que van volando llegaron a los techos de algunas de las casas, de algunas de construcción ligera y, lamentablemente, encendieron y quedaron en las condiciones en las que estamos viendo. Ahora, mira, Monse, nos vamos a acercar aquí a uno de los vecinos. Buenos días. Nosotros conversábamos recién fuera de cámara. ¿Hace cuántos años que ustedes vivían acá en este? 40 años. ¿Hace 40? 40 años, sí. ¿Y a qué hora comenzó todo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los pilló? ¿En qué momento ocurrió esto? Mira, empezó allá arriba en Rona, como a un kilómetro y medio de aquí. Es la quebrada que está acá cerca. Claro. Y uno nunca se imagina que iba a pasar eso, pero ¿sabe por qué pasa, mi hijo? No es que uno se la dé desperto, pero uno, con lo de las experiencias, antes había quemado muchas veces, pero como ahora hicieron caza en las quebradas, olvídate. Eso en estas tomas. Claro, entonces eso, no, ni siquiera, igual son tomas de ojos. Entonces agarró todo el fuego, ¿me entiendes? Y esto va a ocurrir de nuevo, si siguen las casas así, un par de animados va a ocurrir lo mismo. ¿Y a ustedes les llegaron acá las brasas? ¿Fueron las mismas llamas? Yo cuando me arranqué, porque ya eran las brasas así de este puerto, iba a ver como una bonita, y qué sé yo, pase nuevo. Y yo me arranqué ya desesperado. Yo soy cristiano, le rogaba a Dios que no pasara nada, pero bueno, arrancamos y ahí quedamos. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Inostrosa. Gerardo. Eduardo Inostrosa. Don Eduardo, si me permite, por favor, poder acompañarlo. Usted nos dice que hace 40 años que vive acá en el sector de Forestal Alto y su casa, lamentablemente, ¿cómo ocurrió todo? Si nos puede contar. No, pues como te digo, después cuando yo me retiré de acá, estaban cayendo las brasas, qué sé yo, y ya no, me lo arrancamos, porque dijeron más encima a evacuar, evacuar, y estaban saliendo todos los otros. Entonces yo saqué mi autito y alcancé justo, cuando había más o menos por aquí una cuadra más abajo, ya se llenó esto. Puede ser que algunos vecinos no alcanzaron a, estarían con los coperes, qué sé yo. Yo quería preguntar, ¿cuántas personas vivían acá en su casa? Dos. ¿Y su señora? Sí. Pero usted tiene, de hecho, al frente vecinos que lamentablemente ya no están, perdieron la vida. Zamora. Ah, sí, por favor. Sí, tenemos dos vecinos que sería, en este caso, una abuelita de 87 años que no alcanzó a escapar, vivía solita, y tenemos otro vecino que es relativamente joven, 60 años, que entró adentro a mojarse y las brasas lo consumieron. ¿Estoy en cámara? Sí, estamos conversando, estamos en vivo contigo en la mañana y de hecho usted nos decía que quería, quería entregar un mensaje a Julio César. Sí, bueno, yo siempre, de alguna manera, veo algunas veces el matinal y quisiera enviarle un mensaje por intermedio de Chilevisión a las autoridades en este caso, a las autoridades que se hagan presente, que... ¿No ha llegado ninguna autoridad hasta el momento? Aparte de Carabineros que está acá hace muchas horas. No ha llegado ninguna autoridad, absolutamente nadie. Es increíble, muchachos, lo que nos comenta usted porque nosotros llegamos acá bastante temprano, los vecinos están con este problema desde ayer a las 5, 4, 5 de la tarde que comienza el incendio y hasta esta hora de hoy no ha llegado ninguna autoridad, ni siquiera municipal a conversar con ustedes que lo perdieron todo porque lamentablemente Julio Monse, amigo de contigo en la mañana, estas son cuadras completas que quedaron destruidas. Yo he estado... Sí, la verdad que nosotros salimos con lo opuesto y la verdad que es lamentable porque, a ver, cómo pudiera resumir yo esto, que son años de sacrificio de mis vecinos, gente adulta, trabajando, yendo todas las mañanas a su trabajo para tener una vivienda digna y que en cosas de segundos se destruye y no sé, la verdad, no sé si fue intencional, pero yo hago un llamado a todas esas personas que de alguna u otra manera tienen autoridad con toda esta gente que delinque, que se hagan presente, porque también tiene que ver todo un tema de burocracia. Por ejemplo, todas las casitas que estaban aledañas allá en la quebrada, la gente hace un esfuerzo junto a su plata y después cuando llega el momento de postular, de postular, la burocracia es tan grande que no se le abren las puertas. Entonces, ¿qué hace? Construye. Entonces, todo ese tema pasó acá porque eran a orilla puras casas de madera y obviamente mi casa tenía de cemento y madera, pero quedó destruida, mis recuerdos, todo. Obviamente, estamos agradecidos que estamos con vida, estamos con vida y todo, pero aquí hago un llamado, un llamado urgente a las autoridades para que hagan un orden porque son más de 400 casas que hagan un orden para que todo esto pueda ser de alguna manera con un buen conducto porque aquí de todas maneras de repente ¿para qué estamos con cosas? Hay gente que de alguna manera se va a aprovechar, entonces necesitamos que alguien se haga presente a una autoridad con un orden, necesitamos mucha ayuda porque... Monse Julio, ahí escuchábamos las palabras de la vecina que bastante sentía y que también dejan la evidencia y hace una denuncia de que muchas veces la burocracia no permite que los mismos vecinos saquen permiso, consigan una vivienda para poder habitar y lamentablemente quedan en estas tomas irregulares. Monse, te escucho. A ver, es que lo que pasa en la quinta región en Viña del Mar están las tomas más grandes de Chile, es el sector con más campamentos en nuestro país y esto se ha venido acumulando y ocurriendo durante décadas y efectivamente aquí ha habido una incapacidad del Estado para dar respuesta a eso porque muchas de esas tomas son personas que necesitan vivienda que están esperando durante años una vivienda social pero que en rigor ahí no debieran existir justamente lo que decía el otro caballero por peligro no debiera construirse en las quebradas, no debiera construirse ahí pero también finalmente la autoridad durante mucho tiempo ha dejado que esto ocurra no ha podido dar respuesta a esto y esta puede ser una de las causas importantes del incendio hoy día lo que sí hay que tener y yo quería decirte cierta calma hoy día lo más importante a horas a solo un par de horas que ya se logró en muchos sectores no en todos apagar el fuego en las casas en este minuto lo más importante es que se puedan puedan llegar a los cerros los vehículos de emergencia ahí hay que priorizar tiene que llegar bomberos y tiene que llegar carabineros luego detrás de eso tiene que llegar la municipalidad a realizar el catastro para luego hacer un plan de reconstrucción pero en este momento tenemos que entender que la emergencia requiere de los equipos de emergencia y actuar en ese sentido con prioridades solamente quería hacer ese apunte entonces para que rememos todos para el mismo lado yo no sé Esteban te preguntaba muchas veces en otras ocasiones anteriores no dejan subir a personas al cerro porque justamente no se pueden mover los vehículos de emergencia entonces aquí yo no sé si está efectivamente restringiéndose o no el ascenso de personas al cerro para que de verdad puedan circular bomberos puedan circular carabineros Esteban Monse de hecho las distintas entradas hacia Viña del Mar viniendo por ejemplo por la ruta 68 tomando Agua Santa están cortadas no se puede ingresar al sector de Nueva Aurora no se puede ingresar al sector de Forestal que son los sectores donde está la toma Felipe Camiloaga por ejemplo que son los sectores que están al comienzo al inicio de Viña del Mar cuando uno viene desde la región metropolitana los accesos a estos sectores ya dentro de la ciudad cuando los desvía carabineros si están permitidos si están llegando pero se ha hecho bastante difícil para bomberos incluso le vamos a pedir aquí a nuestro camarógrafo Eduardo Sánchez si se puede girar para este sector les vamos a mostrar por ejemplo que justo aquí en la esquina hay un carro de bomberos de hecho se reactivó parte de un incendio que muchachos lo estamos viendo en vivo en una casa de esquina que comenzó a las llamas recientemente bomberos están intentando poder combatir el fuego pero se la ha hecho bastante difícil porque las calles los vecinos han ido sacando los escombros que quedan de las casas y han taponeado lamentablemente algunas de las calles no permitiendo el acceso directo de bomberos muchachos miren nos vamos a acercar acá a la casa de Don Patricio nosotros conversábamos recién con él Don Patricio buenos días usted lo estamos viendo y nos estaba contando que están removiendo lamentablemente los escombros de su casa si que está arrendando la otra casa es la que nosotros estamos ¿cuántos años que usted vivía acá? oh tengo 62 61 años ¿y de qué manera a usted lo sorprende esto? ¿en qué momento ocurre? ¿a qué hora comienza este incendio? no tiene que ser como las 6 y media bueno el incendio lo que yo estaba viendo porque como te contaba antes yo venía en la micro manejando y yo iba a la casa de ellos que era la que estaba más perinando y al final salí peor yo pues allí me jugaba la jugada mismo de hecho usted nos mostraba que esta era una vivienda de dos pisos de los cuales el segundo piso ya no literalmente no existe toda la parte de abajo es sólida muéntenos su casa ¿cómo era acá su casa? ya esta es la parte de aquí que se llama como tú como tú ves todo esto es sólido y arriba tenía el segundo piso completo acá construcción de cemento esto es material firme claro esto es ladrillo del antiguo allá tú ves hay losas es una losa de 10 callos que supuestamente era para tirar un segundo piso y que yo aquí tenía un gran segundo piso completo que no tenía arrendado ahí habían cuatro piezas sale estatus y más baño y cocina y línea abajo más la chimenea que ya se ve el tubo grande que está allá con el pal invierno oiga don patricio a nosotros nos sorprende la fortaleza que tiene usted porque desde el día de ayer a las 6 de la tarde su casa lamentablemente la perdió toda y todos los vecinos de esta calle de este sector es desgarrador la imagen porque está toda la cuadra destruida o sea quemada por completo existe la manzana completa hasta la esquina habemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez como doce como quince como quince somos los que vamos en esta cuadra de la manzana completa eso fue todo yo venía para mi yema a ver el tema de la casa de ella y al final salí traspabelado sucio de Dios espérate un poquito déjame pasar en la llave no están puestos ahí escuchamos a don patricio lo que pasa que hay algunos familiares que le están pidiendo también ayuda porque están literalmente sacando todos los escombros que quedaron al interior de la casa hacia el exterior y le llama la atención que incluso esto partió ayer a las seis de la tarde y todavía parte de su casa está humeando la parte de la cocina que estaba ahí a este lado si hay que ser cuidadoso mira ahí está todavía y el vecino al lado también en la escala telecomica que tenía no quedó nada oye don patricio y llegó bomberos en algún momento a combatir las llamas o fueron ustedes mismos como vecinos que se organizaron porque usted nos decía son doce las casas que lamentablemente quedaron completamente destruidas en este sector ¿cómo lo hicieron para combatir? ¿llegó bomberos? ¿fueron ustedes mismos? no, estuve a ir a bomberos y no se podía estar aquí ya y yo cuando llegué hasta el portón y abrí y no, no me echaron para abajo partí a tiro en cuatro segundos y después ya yo cuando llegué aquí no estaba prendida la casa ya cuando después llegué al tranque abajo ya me acomodé para quedarme por ahí y ahí después yo llegué para el 8 y ahí vi recién que la casa ya se prendió porque por el Amazon de la casa ya se prendió porque la única casa sola es Pontequina con segundo piso muchachos les aviso yo no los estoy escuchando se me cortó el retorno si me pueden llamar de vuelta podemos continuar con el móvil chiquillos así es pero lo importante es que la gente uno la ve entera fíjate que si hay algo que me ha sorprendido durante toda esta hora y media casi de transmisión que llevamos es la fortaleza de las personas y la dignidad creo que la fortaleza y la dignidad de las personas ¿no? nadie aquí ha estado en cámara para pedir cosas todos quieren pararse esto que es la ayuda que se necesita pero empezar de nuevo tienen la fuerza la esperanza la expectativa y la gente se está reuniendo con sus familiares con sus círculos de amigos con su red de apoyo y está trabajando aquí estamos viendo gente trabajando impresionante ahora de perderlo todo está la gente trabajando está la gente tratando de limpiar seguramente con la intención ¿no es cierto? ya de de volver a pararse ¿no? es importante aquí porque es peligroso también digamos humear a algunos sectores ¿no es cierto? que preste apoyo personal especializado ¿no? también se espera que llegue personal especializado uno entiende que las autoridades no pueden llegar a todos los focos y a todos los lugares donde está hoy día la catástrofe ¿no? son distintos lugares distintos sectores distintas partes ¿no? pero claro también le gustaría que la municipalidad ojalá se desplegara con distintas personas la gente que trabaja para ir ya tomando nota para ir por último acotando las cosas para que la gente se sienta apoyada importante sentirse apoyada ¿no? no es necesario que esté la alcaldesa en todos los lugares al mismo tiempo no va a poder tiene que dirigir también esto pero que las autoridades se reúnan que busquen gente que llegue gente que llegue gente especializada yo no sé si podemos yo creo que estamos buscando algunos especialistas porque no es a veces recomendable que los mismos dueños de casa la gente que perdió empiece rápidamente a remover yo tengo harto la experiencia y el recuerdo vivo de lo que fue el fue el incendio del 2017 en Valparaíso haber estado ahí ¿no? y claro en este caso el tema de la remoción de escombros también es súper delicado claro es súper delicado porque vemos ahí en las imágenes de Estiepan que hay una casa que todavía tiene el fuego activo también muchas veces cuando se remueven los escombros se puede reactivar el fuego entonces ¿cómo hay que hacerlo? ¿cuándo hay que hacerlo? es importante quizás ahí también recibir instrucciones ¿no? dice y también hay un tema que lo reitero es súper importante también esto hacerlo con orden de modo de no impedir que lleguen los vehículos de emergencia yo me acuerdo del año 2017 que se vieron escenas muy complejas porque no podía no podía subir bomberos porque había mucha gente que legítimamente y con el mejor espíritu del mundo empezó a subir a los cerros a remover escombros para ayudar pero eso tiene que realizarse también coordinadamente para que de verdad ese trabajo no perjudique por ejemplo todavía las labores que se necesitan para apagar el fuego si el fuego todavía está vivo en muchas partes veíamos recién en las imágenes de la Pauli Padilla que hay una quebrada donde se veían las lenguas de fuego no solamente el humo no es cierto entonces bueno ahí hay que ver cómo se va haciendo esto de a poco seguimos con Estiepan Estiepan en este momento entonces hay mucha gente en la remoción de escombros de sus casas pero también veíamos también veíamos una imagen donde se había reavivado el fuego a unos metros de donde estás tú así es Monse de hecho mira para que te puedas hacer una idea a la espalda nuestra detrás de nosotros detrás de esta casa que está completamente destruida aproximadamente a un kilómetro más o menos está la quebrada donde comenzó el fuego las brasas nos comentaban los vecinos a eso de las 5 de la tarde llegaron acá a los techos de alguna de las casas algunas de construcción ligera y lamentablemente comenzaron a encender si usted se fijas a la esquina hacia la derecha donde nos encontramos nosotros fue la casa donde hace pocos minutos se había reactivado el fuego bomberos tuvo que venir a atacar vemos que todavía está humeando y los vecinos de hecho piden o ruegan porque no comience a correr viento porque al momento de que empieza a correr el viento se pueden empezar a reactivar lamentablemente las llamas porque como nosotros conversamos recién con Don Patricio aquí en su casa que lamentablemente la perdió por completa está todavía humeando en el interior entonces con el viento se podría fácilmente reactivar las llamas y Don Patricio nos decía también que como vecinos hicieron un catastro de las cantidades de casas y son en total 12 casas que están completamente quemadas calcinadas en esta calle lo estamos viendo aquí en imágenes de Eduardo Sánchez ustedes se fijan esta personal de bomberos justamente fuera de la casa donde lamentablemente una persona adulta mayor perdió la vida y a pocos metros también donde nos encontramos nosotros existe otra persona que lamentablemente también falleció también llegó hasta este sector personal de carabineros un reten móvil que lo estamos viendo aquí en imágenes que les comentábamos hace pocos minutos que fue bastante difícil poder ingresar a este sector producto de que muchos de los vecinos lo estamos viendo aquí también en imágenes en medio de la calle los escombros que lamentablemente quemaron se quemaron por producto del incendio en sus casas las sacaron hacia el exterior no permitiendo el libre paso de los carros policiales o de bomberos en este lugar lo que pasa es que hay muchos autos quemados entonces que se hace imposible no hay una negligencia ni un abandono hay autos quemados que no se pueden mover rápidamente hay que ponerse de acuerdo si entre una grúa como se sacan esos autos para limpiar una pasada para los vehículos de emergencia y los autos quemados están con estanque con benzina ahí se ven entonces claro aquí hay que utilizar una estrategia para que lleguen primero vehículos que limpien estos autos que los trasladen los metan en camiones los escombros de estos autos lo que queda de estos autos y hagan un espacio para que quede una especie de calle para los vehículos de emergencia que se pueden ocupar en cualquier minuto que podrían necesitarse en cualquier minuto que están más arriba bueno esto es un clásico de los cerros además es que ese problema el acceso en los cerros de Valparaíso y de Viña son tan vulnerables también y tan difícil muchas veces trabajar ahí porque las calles son angostitas entonces que lleguen vehículos más pesados vehículos con mayor capacidad es súper complejo imagínense que en Valparaíso hay sectores en que uno puede llegar solo a pie entonces claro ahí por eso es tan complejo todo lo que ocurre en esta zona y por eso es tan vulnerable ante los incendios forestales solo una pregunta Estipan ¿hay agua en el lugar? no hay electricidad según lo que hemos sabido hay dificultad con la señal pero agua suministro de agua ¿hay en el lugar? no no está cortado el agua y la luz por el momento Monse ¿y habían grifos? por lo menos en todo el sector de Forestal Alto ¿y había en grifos? ¿estaba en ese sentido urbanizada correctamente esta zona de Forestal Alto? no 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 porque lamentablemente Monse según los costados los vecinos este sector de Forestal Alto comenzó hace más de 50 años como una toma literalmente como también han comenzado muchos de los sectores también en Viña del Mar recordemos que la región la quinta región la región de Viña del Mar es la región con más tomas ilegales a lo largo de todo Chile y históricamente este sector de Forestal Alto comenzó como toma luego se pudieron regularizar los vecinos regularizar sus casas sus terrenos pero lamentablemente no está correctamente urbanizado con respecto a grifos no hay grifos acá en este sector de Monse claro es que también hay toda una costumbre hay una tradición de autoconstrucción van creciendo las poblaciones creciendo las poblaciones después gente incluso va vendiendo su sitio deben tener son todos propietarios hoy día tienen títulos de propiedad de propiedad pero vienen de esta tradición y vienen de esta situación histórica en nuestro país que es la falta de vivienda hay alcantarillado pero quizás no con todas las condiciones de una urbanización como se debe hacer ya llegó tienen agua tienen electricidad pero no grifos por eso es tan importante Monse encontrar las razones de este incendio y por qué este año sí tomó hacia las casas y otros años no lo había hecho entonces qué cambió qué se modificó no puede haber la respuesta no es que el clima que el tiempo que el viento porque algo pasó que es diferente serán estas casas que se construyeron en las laderas serán casas que se construyeron en la quebrada y que sirven como combustible para que vayan los fuegos hacia estas poblaciones hacia estos cerros pero hay que hacerlo antes de volver a construir el mismo o sea hay que ser maduros racionales entonces la gente que perdió todo y dice quiero construir quiero reconstruir claro pero pero paremos un poco cómo evitamos que en dos años más esto no vuelva a ocurrir entonces hay que hay que tomar esto con tranquilidad es difícil pero hay que poner un poquito ahí de calma para poder saber de verdad por qué ocurre todo esto vamos a a ir a con Paulina Paulina está tengo entendido no amanecer te vi en la calle Navarrete Paulina en algún momento ¿no? Sí así es Julito nosotros todavía estamos en el sector alto de Viña del Mar precisamente ahora estamos al interior de una vivienda una ex vivienda ya de la madre de Felipe estamos con Felipe cuéntanos un poco acá la situación porque nos decías que la casa que quedó ya totalmente destruida tu mamá se fue y supo esta noticia ¿cómo fue? Sí mire lo que pasa es que nosotros no enteramos por una alerta del teléfono estaba mi hermano menor acá y como usted dijo mi mamá justo se había ido a Salamanca así que la reacción fue muy lenta y al momento de llegar acá nos prohibieron el paso a bajar a buscar los vehículos no nos dejaron hacer nada o sea fue imposible contener las llamas porque tú nos contabas que esto partió a las seis y media de la tarde sí a las seis y media de hecho nuestra preocupación era venir a buscar a nuestro hermano que estaba acá abajo y la baja como es tan pronunciada no nos dejaron bajar la gente estaba atochada los camiones bomba tapaban el camino no súper mal distribuido no había agua en los grifos cuando llegaron eso nos comentaba que es súper importante acá en el sector de Navarrete nos contabas tú que no había agua en los grifos y los bomberos tuvieron que acudir a las casas para poder sacar agua sí sí tuvieron que acudir a las casas de hecho las manganas estaban todas estiradas los mismos vecinos ayudando pero no había agua así que eso igual entorpeció rápido para poder pagar el fuego así que pero ya cuando llegaron acá no había nada que hacer ¿no? no, nada nada de hecho no nos dejaron ingresar hasta hoy día a las seis y media de la mañana que controlaron un poquito el fuego y ahí pudimos ver que ya no quedaba nada y esta casa era de dos pisos tú lo comentabas Felipe ¿no? sí esta casa era de dos pisos y tenía balcón tenía harto en realidad sí oye eso es importante también lo que tú preguntas Monse porque estamos precisamente a un costado de la quebrada donde también se encuentra Nueva Esperanza y va bajando acá todas las poblaciones que siguen esto también fue la columna principal donde se generó mucho incendio ¿no? sí sí de hecho arriba en la empresa Rona fue el detonante de ahí empezó y tomó pero la quebrada rapidísimo porque acá tenemos harto árboles nativos de hecho era una reserva es un pulmón de viña en realidad que se quemó todo mira vamos a tratar de le voy a pedir a Carlos a ver si Felipe también nos puede acompañar para que podamos también mostrar la pendiente de acá de esta quebrada para que ustedes puedan estar dispuestas a estar al lado de nosotros abajo también hay un traje también hay calle donde también hay casas a ver si Carlitos me puede ayudar cuidado ahí de hecho en la mañana tratamos de bajar de hecho con la van pero fue cortado así que obviamente no pudimos bajar pero para que ustedes entiendan un poco que esta quebrada también vemos de hecho acá los árboles están totalmente quemados sí de hecho acá todo esto era verde 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 de hecho no quedó nada hasta todo el cerro en realidad así que nada agradecer a Dios que están todos bien y los materiales se recuperan nosotros vamos a tratar de mantenernos acá para que obviamente no se nos vaya la señal pero desde acá podemos ver también hay casas que se ven acá y ya paulia acércate un poquito más a la calle acércate un poquito más a la calle si nos vamos a acercar un poquito a la calle para que no se nos vaya la señal que les comentaba hace un rato los cizaguetes de viento y de las llamas porque hay sectores donde se queman las casas y sin embargo la casa está inmediatamente al lado no le pasa nada entonces son finalmente columnas que se quemaron que van en zigzag y que obviamente producto del viento de cómo va cambiando la dirección del viento hace que se propague y que sea bastante difícil de predecir hacia dónde se va a dirigir el fuego acá de hecho acá como estamos en quebrada como usted dice el viento de repente iba a la derecha a la izquierda y eso a los bomberos le costó demasiado controlar el fuego y eso mismo igual a privada el fuego que ya estaban apagando así que costó demasiado Julito tú querías hacer una consulta no esa es la calle Navarrete ¿no? la que da la calle Navarrete la calle Navarrete sí exactamente estamos al lado del pasaje sí sí mira acá te podemos mostrar de hecho vamos a tratar de salir un poco tú sabes que ayer a eso de un cuarto para las 10 yo estaba en el aeropuerto de Concepción a las 9 y media y ya habían partido los premios en la junta y por esas cosas del destino mi celular lo tienen no sé demasiadas personas y me escribió un niño de la calle Navarrete que porque ellos iban a ver con su familia los premios en la junta que eran en streaming en directo y me puso de Tío Julio tuvimos que desalojar la casa nos vinieron de los abuelos me mandó una foto y un video del lugar entonces era estremecedor la columna lo que se vivía en ese momento es que ya lo estaban eran las últimas personas que quedaban porque muchos estaban mojando sus casas estaban mojando el terreno y estaban saliendo del lugar sacaban videos mandaban fotos y de verdad que la situación era de una de una tensión de una wow era increíble ver las imágenes ¿no es cierto? de toda una columna de humo no se veía nada nada y de repente salía gente del humo porque no se quería ir no se quería ir del lugar y él sus papás estaban mojando bueno la verdad es que ha sido tremendo lo que pasó ayer esto a las 6 7 de la tarde tomó fuerza fuerza y ya a las 8 no estaban todos fuera del lugar ahí está estamos viendo Eduardo Sáenz me decía que claro bueno ayer hizo calor en la zona también los vientos fueron muy fuertes hasta 80 kilómetros por hora se registró en la armada vientos en la zona en la zona de los cerros entonces esto fue claro confluyeron todos esos factores que nosotros conocemos y que hacen y que provocan este tipo de calamidades ¿no? y justamente la geografía los vientos el calor y es por eso hay que estar súper atentos también a lo que ocurre en la tarde donde también se pronostican vientos bastante fuertes para el día de hoy por eso estamos en horas súper claves en horas donde es importante actuar pero hacerlo con cautela estamos en pantalla también comunicándoles a todos ustedes cuáles son los centros de acopio cuáles son los tipos de alimento y cómo deben ser entregados los alimentos alimentos no perecibles pero recordemos que hoy día hay un montón de alimentos que son importantes como la leche por ejemplo que se pueden entregar ¿no? ¿cierto? estamos ahí en los centros de acopio de la quinta región por cierto ya en nuestra capital se han habilitado por iniciativa de algunos municipios algunos centros de acopio porque obviamente que uno en primer impulso es querer ayudar también les vamos a estar informando de estos centros en Santiago en otros lugares del país pero los que teníamos en pantalla son los centros de acopio de la quinta región para que no ocurra también lo que ocurrió en el 2017 donde la gente iba a los albergues a entregar cosas y ahí se produjo se produjo mucho mucho caos entonces en este minuto se ha separado lo que es el albergue de lo que es el centro de acopio y recordar reiterar lo que acaba de informar el subsecretario del interior son cinco los albergues que están habilitados en la región de Valparaíso Viña de estos cinco reúnen una capacidad para 500 personas y según la información que dio el subsecretario son sólo 73 73 las personas que están en el albergue en este momento por lo tanto todavía hay muchas posibilidades de acoger a las personas que así lo requieran obviamente que las personas que tienen familiares o amigos han privilegiado ir hasta los lugares de su red de apoyo pero también aquellas personas que no tienen donde ir están habilitados estos albergues se los comunicamos acá en pantalla el colegio Guillermo Rivera el colegio República de Colombia el colegio Benjamín Vicuña Maquena y el Hotel O'Higgins son entonces uno, dos, tres, cuatro los albergues habilitados que estamos informando aquí en pantalla y todos ellos aún están con capacidad para recibir personas que así lo requieran ahí está es muy importante que entreguemos alguna dirección donde la gente pueda ayudar en Santiago hay mucha gente que nos está preguntando acá dónde va a haber un centro de acopio dónde tengo entendido que en Puente Alto hay alguno que ya es municipal en Puente Alto en un gimnasio ahí está centro de acopio Puente Alto Ayuda Viña del Mar ahí está cómo ayudar ahí están los antecedentes los datos hoy día y mañana se va a trabajar recibiendo cosas es un gimnasio municipal ahí está Irene Velásquez en Puente Alto en Balmacea ahí está Puente Alto Ayuda Viña del Mar también tengo entendido que la comuna de Las Condes ya abrió Las Condes Ayuda Viña del Mar centro de acopio estadio municipal Paul Harris precisamente en esa avenida Mira que importante lo que se pide así que podemos sacar el GC en pantalla porque se pide agua embotellada el agua es fundamental porque no solo para las personas damnificadas sino que también para bomberos que están trabajando bebidas isotónicas también para las personas que están trabajando alimentos no perecibles alimentos también para mascotas productos de higiene personal frazadas juguetes para niños obviamente pañales para niños y para adultos recordemos también lo que hemos visto a través de las imágenes de las entrevistas que han hecho nuestros compañeros muchos adultos mayores viven en lugar también personas con algunos problemas de salud entonces por eso todo lo que se requiera en cuanto a esto que se está pidiendo de la manera más ordenada posible y siempre en buen estado alimentos con fecha de vigencia al día Villa Alemana el municipio informa estimados vecinos y vecinas estamos recibiendo aportes que serán entregados a las personas afectadas por el incendio ropa nueva por motivos sanitarios cajas de leche pañales todas las tallas y edades alimentos no perecibles agua embotellada barras energéticas el centro de acopio será el edificio consistorial hoy viernes 23 de diciembre desde las 9 de la mañana entonces esto en el municipio de Villa Alemana súper importante también se está pidiendo y me parece a mí súper bien se está pidiendo ropa nueva yo creo que ahí también o ropa en excelente estado es súper importante que la ayuda que se hace sea de la manera más digna posible dar en la medida que se pueda pero siempre que esté en buenas condiciones creo que es muy importante el 2017 se vivió una experiencia muy triste ¿no? la gente entregando donando cosas que no servían inservibles rotas viejas usadas también hay que meter un poco de dignidad esto ¿no? mucha empatía la verdad es que tenemos que donar las cosas que nos sirvan cosas buenas cosas que la gente se pueda poner que esté en buenas condiciones eso es lo más importante ¿no es cierto? y ojalá que hagamos bolsitas distintas para ropa de niño ropa de adulto ¿no es cierto? ropa interior etcétera tratar de ir ayudando y colaborando para que después esta ropa se pueda distribuir esta ropa que tiene que ser buena si usted regala ropa ropa buena son las 9.42 minutos volvemos con Esteban vamos a la pausa comercial y volvemos de inmediato vamos de inmediato y nos vamos de regreso entonces hasta el sector alto de Viña del Mar donde Esteban Tarbuscovich está en forestal alto ¿no? donde ya se ve bastante gente Esteban que está acudiendo hasta las casas a intentar remover escombros también veíamos hace minutos atrás en tu anterior despacho que todavía habían algunos focos de fuego ¿no? focos de incendio que estaban activos cuéntanos Esteban ¿qué está pasando? así es muchachos de hecho nosotros nos vamos a mover dentro de poquitos segundos a otro sector nosotros estamos acá en una calle del sector de forestal alto donde 12 casas quedaron destruidas pero los mismos vecinos nos hicieron el llamado y aquí con Eduardo Sánchez vamos a hacer el recorrido ahora en este momento para poder mostrarles este otro sector donde nosotros les comentábamos que está la quebrada donde comenzó el incendio el fuego el día de ayer y lamentablemente se cumplió lo que los vecinos nos decían que ojalá nunca pasara que comenzó a correr viento y se reactivó parte del incendio de las llamas estamos aquí con Eduardo miren si se fijan aquí está gran parte de los escombros que han podido sacar los vecinos de las casas que lamentablemente quedaron destruidas en este sector del costado izquierdo está lleno de lo que pudieron rescatar básicamente desde sus casas y si se fijan acá al fondo miren arriba en el cielo se ve que está el helicóptero de la CONAF combatiendo las llamas en este momento nos estamos acercando al sector de la quebrada y estamos viendo que acaba de liberar el agua y están bomberos también en este sector donde lamentablemente las casas estaban más próximas a esta quebrada y lamentablemente quedaron completamente destruidas estamos viendo aquí imágenes en vivo de los vecinos que están sacando parte de los escombros de lo que quedó de sus casas lamentablemente los vecinos quedaron literalmente con lo opuesto conversábamos en los despachos anteriores con ellos que lamentablemente perdieron todo nos vamos a seguir acercando muchachos mira Monse Julio vamos llegando acá a este sector de Forestar Alto donde precisamente está la llamada quebrada donde estaban las tomas que tanto nos comentaban los vecinos y se fijan está completamente quemado quedan algunas palmas que se ven y estamos viendo que en este momento está el helicóptero de la CONAF haciendo el combate al fuego porque lamentablemente muchachos comenzó a correr viento por así decirlo en este sector de Forestar Alto y se reactivaron de cierta forma las llamas en este sector que lamentablemente está muy cerca de esta población de Forestar Alto donde están estas viviendas que lamentablemente quedaron completamente destruidas de hecho está acá personal de bomberos apagando lo que queda de esta llama para poder evitar que nuevamente productos de este viento puedan reactivarse y seguir quemando las casas que afortunadamente no resultaron con mayores daños casas de construcción más sólidas acá de este sector pero bueno bomberos están acá combatiendo la llama muchachos tenemos una noticia respecto a lo que es el material y los centros de acopio en este minuto al menos en los centros de acopio de viña del mar oficiales ¿no es cierto? los que hemos estado informando en pantalla no se está recibiendo ropa información de este instante porque se está priorizando se está priorizando agua bebidas isotónicas y alimentación para los almuerzos del día de hoy entonces en este momento porque claro es una emergencia se van priorizando entonces las cosas según la información que tenemos estamos chequeándola pero en este minuto se está priorizando alimentación y bebida para esos centros de acopio estamos viendo imágenes en directo como está trabajando este helicóptero también todavía no es cierto hay lugares el subsecretario habló de tres focos activos que tenían estos incendios por el momento esos focos eran forestales pero igual estos helicópteros lo hemos visto trabajar hace mucho rato no es cierto tirando agua a las quebradas ¿no? enfriando el sector enfriando el sector y para que no se vuelva a encender cerca de las casas nuevamente hay la vegetación de la quebrada por eso están trabajando estos intensamente estos helicópteros hemos visto desde muy temprano ¿no es cierto? llevando agua y lanzando agua hacia las quebradas precisamente para enfriar la vegetación precisamente para evitar que haya un nuevo foco como decía Esteban en cualquier minuto hay viento por lo tanto es necesario mantener ese lugar frío y libre ¿no es cierto? de cenizas que puedan en cualquier minuto reactivar otro foco de incendio así que ahí están trabajando los helicópteros y también bomberos por eso usted ve que pasan los helicópteros continuamente y pasan precisamente lanzando agua a la quebrada ¿no? a toda la vegetación que hay en ese sector Esteban Exactamente de hecho Julio le vamos a pedir a Eduardo Sánchez que pueda mostrar justo el helicóptero que está volando sobrevolando esta parte de la quebrada esta precisamente donde estamos viendo ahora donde está el helicóptero es donde comenzó el incendio recién conversábamos con Marcela una vecina de esta casa precisamente que quedó completamente destruida que nos decía que a eso de las 4 o 5 de la tarde empezó a sentir olor a humo se asomó por la ventana y vio que en el sector de las tomas en lo alto que se ve allá en el sector más hacia la derecha del cerro comenzó a humear muy cercano a estas casas de construcción ligera y rápidamente nos decía que en menos de una hora comenzó a correr a crecer el fuego lo que se trasladó por toda esta quebrada de este cerro llegando precisamente hasta esta casa Marcela disculpa que te moleste tú nos comentabas recién que tú vives hace 32 años en esta casa y cómo comenzó este incendio en qué sector precisamente y cómo que tan rápido llegó acá mire nosotros estuvimos viendo el incendio desde la tarde en las dependencias de la rona veíamos solamente humo ni siquiera llama pero cuando todo esto comenzó empezó el viento y no nos dio tregua en cosa de segundo tuvimos que sacar nuestras cosas nuestros animales y escapar con los puestos solamente eso gracias a dios en mi familia no hay ninguna pérdida de vidas que lamentar heridos sé que hay algunos vecinos que están afectados fallecidos y lo que yo hago un llamado a la gente que si nos viene a ayudar que por favor nos cooperen con palas mire hace la mañana estuvimos hablando sobre los camiones de la municipalidad para el retiro de escombros que no habían llegado y ahora tengo entendido que es porque no pueden subir porque las calles están colapsadas de autos y de escombros también en la calle hago un llamado también a la gente que nos viene a ayudar que dejen sus vehículos estacionados en el lugar más lejano posible y tratar de venir a la calle exactamente porque los camiones de emergencia exactamente lo que más necesitamos son manos de hecho muchachos que importante lo que dice Marcela la vecina porque nosotros les relatábamos en los despachos anteriores que bomberos personal de bomberos ha sido bastante difícil poder acceder a ciertos lugares uno porque los mismos vecinos que lamentablemente perdieron sus casas sacan los escombros y los dejan en la calle y no pueden pasar los carros o hay gente familiares que han llegado a visitarlos a acompañarlos a ayudar que dejan los vehículos mal estacionados y carabineros ni bomberos han podido acceder a ciertos lugares y el llamado que nos hacía Marcela que importante palas y también guantes porque las cosas están calientes la gente está intentando salvar lo que puede apagar lo que queda también de las brasas exactamente esperamos que todo esto podamos hacerlo antes de que no empiece el viento porque si se fija ya comenzó de hecho es bastante preocupante la situación estamos temiendo que esto vuelva a encender porque hay bastantes focos activos de hecho si la cámara muestra ya todo partió ahí y eso fue el viento que nos llegó de hecho Marcela muchacho mira estamos viendo en este momento las imágenes de Eduardo Sánchez cuando partimos este despacho hace poquitos minutos le mostrábamos que el helicóptero estaba de la CONAF estaba intentando combatir el humo las llamas de las brasas que todavía quedan en esta quebrada cuando partimos del despacho el humo que está justo al frente de nosotros no estaba no estaba estaba en otro sector y vemos que ahora lamentablemente producto del viento que comenzó a correr en este sector que nos relataba recién Marcela se empezaron a reactivar lamentablemente estas brasas estas llamas muy cercano al sector de las tomas que nos comentaban los vecinos y muy cercano también a otros sectores residenciales que están correctamente urbanizados que están muy cerca de este sector muchachos si bueno es impresionante entonces como vemos ahí hay mucha actividad de helicópteros a las 11 de la mañana según informaban las autoridades también van a llegar algunos helicópteros con mayor capacidad aún entonces de litros de agua pero tal como dices tú este pan ha sido incesante entonces el transitar el volar de helicópteros para ir abordando los distintos focos los distintos focos porque tal como dices tú el fuego es muy impredecible es cosa que salta una pavesa y se enciende en un lado que ya se pensó que estaba apagado ¿no? ahí vemos también que bomberos se está trabajando con mangueras desde tierra porque lo que hace la estrategia siempre el agua que se arroja desde el aire es para bajar temperatura y luego para ir a los focos es que se tiene que llegar por tierra ¿no es cierto? porque es la manguera donde son más direccionales pero para lograr bajar la intensidad bajar la temperatura es fundamental lo que se haga primero con el aire y es por eso también que es súper importante la llegada de helicópteros con mayor también capacidad a esta zona en una hora más según lo que informaba el subsecretario del interior pero tengo la impresión quizás soy optimista pero que hoy día Chile está mejor preparado de lo que estaba el año 2017 en cuanto a capacidad para enfrentar estos incendios acuérdense lo precaria que fue la situación en ese minuto habían muy pocos helicópteros disponibles ahí tuvieron que llegar también muchas veces las empresas forestales con su ojalá que de verdad haya una capacidad hoy día tanto técnica como humana que implique que a eso de las 5 de la tarde esta situación como estamos viéndose así y no se incremente entonces el fuego da las condiciones meteorológicas que se pronostican por lo menos hemos visto Esteban que pasan muchos helicópteros o sea hemos visto en este rato en pantalla como pasan los helicópteros uno se imagina que son varios pero lo hacen rápidamente y van lanzando agua precisamente para ir enfriando toda esta zona es impresionante la capacidad y la cantidad de helicópteros y aviones que hay la gente no tiene por qué saberlo pero yo soy viña marino he vivido prácticamente toda mi vida aquí en Viña del Mar de hecho mi casa estaba bastante cerca de donde comenzó el incendio también y en años anteriores todos los veranos comienzan los incendios forestales en Viña del Mar o sea es algo histórico en distintos sectores de la quinta región pero nunca de los años de los 34 años que tengo había visto tal capacidad o tal despliegue de cantidad de helicópteros combatiendo al mismo tiempo siempre se veía un helicóptero o un avión que pasaba cada cierto rato en años anteriores pero hoy día de hecho Según lo anunció la CONAF la semana pasada hicieron un convenio un contrato con otros helicópteros aparte de los que ellos poseen para poder reforzar y combatir por eso también que estamos viendo en este momento hay tres helicópteros de hecho sobrevolando este sector y un sector bastante cercano donde están lanzando agua no podría decir la cifra exacta de la cantidad de aviones o helicópteros que están en este momento operando en este sector pero son bastantes porque mientras estos helicópteros que estamos viendo las imágenes de Eduardo Sánchez están combatiendo las llamas apagando apagar las brasas además hay otros que están en este momento yendo al sector del lago Peñuela la laguna Peñuela donde están sacando extrayendo el agua para poder venir a hacer el combate a este sector y recién la Monse también se fijó que le mostrábamos en imágenes que cuando nosotros le comentamos que hace pocos minutos comenzó a reactivarse el humo en las llamas en este sector de la quebrada llegó personal de bomberos rápidamente que estaba muy cercano a este lugar a lanzar el agua que tú comentabas Monse para intentar apagar este foco que nuevamente se reactivó mientras estábamos de hecho conversando con la vecina que vive próxima a esta quebrada Monse Julio por suerte hay un poco más de agua en el lago Peñuela también Estiepan estuviese quizás pasado el verano pasado hubiera sido más complejo aún importante lo que tú señalas ahí viene también entonces estos aviones aljibe que son súper importantes porque tienen harta capacidad y bueno claro aprende es súper triste pero muchas veces se aprende de las tragedias hay mayor implementación hay mayor disposición de helicópteros de lo que fue porque tal como dices tú yo me acuerdo la angustia el año 2017 con Chile la verdad con hectáreas y hectáreas encendidas y pasaba un helicóptero cada no sé cuántos minutos era muy angustiante ver como nuestra nuestra incapacidad finalmente para enfrentar incendios de gran envergadura y vino toda la ayuda internacional etcétera pero la verdad es que hoy día claro yo creo que también es un poco más tranquilizador dentro de lo desolador que se ve que se está abordando esto atacando el fuego como dicen los bomberos por distintos frentes bueno es parte de lo que pero también yo creo que como dices tú no puede ser que ya sea casi un ritual de todos los veranos que la quinta región comienzan los incendios forestales es decir aquí claro hay más implementos hay más helicópteros pero solucionar de raíz el tema de los incendios forestales en Valparaíso es algo que es un gran pendiente si no puede ser que ya quizás aceptemos como normal que comienza se abre la temporada de incendios forestales en la quinta región así de burdo es ya comenzaron como que es inevitable yo creo que hay un montón de cosas que sí se pueden hacer para evitarlos hay una situación difícil también de pobreza de escasez de vivienda de viviendas hechizas de campamentos improvisados de caminos también de vegetación y hay una contradicción que siempre he pensado de Ciepan porque por un lado este sector es un pulmón verde de viña no solamente estamos hablando de plantación de eucaliptus que también hay mucho y esos se encienden chupan el agua tienen un montón de problemas pero también hay pulmón verde con vegetación que es propia de la zona y uno dice es ideal que hayan sectores verdes pero tienen esa contradicción que también se enciende en un minuto o por descuido o por intención está la mano del hombre en estos incendios entonces es súper difícil porque con las temperaturas con el viento que Ciepan si estamos atentos a lo que nos va a comentar si no era muy cortito para agregar un dato a lo que comentaba Monza recién de que este efectivamente es uno de los pulmones importantes verdes de la quinta región sobre todo el sector de Viña del Mar pero recordemos que la palma chilena es una palmera por así decirlo endémica de Chile no se encuentra en ningún otro lugar y la palma chilena de hecho fue declarada hace muy poco tiempo como en riesgo de extinción de hecho producto también de los mismos incendios forestales y este sector precisamente de forestal alto está lleno de palma chilena lo que va quedando de ellas y lamentablemente muchas de ellas quedaron completamente quemadas como lo estamos viendo en las imágenes que estamos transmitiendo en vivo e indirecto en un sector donde este es un sector residencial que había sido regularizado pero justo en el frente donde estamos nosotros existe un sector importante de tomas recordemos que la quinta región lo comentaba en un despacho anterior es la región de Chile con más viviendas o tomas ilegales de todo el país y gran parte de ellas se emplazan precisamente en Viña del Mar en este sector de forestal alto donde lamentablemente comenzaron las llamas y estamos viendo en imágenes en vivo que bomberos siguen lanzando agua y intentando combatir que las brasas que se reactivaron producto del viento que está corriendo bastante fuerte en este momento en Viña del Mar se reactivan porque justo precisamente hacia arriba donde se encuentran bomberos existe un sector residencial de viviendas de casa donde precisamente también está pasando un helicóptero en este momento con rumbo hacia el lago Peñuelas para poder sacar el agua que luego nuevamente vuelven a retirar de hecho vemos que se viene acercando por encima de nosotros otro helicóptero de la CONAF que va a combatir precisamente en vivo y en directo en este momento muchachos el incendio de esta quebrada volvió el viento y ya comenzó a levantarse el viento usted de país sí sí de hecho está corriendo bastante fuerte el viento y lo que nos decían los vecinos que ellos esperaban que esto pudiera ocurrir quizás en horas de la tarde porque en Viña recordemos que durante la mañana temprano hay harta neblina corre viento pero siempre el horario pm por así decirlo empieza a correr el viento más fuerte pero lamentablemente a esta hora de la mañana cuando ya son las 10 con 5 minutos con 8 minutos el viento el viento ya está corriendo bastante fuerte y compleja hace más compleja las labores de combate de estas llamas y también es bastante angustiante nosotros hemos compartido con los vecinos ya hace varias horas que llegamos acá y están intentando salvar lo que quedó de sus casas por así decirlo y hay otros vecinos que están miren de hecho muchachos miren en este momento hay 1, 2, 3, 4, 5 helicópteros al mismo tiempo 6 viene acercándose un sexto helicóptero combatiendo este fuego porque como les comentábamos hace poquitos minutos se reactivaron estas brasas producto del viento y por eso es tan importante poder hacer este combate de manera rápida efectiva porque de lo contrario lamentablemente como ocurrió el día de ayer las llamas es muy rápido producto del viento y de las brasas que se elevan que puedan alcanzar otros sectores de pastizales secos o llegando a viviendas de construcción ligera como fue lo que ocurrió también en este mismo sector donde estábamos nosotros a menos de medio kilómetro de la quebrada y donde lamentablemente los vecinos que vivían en este sector perdieron sus casas muchachos si bueno por eso hicimos hincapié en esto hicimos el punto porque es muy relevante lo que están haciendo estos helicópteros que veíamos en el despacho Estiepan permanentemente con esos helicópteros de fondo se está trabajando el subsecretario Monsalve habló de una mesa técnica con la que se reunió para tomar medidas para seguir combatiendo este incendio entonces estimamos creemos que hay una estrategia acá que se tomó una decisión que se tomó en esa mesa técnica una estrategia y además de integrar ahora en un par de horas más unos minutos más allá ¿no es cierto? también más helicópteros creo que algún avión para poder ir enfriando esta zona este sector para poder no es cierto poder lanzar agua que bomberos trabajen en focos hay particulares pero con un gran lanzamiento de agua para enfriar y que ojalá en la tarde esto no se reviva y no se reactive esa es la intención de la estrategia de las personas que están a cargo de combatir este incendio que sin lugar a dudas es una estrategia ¿no? de gente que se especializa en esto gente que trabaja en esto que estudia estas situaciones y que seguramente están llevando a cabo esta estrategia de copar de helicópteros con lanzamientos masivos de agua en el sector para enfriar y precisamente que estos focos que usted ve este humo que de repente se ve lo combata bomberos que también puede acceder porque el territorio está más frío así que ahí estamos viendo en directo lo que está ocurriendo con estos helicópteros que están trabajando la gente sacando también escombros la gente trabajando ahí vemos en condiciones en el límite ¿no? algunas personas sin guantes he visto Esteban ojalá también colaborar con eso para que la gente se pueda resguardar también vemos a Bombeo trabajando ahí a la orilla de la calle ¿no? De hecho mira le vamos a pedir a Eduardo que nos acompañe porque lo que encontramos nosotros es literalmente parte de la parte más alta de este sector de Forestal Alto esta loma pero aquí viene en descenso la calle y si te fijas nosotros vamos caminando vamos recorriendo todas las casas de este sector aparte de las 12 que les mostrábamos los despachos anteriores todas las casas de este sector de la quebrada están completamente quemadas destruidas y vemos que la gente está intentando remover los escombros sacarlos hacia la calle y están acumulados mira si se fijan acá están en todo este sector no solamente lo que lograron sacar desde sus casas sino que parte de los vehículos que les mostrábamos anteriormente de los mismos vecinos que son vecinos gente de esfuerzo de mucho trabajo lamentablemente aparte de perder su casa también perdieron los vehículos de las personas que no lamentablemente no alcanzaron a retirarlos o sacarlos de este lugar y tú también nos preguntabas Monse hace un par de horas atrás con respecto a la luz el agua está completamente cortada en este sector el agua que corre es producto de la destrucción de algunas de las cañerías pero están siendo servicios básicos por lo menos en este sector de forestal alto y estamos viendo a los vecinos en este momento que están intentando remover los escombros de lo que quedó de alguna de sus viviendas si seguimos recorriendo de hecho seguimos bajando las imágenes son lamentablemente desoladoras muchachos porque es bastante fuerte relatarlo y ponerse el lugar también de las personas que están acá son noticias que lamentablemente a uno jamás le gustaría poder informarlas pero lamentablemente esto está ocurriendo en este momento y la desesperación también de los vecinos de poder salvar lo que puedan porque hasta este punto fue el sector donde las casas quedaron quemadas pero más hacia abajo donde nosotros nos estamos acercando hay viviendas que afortunadamente no fueron alcanzadas por las llamas pero justo enfrente donde se está reactivando el fuego producto del viento que comenzó a correr está precisamente en este sector y se está reactivando para acá si justamente lo que pasa es que ahí se ve claramente como finalmente este fuego vino de las quebradas tú nos mostraba recién todo este sector como de bosque con palma chilena donde ya no queda nada excepto finalmente estos troncos quemados de la palma chilena y desde ahí por eso las casas más afectadas son las que justo están en la orilla de la quebrada ¿no es cierto? y esta calle angostita con esta corrida de casas y en ese sentido las casas más afectadas es en el sector más alto del cerro porque ahí vemos que de una casa hacia abajo las casas lograron finalmente salvarse pero parece ser que en el sector alto es el que más estuvo afectado ¿no? exactamente porque de hecho esto comienza en la quebrada del frente de este cerro pero el viento comenzó a correr a eso lo comentaban los vecinos de las 4 o 5 de la tarde con dirección de sur a norte o sea con dirección desde Aguasanta por así decirlo por donde uno ingresa hacia Viña con dirección hacia el exporting y este viento provocó que las brasas llegaran a este sector y se comenzaran a quemar estas casas que están más próximas a esta quebrada y de hecho muchachos miren lo que quieren mostrar si Eduardo me está escuchando ahí se viene acercando esta casa un vecino funcionaba como un taller mecánico nos comentaban recién y fíjense las condiciones que quedó acá su taller que lamentablemente lo perdió todos los vehículos que son 4 que estaban estacionados al interior de este taller quedaron completamente calcinados y precisamente es una vivienda que está justo al límite o al borde de esta quebrada donde las llamas comenzaron al frente y se extendieron producto del viento hacia este sector el viento que comenzó a correr lamentablemente hace pocos minutos y en este momento están de manera muy intensa intentando combatirlos tanto con los helicópteros como personal de bomberos que estaban en la quebrada lanzando agua tratando de evitar de que se vuelva a reactivar de manera más fuerte este foco porque el viento produce además de que se extiendan las llamas que las mismas brasas vuelen y como pasó el día de ayer y llegan a estas casas porque hasta este sector más hacia la hacia el oriente por así decirlo está lleno 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 de viviendas muchachos miren si le vamos a pedir a Eduardo si lo puede mostrar acá al frente donde justo donde están las llamas o estas brasas que se están reactivando hacia el lado izquierdo está lleno de viviendas parecieran ser viviendas regulares pero corresponden a tomas son casas que la gente ha construido a lo largo de los años incluso de material sólido pero no están regularizados y precisamente es por eso que están intentando apagar estas llamas para evitar que el fuego se expanda hasta este otro sector que también corresponde a Forrestar Alto y que es bastante grande me atrevería a decir que son mira las viviendas tanto de departamentos incluso hay viviendas sociales que fueron entregadas en otro sector precisamente no es este cerro donde están las tomas pero sí donde estamos viendo ahora en imágenes en vivo de Eduardo Sánchez se ven estos departamentos que son viviendas sociales que entregaron hace no más de 5 años atrás y también están cercanas a precisamente donde está este nuevo foco de las brasas que se incendiaron muchachos desde Forrestar Alto entonces Estiepan dándonos un panorama un panorama desde las alturas respecto a cómo es la topografía del lugar también toda la afectación que ha ocurrido en esta vivienda la verdad que la imagen de lo único que queda son estos fierros retorcidos de los techos y nada más terrible bueno vamos con Paula y Padilla que se encuentran en otro sector Paula y adelante si así es Monce todavía nosotros estamos acá en el sector alto de Viña del Mar y comentarles un poco que ha llegado mucho contingente de bomberos específicamente de Santiago recordemos que a Viña del Mar han colaborado carros de bomberos de San Antonio de Quillota y también ahora están llegando de Santiago una cosa importante también señalarle Julio Monce y que también nos decían los vecinos mientras recorríamos acá la calle de Navarrete es el tema de la luz porque claro cuando empezó todo el incendio tuvieron que cortar el suministro tanto de la luz y del agua y resulta que las casas fueron totalmente consumidas por las llamas entonces ahí la gran pregunta que hacen los vecinos también ¿qué va a pasar con esos empalmes? ¿se va a poner la empresa que sería Chilquinta o van a tener que pagar ellos el suministro de la luz? esa también es una interrogante ellos tratando de dar a conocer y tratando de hablar también con los funcionarios de acá de Chilquinta sin embargo bueno ellos están hablando todavía de la situación lo que sí nos comentaban solo como dato es que al parecer Chilquinta se hace cargo de todos los empalmes que van desde la casa hacia afuera es decir acá desde la casa hacia Navarrete pero desde el medidor de la casa hacia adentro hacia las conexiones internas de la casa deberían ser pagadas por los propietarios entonces claro eso es algo que ellos también han criticado bastante porque se les quemó la casa una situación que obviamente escapa totalmente de sus manos entonces ellos también piden ayuda de alguna forma para que esta situación pueda ser solventada quizás no se sabe si por el gobierno regional o quizás por las autoridades pero es una crítica que ellos hacen hola disculpa no quieren hablar bueno vamos a tratar de caminar hasta acá vamos yendo con cuidado eso era una casa la verdad es que son bastante deseadoras no queda nada ha sido removido los compros no queda nada de hecho toda esta hilera que fue la misma que estuvimos recorriendo durante la mañana es donde precisamente la columna donde se propagó el fuego porque si mostramos hacia el lado derecho a ver si Carlitos me puede ayudar toda esta hilera toda esta columna de casas fueron totalmente consumidas por las llamas muy buenos días caballero buenos días como están su nombre Humberto Don Humberto usted vivía acá en esta casa de acá al lado tres casas vivían acá vivía una familia yo solo y la dueña una señora de tercera edad la mandamos al paraíso a la casa de unos familiares ¿cómo comenzó todo este tema acá? el incendio empezó de arriba pero dio la vuelta eso es lo que la gente no entiende yo lo vi porque yo estuve acá yo estuve hasta las 8 de la mañana cuando el bombero me echó dio la vuelta el fuego y entró se pasó por toda la quebrada que esa es la tú te das cuenta acá el fuego saltó ahí porque mira esas casas saltaron las chispas y tomaron todas estas casas que están acá en la quebrada se quedaron intactas y agarró todo esto y nos quemó la casa de acá de mi vecino la casa de otros vecinos perdió su auto pero te digo que era era impresionante y todo me imagino que fue demasiado rápido no alcanzaron a reaccionar ¿qué hicieron ustedes ahí? tratábamos de ayudar a los bomberos a la gente que podíamos mira yo quedó así con lo puesto como Dios me mandó al mundo gracias que tengo una familia grande no alcanzó a rescatar nada porque su casa estaba aquí quedó totalmente destruida nada, nada, nada ¿qué pasó con su familia? me decía que la tuvieron que llevar a Valparaíso claro a la señora a la señora de atrás la dueña del terreno de las casas tuvimos que mandarla a Valparaíso porque era una señora de tercera edad y que no viniera hasta cuando pero ella salió y esa menos mal la pudimos sacar no le pasó nada no pudimos sacarla no quería irse estaba encerrada lástima que murió el animalito que quedaron encerrados tenían mascotas tenían perros dos gatos y un perro tenía ella no le puedo creer no lo pudieron sacar no lo pudieron no se pudo nos pidieron que nos fueran porque ya las pavesas no eran varillas lo que le decía yo a las otras personas eran bolones de fuego que caían claro eso nos decía mucho que saltaban las chispas y llegaban acá a las casas claro eso era no era no era como se iba algo normal el viento el viento perjudicó mucho oiga don Humberto una cosa que también nos comentaban acá los vecinos de Navarrete es que el tema de los grifos hablábamos también con bomberos nos decían que parece que no estaban funcionando los grifos tuvieron que irse bomberos y caer camiones al jive que obviamente ralentizó toda la operación claro no estuvo un buen rato parado y ahí la gente como empezó a alterarse pero entendieron que el problema no era de ellos son cosas que se preocupan cuando se necesitan y ese problema de los grifos lo tienen hace tiempo acá sabían que estaban mal claro algo estaba tramitando la 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 junta de vecinos él es el vecino de acá Gastón en la casa de ahí esa es su casa hola Gastón hola hola bueno obviamente no lo voy a preguntar cómo se siente porque me imagino que es desolador el panorama acá pero si nos pudiera comentar cómo sucedió ayudando a toda la gente aquí como se pudo nomás ayudando como se podía la gente no quería abandonar lo eché prácticamente como a patar de sus propias casas yo desde aquí mismo no querían irse aferrarlo a muchos años de su vida 50 años esa es la tónica que usted da en el clavo porque tengo entendido Julio Mons usted me lo puede corroborar pero según la información que yo tengo una de las personas de los dos fallecidos que fueron confirmados durante la mañana habría sido un adulto mayor que no quería salir de su casa por lo mismo por lo mismo la casa de al frente yo saqué al marido a la señora al papá de la señora la casa de al frente se dobló por con el fuego se dobló el techo que estamos mostrando allá arriba se dobló el huracán anoche había un huracán gigante gigante la gente no había que hacer los bomberos después no tampoco nos dan abasto los bomberos no habían que hacer los bomberos estaban ahí como igual que uno ahora ante la desesperación yo me imagino que ustedes salen de la casa tratan de ayudar a los vecinos y hay un tema también del autocuidado ahí porque tratar de ayudar por ejemplo con un calzado que no es suficiente o una ropa que no es adecuada usted no tiene lesiones no, sí tengo lesiones me enterré un palo con clavo cuando estaba saliendo de la casa ayudando no la gente toda toda la gente aquí perfecto muchas gracias don Gastón vamos a tratar de hablar acá también con un vecino afectado muy buenos días ¿cuál es su nombre? don José don José tengo entendido acá nos comentaban que usted estaba construyendo la casa estábamos construyendo la casa nueva ya ya faltaba el mes que viene para habitarla para habitarla o sea estaba casi lista casi lista estaba acá en plazada donde estamos nosotros ahora sí todo todo esto o sea quedó el radierno más de la casa todo lo nuevo ¿y de qué material la estaban construyendo? era de esta que viene en fe fabricada pero con el vestimiento todo nuevo todo nuevo tapado todo el techo nuevo todo quitar los muebles esos nuevos no le llegaron a salvar nada las cocinas los baños todo las cerámicas no le quedó absolutamente nada y llama la atención a ver si Carlitos me puede ayudar porque es impresionante que usted nos contaba que estaba la casa casi lista pero vemos que las cenizas acá no hay pero nada o sea las cenizas también son polvillos para que usted vea de todo lo que está aquí aquí está los baños estaban listos para ponerlo las cocinas los muebles de mármol ¿usted acá iba a vivir solo o iba a vivir con su familia? no, no, si los dueños son los ¿usted estaba construyendo nomás? yo construí aquí nomás con mi y muero con la noche a la mañana cortarlo con esto ¿usted sabe en qué momento empezó a propagarse acá las llamas a qué hora empezó el incendio acá en esta casa? no sabía decirle porque yo me jugué a las 6 de la tarde aquí no había nada todavía yo cuando yo vi un play ancha y en play ancha vi que una columna de huma acá no pero más no es el problema que dicen mucho acá ¿no? que es el tema del material que se construye de la madera material ligero ligero justamente todo esto ligeramente aparte de todo el pastizal que había abajo eso incluye más todavía ya pues muchas gracias la verdad es que bien lamentable la situación acá Julio Monse mira estamos viendo en imágenes ahora que al parecer pareciera que estuvieran a rato se reactivan los focos acá de hecho hace un rato atrás donde estaba mostrando ahora por la quebrada estaba saliendo nuevamente humo y los helicópteros pasan y pasan son 4 o 5 helicópteros que siguen pasando y tiran esta agua en los mismos en los mismos focos que nosotros decíamos claro uno acá que está viendo la situación en vivo la verdad que uno se pregunta si es suficiente agua lo que descarga este helicóptero porque parece un chorrito y el fuego y el humo continúa entonces al final tienen que seguir pasando una y otra vez constantemente los helicópteros para poder lograr controlar de alguna forma el humo lo mismo pasa acá con los bomberos que han llegado acá están sacando sus mangueras de hecho nos comentaba el comandante de bomberos que estaba acá en Navarrete que están probando también el tema de los grifos que nos comentaba los vecinos que precisamente no estaban funcionando bien y de hecho ahora nos están diciendo que los van a probar para ver si efectivamente se pueden utilizar en caso de que esto se vuelva a propagar durante la tarde que obviamente es clave ver qué pasa durante las próximas horas también viendo cómo sigue la dirección del viento chicos claro lamentablemente Eduardo Sáenz nos informaba que los vientos van a ser similares a los de ayer a las ráfagas de viento de hoy día está contemplado que sean similares a los de ayer por eso hay que tratar de llegar a las 4 o 5 de la tarde con esto lo más frío posible tratar de cualquier amague que haya hoy día en la mañana superarlo rápidamente están trabajando varios helicópteros Pauli creemos que el sector donde está Estiepan está un poquito más complejo esas quebradas acá lamentablemente en Nueva Aurora ahí en la calle Navarrete donde está Pauli la situación ayer fue durísima se quemaron muchas viviendas y ahí la gente hoy día está tratando de trabajar de limpiar con lo que tiene porque tampoco hay tanto material uno no los vetan equipados Pauli si Julio mira estoy acá con una persona que también tiene un relato muy bueno que nos estaba contando recién usted fue testigo de cómo se inició el fuego acá si porque mira tú si te das cuenta ahí no está quemado y cuando saltó cuando pescó eran así unos volones hermano así unos volones no eran varillas claro eran así unos volones hermano que eso tiene que salir al aire que aquí para esos hermanos ya se acostumbró a incendios fatales y ahí cuando empezó allá vino una nube hermano una nube como de tres metros de longitud y cayó ahí donde está el local listo donde se ve toda la ceniza claro que para allá no hay nada quemado sí parece verdadera jula sí es verdad fue insólito porque cayó porque los vientos estaban remolinados aquí y aquí padecía como juguera y ahí pescó y ahí sello todo eso y después llegó hasta aquí llegó hasta aquí y después bajó de nuevo el juego y después subió de nuevo con el viento y ahí pescó todo y ahí está el perro el negro no lo vamos a mostrar obviamente por respeto pero acá usted nos comentaba que es lo que la tónica que nos han comentado todos los que han visto el tema del incendio que ha sido bastante sensaguante el movimiento como una licuadora claro y aquí escucha ya estamos ya fue una tradición de todos los felanos y su casa ¿dónde está? no yo soy el maestro de esta casa ah y usted estaba el maestro junto con la otra persona que estábamos hablando cuando rompe de inicio aquí y aquí el hombre aquí todo así te lo gasto lo gasto más caro de la vida de humana pero aquí se gastaron 50 millones de pesos no pudieron rescatar absolutamente nada nada ni el perro imagínate aquí era un infierno era un infierno mismo hermano oiga muchas gracias por su relato sí muchas gracias muchas gracias Julio Monse gracias Paul ya vamos también cualquier cosa usted no interrumpe volvemos con Estiepan Estiepan se ven militares y al parecer habló habló también el subsecretario Monsalves que se iba a tomar por parte de la marina ¿no es cierto? el liderazgo de este estado de excepción cuéntanos un poquito qué está pasando ahí Estiepan ¿nos escucha? sí Julio disculpa que justo estaba conversando con un vecino que se acercaba a conversar con nosotros diciendo que perdón uno de los vecinos perdón está bastante fuerte el humo acá en este sector nos decía el vecino que había perdido su camioneta no quería conversar en cámara pero que perdió completamente su camioneta quedó calcinada y perdió su herramienta de trabajo hace pocos minutos les contábamos muchachos que comenzó a correr el viento bastante fuerte en este sector de Forestal Alto habían dos carros de bomberos combatiendo el incendio pero de hecho ya vemos que hay cuatro carros más que llegaron a este sector precisamente para intentar evitar que estas llamas estas brasas que comenzaron a encenderse precisamente comiencen a ganar terreno por así decirlo además de los helicópteros que estamos viendo en este momento en imágenes en vivo que están en otro sector muchachos se reactivó la parte más alta no solamente en la quebrada que nosotros les mostrábamos donde están los cuatro carros de bomberos en este momento combatiendo las llamas sino que en la parte de más arriba de Forestal Alto hacia el sector más cercano a Nueva Aurora por así decirlo por donde pasa de hecho también Aguas Alta la entrada de la ruta 68 hacia Viña del Mar comienza esta calle de Agua Santa hacia donde vemos los helicópteros se reactivó otro foco o comenzó un nuevo foco de incendio en la parte alta de ese sector donde también hay tomas hay bastantes casas de construcción ligera donde están puestos en estos momentos el foco del combate al fuego por parte de los helicópteros que pertenecen a la CONAF que están en este momento en imágenes en vivo lanzando agua hacia ese sector y de hecho alcanzamos a ver también que hay un carro de bomberos que se aproximó que llegó a ese lugar porque vemos las luces que están allí de las balizas y más abajo de hecho están con mangueras personal de bomberos los funcionarios que descendieron por parte de esta quebrada y están en este momento lanzando agua para evitar de que este nuevo foco que comenzó hace muy poquitos minutos en esta parte del cerro se propague hacia este otro sector que les comentábamos hacia el oriente por así decirlo de Forestal Alto donde está esta quebrada comienza otro sector de viviendas que lamentablemente también son tomas de gente que vive hace muchos años acá nos comentaban vecinos de que este es un sector histórico de Viña del Mar que tiene aproximadamente 50, 60 años que comenzó como toma hay algunos sectores como este por ejemplo que se logró regularizar pero que no están correctamente urbanizados lo que comentaba la Monse también hace poco en los despachos anteriores por ejemplo acá no hay grifos por lo tanto se ha hecho también difícil la labor de bomberos porque han tenido que llegar con carros que tienen no recuerdo bien en este momento el nombre técnico pero que claro que vienen con agua pero no tienen desde donde abastecerse en un punto cercano por lo tanto tiene que hacer un ir y venir constante y también se hace bastante difícil porque como estamos viendo en imágenes los vecinos han sacado los escombros lo que quedó lamentablemente de sus casas de sus viviendas hacia la calle y eso ha producido de que ha sido muy difícil los accesos de bomberos a poder combatir las llamas en este sector nosotros también les comentábamos y conversábamos con otros vecinos a los cuales no queremos molestarlos tampoco porque están en plena labor de poder rescatar lo que puedan desde sus casas pero lamentablemente aún existen brasas aún existe humo que está activo y por lo tanto con este viento que se reactivó hace poco hace un par de horas atrás se ha hecho bastante difícil poder incluso para ellos poder sacar las cosas de su casa por el miedo que se reactiven las llamas que están en este sector y las brasas por así decirlo y las llamas que comenzaron en el sector del frente que nosotros les mostrábamos recién es un nuevo foco que no estaba activo por lo menos hace una hora atrás hace pocos minutos comenzamos a ver de que justo enfrente la parte alta cerca de Nueva Aurora donde está Agua Santa la entrada hacia Viña del Mar desde la ruta 68 comenzó este foco que está siendo combatido en este momento por los helicópteros de la CONAF y bomberos que llegó rápidamente a ese sector muchachos bueno estamos viendo estas imágenes que son elocuentes y te preguntaba por qué iban a pasar militares entendemos que el estado de excepción va a ser liderado por la marina pero iban a pasar ahí algunos militares a lo mejor nos equivocamos en los uniformes a ver si nos puedes colaborar en que andaba era personal de carabineros Julio era carabineros ah ya andaba como con otro uniforme era personal de carabineros que llegó claro tuvieron que llegar de infantería por así decirlo porque el vehículo no podía pasar a este sector donde están los vecinos familiares que llegaron acá de los vecinos que perdieron lamentablemente sus casas han dejado claro producto también de la rapidez de poder acceder y a poder ayudar a sus familiares los autos los vehículos cruzados en la calle mal estacionados evitando así el paso también de los carros policiales de carabineros por tanto los mismos bomberos entonces tienen que dejar los vehículos en un punto cercano a varias cuadras de acá y tienen que acceder a pie y lo que ustedes veían en las imágenes era personal de carabineros que estaba aquí llegando a acompañar y ayudar a los vecinos que lamentablemente perdieron sus casas producto de que estaban muy cerca de esta quebrada donde comenzó el día de ayer el fuego a eso de las 4 de la tarde producto del viento comenzó las brasas a llegar a las casas de los vecinos algunos alcanzaron a arrancar pero lamentablemente otros adultos mayores como lo informábamos en la mañana al llegar acá lamentablemente perdieron su vida sin poder arrancar de la llama muchachos así es Esteban damos un segundito bueno recordemos que las cifras se tienen que ir consolidando a medida entonces que se vayan haciendo los registros oficiales Esteban nos habla ahí de que él tiene el testimonio de algunos vecinos respecto a que habría una o incluso dos personas fallecidas hasta el momento la información oficial es de un fallecido pero sin duda que esto hay que ir consolidando estos números así como también el catastro de las viviendas afectadas ahí el municipio entonces va a ir realizando una labor haciendo la contabilidad de alguna manera una a una a través de los distintos cerros de cuáles son las principales el número perdón de damnificados estoy aquí ya hay mucha gente que nos está escribiendo acá en el canal comentando yo creo que el impulso de todos es tratar de ayudar y en el en Santiago también se están ya habilitando centros de acopio en distintas comunas Maipú ayuda a viña juntos nos cuidamos acopio de alimentos no perecibles agua embotellada alimentos para mascotas se está priorizando alimentación y bebida e hidratación para tener claro que eso es lo que más urge en este momento donde hoy en la explanada plaza de Maipú a un costado del árbol de navidad desde las 10 de la mañana a las 20 horas sigamos viendo donde hay más centros de acopio para quienes quieren entonces ayudar y solidarizar domingo, lunes y martes la quinta región te necesita no se necesita herramienta de trabajo artefactos de línea blanca artículos de cocina ropa de cama en fin debemos armar las casas esto es una organización de Casa Quiltro de cocineros de movimiento le estamos mostrando no solamente las iniciativas oficiales sino que algunas también organizaciones sociales que están reuniendo material y de esperar que se coordinen con las autoridades para que esto sea reiteramos súper importante de manera ordenada para que la ayuda sea realmente efectiva a ver estamos con una centro de acopio escuela orlando peña carvajal esto es en reñaca entonces en avenida vicuña maquina 700 en reñaca entonces otro centro de acopio vamos a ir mostrándole aquí twitteros solidarios también donde fuerza viña donde también se reitera la petición de agua embotellada alimentos no perecibles pañales de niños y de adultos artículos de aseo personal comida de mascotas esto es en la plaza de viña ahí en el día de hoy desde las 8 a las 15 horas vamos con otro entonces lugar campaña hidratación bomberos prendo con agua se llama acércate al cuartel más cercano y colabora con bomberos puedes cooperar con agua mineral bebidas isotónicas y barras de cereal que es fundamental entonces para cuando los bomberos están realizando su función hidratación prioridad y bebida isotónica vamos con el siguiente centro de acopio para mascotas aquí también estaremos recibiendo comida para mastocas agua snacks elementos de curación uno norte en el vegan place de viña del mar desde las 12 30 a las 18 horas del día de hoy y vamos con el siguiente entonces viña del mar también centro de ayuda puedes dirigirte a la capilla dolores sopeña en avenida central 197 y a la parroquia san rafael en calle iquique algunos entonces de los centros o de las iniciativas tanto oficiales en las comunas como de las iniciativas de la sociedad civil no es cierto tenemos otro más aquí en pantalla que va a también que tiene que ver con el centro de acopio escuela república de ecuador se reciben alimentos para mascotas esto viña del mar municipio de cuidados entonces en el centro de acopio que los vamos a mostrar en pantalla si podemos mostrar los centros de acopio oficiales en viña del mar que está informando la municipalidad porque en uno de estos que en la escuela república de ecuadores es el centro es que eso es súper importante a ver en el centro en la escuela república de ecuador es el lugar donde se está recibiendo alimentos para mascotas en el resto entonces se está recibiendo reiteramos agua bebidas isotónicas alimentos como prioridad hay que esperar un segundo momento para la donación de vestimenta pero todo lo que es la emergencia que tiene que ver con agua con alimentación también con pañales es lo que se está recibiendo prioritariamente en este minuto por eso si usted tiene el impulso y el deseo de solidarizar estas son las cosas que se necesitan hoy hidratación agua entonces y hidratación agua alimentación y escuela república de ecuador entonces donde se recibe todo esto que estamos viendo en pantalla comida perecible agua ropa de abrigo leche en caja barras de cereal pañales de niños y adultos toallas higiénicas desodorantes y agregamos entonces lo que decíamos recién comida para mascotas ahí está ojalá privilegie no es cierto todos estos centros de acopio que son oficiales ahí vaya teniendo mucho cuidado porque también ya hemos informado de alguna gente que es desalmada y que es inescrupulosa y que está pidiendo ayuda pero son realmente tipos que quieren sacar personas que quieren sacar ventaja de todo esto no es cierto el sufrimiento ajeno esta tremenda tragedia para engañar a las personas así es que por favor ahí hay uno por ejemplo esto es falso donación a la séptima compañía de bomberos de Viña del Mar ahí está solo el pueblo ayuda al pueblo dice bomberos te necesita y los patudos meten un un ruta ahí a nombre de esta persona y esto es completamente falso desde los bomberos nos dicen que es absolutamente falso y nos está pidiendo dinero acá se está pidiendo que se deposite esa cuenta entonces es falso por favor tengan mucho cuidado con aquello Esteban volvemos contigo cuéntanos que está pasando ahora Esteban tiene una imagen Julio Monse de hecho muchachos lamentablemente cuando informábamos los despachos anteriores había solamente un foco que se había activado reactivado por así decirlo que estaba justo enfrente de nosotros aquí en la quebrada y que veíamos que había cuatro carros de bomberos combatiéndolo además de los helicópteros y los aviones pero lamentablemente se han reactivado dos focos más son tres focos que están activos y de hecho uno de ellos está aquí en el sector de Viña del Mar Alto hacia nuestra derecha si lo podemos mostrar donde una aurora que limita con el sector de Viña del Mar Alto donde está un sector residencial donde hay departamentos hay bastantes casas condominios nuevos que se han construido en los últimos años y que lamentablemente uno de los focos está muy cercano a este lugar de hecho veíamos hace pocos minutos uno de los helicópteros que estaba lanzando agua pero no solamente a este costado izquierdo al medio como les contábamos hace pocos minutos estaba activo este foco que aún de hecho está humeando y existe otro que está más cercano hacia el sector de Nueva Aurora Agua Santa la parte de arriba de este cerro por donde se ingresa desde la ruta 68 a Viña del Mar que también se activó y lo que veíamos antes en los despachos anteriores era la calle donde estaban estas viviendas que estaban cercanas a esta quebrada donde comenzó el incendio y lo que le estamos mostrando en este momento en imágenes en vivo de Eduardo Sánchez nuestro camarógrafo las viviendas que quedaron completamente destruidas que están en la parte baja de esta quebrada justo enfrente de este sector de Forestal Alto Julio te escucho aquí estamos viendo la imagen de nuestro compañero de labores aquí comienza la quebrada y las primeras casas que toma son estas que estamos viendo ahora ¿no? exactamente y ahí empieza a subir claro de hecho mire Julio nos vamos a acercar aquí con uno de los vecinos que es papá del dueño del terreno donde nosotros estamos parados en este momento que usted tenía una media agua nos decía acá cuéntanos esto cómo comenzó porque vemos que las viviendas que están abajo en esta quebrada donde comenzó el fuego están completamente destruidas pero lamentablemente su casa también resultó así ¿a qué hora comenzó? ¿cómo fue? ¿cómo lo vivieron ustedes? nosotros yo llegué aquí como a las 7 y media del trabajo vine a ver el fuego estaba al frente en Nueva Aurora y a la 8 ya el fuego estaba encima de nuestras casas el fuego se propagó súper rápido en menos de media hora agarró todas las casas que estaban acá lamentablemente exacto en menos de media hora agarró todas las casas que estaban aquí usted puede ver ahí todo el sector quebrado se quemó y estaba todo limpio no era un basural como mucha gente dice que quebramos un basural aquí estaba todo limpio pero drásticamente que los árboles y el viento aquí en este sector es muy fuerte y propagó todo el fuego de hecho muchachos lo que hablamos con respecto al fuego usted nos comentaba que este sector hace muchos años que los vecinos lo bautizaron como huracán sur ¿por qué? porque pegaba muy fuerte pega todo el viento fuerte cuando sale el huracán por eso de hecho le tenía miedo a ellos el caballero de al lado le tenía miedo porque ayer consultamos con él el chico mío consultó y digo saliendo el viento capaz que quede la grande y ahí quedó la grande o sea ya empezó empezó arriba empezó no aurora empezó de ahí empezó para acá nosotros llegamos bastante temprano acá y no había viento pero ya a esta hora cuando son exactamente las 10 con 46 minutos vemos que ya está corriendo viento y se han reactivado otros focos ¿cómo lo van a hacer ustedes para poder se van a correr de acá van a resguardarse en algún lugar o se van a que usted nos decía que lo que están cuidando es que otras personas no se tomen los terrenos claro usted sabe que empieza el vandalismo pero gracias a Dios no ha pasado nada de lo principal y aquí va a estar un rato más y ver bien ayudar lo más que se pueda si llegan para sacar ya le faltarían los camiones para sacar todo el material todo eso lo malo eso es el llamado que hacían los vecinos conversamos con Marcela una vecina que vive una cuadra más arriba nos decía que más allá que el alimento la ropa lo que estaban pidiendo era palas para poder sacar los escombros para poder evitar que estas brasas vuelvan a encenderse y sacarlas de los terrenos de las casas además pedían guantes y usted nos decía que también es importante si es que otras personas pueden traer camiones para poder remover los escombros que están tapando las calles tapando las calles mire aquí al lado del vecino mire como que enfoque para que vea también mire como que va atrás del vecino vemos que el mismo vecino está con una manguera conectada a este sector y están intentando apagar las brasas que están que con este viento de hecho hace minutos atrás esto no estaba así y comenzó a reactivarse de hecho en este momento se está reactivando la misma brasa claro mire como vio si el viento estaba saliendo el viento dijeron que como a las 11, 12 ya tenían que apagar empezar a apagar porque si no a la tarde ya sale el viento y ya era grande de hecho nos comentaba su nombre José Arevalo José Arevalo nos comentaba que este sector de forestal alto los mismos vecinos históricos de acá que llevan 50, 60 años viviendo lo bautizaron como huracán sur porque el viento viene desde el sur precisamente donde estamos viendo nosotros las imágenes donde está Nueva Aurora el sector de Agua Santa corre precisamente por esta quebrada con dirección a sur a norte y por eso lo bautizaron como huracán sur y lamentablemente producto de ese viento fue que en horas de la tarde del día de ayer algunos vecinos lo decían a las 4 o 5 de la tarde comenzaron estos focos pequeños focos de incendio en el sector del frente claro y cuando sale el viento se activa que vara grande ya el puro bien y anoche eran como las 9 esos vocalistas como ardían para arriba nosotros tuvimos que ir la noche porque ya nos dábamos mal el calor ya es insoportable claro muchos vecinos lograron afortunadamente arrancar lamentablemente perdieron sus casas y otros vecinos perdieron la vida producto también adultos mayores de este incendio muchachos Estiepan lo importante también es trasladar la información de que la autoridad está consciente de esto hubo una mesa técnica a eso de las 9 de la mañana se habló de una estrategia precisamente para combatir estos focos entonces por eso la cantidad de helicópteros que hay si van a sumar más helicópteros entendemos que un avión tenemos entendido que también la gente que está combatiendo el incendio tenía una segunda mesa para ver la estrategia aquí en estos sectores o sea la autoridad está encima está pendiente por eso hay tanto hay tanto helicóptero por eso hay también carros de bomberos que van llegando cada vez más importante trasladarle también un poquito de tranquilidad a las personas tranquilidad a la gente que se está consciente de esta situación y de que hay que hacerlo rápido ahora en el transcurso de la mañana estamos desplegados en todas partes estamos acá estamos en Nueva Aurora estamos por supuesto en La Moneda porque en cualquier minuto habla el presidente de la república así es que vamos a hacer un pequeño alto pero volvemos de inmediato ahí está Top Gun seguimos nosotros desde la quinta región allá estamos desplegados con Esteban estamos desplegados también con Paulina Padilla estamos con el equipo de prensa de Chilevisión ahí está Max también por supuesto en la región de Valparaíso estamos pendientes por esta verdadera tragedia que han sido los incendios en Viña del Mar y por supuesto que han quemado varias casas la ministra Toá se dirigía hasta Valparaíso y ahí está haciendo el punto de prensa escuchémosla alimentación que se apoya a través de la de la como se llama de la Junaep y junto con ello empieza a ponerse en el horizonte lo que va a ser el trabajo de los próximos días que va a significar ya empezar a atender las necesidades sociales y posteriormente la reconstrucción pero antes de pasar esa fase tenemos que superar la contingencia de hoy que todavía nos habla de un incendio activo todavía nos habla de riesgos que se propague producto de eso además de la labor que están haciendo los organismos especializados donde está la CONAP donde están bomberos donde está ahora el apoyo de las fuerzas armadas ciertamente carabineros la PDI junto con ello se ha decidido elaborar un plan de contingencia que nos ayude a prever que estas situaciones no se repliquen en otras zonas del entorno hay condiciones demasiado favorables a los incendios y hay muchas vulnerabilidades en este territorio quebradas como las que acogieron este incendio hay muchas tanto en Viña del Mar como en Valparaíso y en esta región además son quebradas inaccesibles son quebradas que tienen enseres que tienen basurales son lugares altamente peligrosos producto de ello vamos a desplegar ocupar los equipamientos que tenemos para vigilancia de seguridad los drones están dedicados ahora a hacer fiscalización y detección temprana de cualquier foco de incendio quiero señalar que hacen las dos tareas detección temprana pero tener una reacción rápida si se ve cualquier amago de incendio pero también fiscalización porque el llamado a la responsabilidad es una exigencia en este momento cualquier no eso eso es eso es parte de una investigación que tiene que desarrollarse no eso es una parte de una investigación que tiene que realizarse no, es que las teorías especulativas son de las cosas que no hacemos las cosas que no hacemos esta investigación para eso hay una fiscalía especializada con un apoyo técnico también especializado de la policía de investigaciones ellos son los que tienen que concluir tanto el origen del incendio como la razón de muerte de las personas que hasta ahora hemos identificado sin embargo queremos decir que antes de que se haga esa investigación ya la experiencia nos muestra que un porcentaje que se acerque a la totalidad de estos incendios tiene un origen humano por eso esta fiscalización y mitigación que se va a realizar es tan importante para no replicar esta situación en otros lugares hay mucha gente del gobierno hacia lo ha afectado hay vecinos y vecinas que acusan que aún no hay catastro de las personas en sus casas ¿cuáles son las primeras ayudas a priori del gobierno? bueno el tema del catastro y el levantamiento de las fichas de las personas damnificadas le voy a dar la palabra al ministro Jackson para que profundice sobre ello pero requiere tomar control del espacio donde se provocó el incendio y eso todavía no se puede hacer plenamente hay lugares donde se puede acceder pero hay lugares donde todavía no se puede acceder en estas horas es muy importante precisamente para esos objetivos también que las personas sigan las instrucciones del organismo especializado que no haya personas que vuelvan a los lugares que están incendiados que no haya personas que vayan a sacar fotografías y que los que quieren ayudar se dirijan a la municipalidad al ministerio de desarrollo social que van a orientar esa ayuda para que sea lo más provechosa posible y que también vamos a buscar que en algunos casos se pueda dirigir para tareas que hay que hacer en el entorno por ejemplo estos temas de mitigación que estábamos diciendo en el entorno en la misma comuna o en otras comunas también junto con el gobierno el gobierno ha abierto a través de la dictación de estos decretos de emergencia muchas posibilidades de recursos extraordinarios de distinto tipo para atender la emergencia para apoyar a la familia para hacer labores de reconstrucción pero esas decisiones se toman cuando tenemos datos confiables respecto a la magnitud de los damnificados el tipo de daños que tiene entonces tenemos que esperar esos datos lo que si ya podemos anticipar es que el ministerio de vivienda el ministro Carlos Montes me ha pedido comunicar en este punto de prensa que vamos a acoger el interés que hay de muchas instituciones del mundo privado de la sociedad civil que quieren ser parte del esfuerzo de reconstrucción en eso queremos hacer un llamado actores de la sociedad civil que quieren ayudar a la emergencia a dirigirse al municipio y al ministerio de desarrollo social de esa manera su ayuda es provechosa si no puede ser incluso entorpecer el trabajo y a las instituciones empresas sociedad civil que pueden contribuir a la obra de reconstrucción el ministerio de vivienda va a efectuar esa coordinación con el objeto de sacar de esto una mejor condición para las familias que se han visto dañadas ¿en qué sectores se ubican esos incendios actualmente? voy a dar la palabra al ministro Jackson pero quiero decir que en la zona donde está esta quebrada las principales preocupaciones están como en el extremo norte y el extremo sur de la quebrada donde hay focos más activos y que si los vientos cambian como está previsto que suceda en la tarde con facilidad se pueden expandir entonces todavía estamos en el control del incendio y el foco está ahí quiero darle la palabra al ministro Jackson y quisiera también que el jefe de la defensa nacional se pudiera dirigir a usted para que cuente el presidente Boric va a venir a la zona durante el día de hoy vamos a informar el horario exacto y el lugar donde ello se va a producir en las próximas horas ministra me permite una última pregunta ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno respecto a la región de Valparaíso propiamente tal de por qué se incendia constantemente usted lo ha dicho construcciones mal hechas en quebradas principalmente ese es un problema que está atravesando la región de Valparaíso y cómo está actuando el gobierno tal vez para enfrentar eso en esta región hay una doble vulnerabilidad de la cual hay que tomar conciencia es una región que ha sido fuertemente afectada por la crisis climática aquí hay una crisis hídrica aquí hay una situación de vastas zonas que están en un nivel de sequedad que las transforma en combustible fácil ante cualquier incendio y producto también de la crisis climática y de las altas temperaturas ello no solo genera calor ello también genera condiciones para que haya vientos del tipo que estamos viendo que propagan el fuego a gran velocidad entonces crisis climática por una parte pero por otra parte condiciones territoriales y sociales donde hay muchas construcciones livianas muchas construcciones irregulares muchas construcciones en zonas que no están habilitadas para tener viviendas muchas quebradas que reciben enseres que reciben basurales y que son foco muy fácil para prender fuego entonces queremos decir una conclusión dramática de estas experiencias es que cuando pasa la crisis normalmente en Chile nos olvidamos pero esta vez no nos vamos a olvidar y en estos lugares hay que fiscalizar y fiscalizar significa muchas veces tomar decisiones duras hay que tomarlas porque no podemos seguir viviendo con una población de más de un millón de personas que habitan en esta región permanentemente expuesto a estas situaciones infernales que vemos todos los veranos Ministra usted habla de un monitoreo a través de drones ¿cuántos drones y esos drones ¿dónde se van a focalizar? ¿en la zona devastada actualmente? ¿o también en Valparaíso? No en toda la región en todos los puntos vulnerables de la región y respecto a cuántos equipos son estos esto es una flota digamos de drones que tiene foco en seguridad incluyendo en esto también emergencias de este tipo que se ha realizado en un plan conjunto que tiene el gobierno regional con la subsecretaría de prevención del delito a través de la delegación regional ese proyecto que ha permitido actuar en muchos temas de seguridad sirve en estas épocas también para enfrentar situaciones de emergencia y ahora se va a focalizar en detección temprana y en fiscalización queremos poner acento en eso porque aquí hay que hacer un llamado a la solidaridad por una parte pero muy importante a la corresponsabilidad que cada uno y cada una hagamos nuestra parte voy a darle la palabra al ministro creo que sería bueno que la delegada explicara cuántos son estos drones y cómo va a funcionar que escuchemos al gobernador porque el gobernador está destinando un presupuesto muy importante al apoyo también del trabajo de la emergencia y al jefe de la defensa nacional partimos por ministro Jackson muchas gracias ministro estamos en vivo muchas gracias ministra si la confusión temprana sobre las casas afectadas y la afectación total es muy importante recalcar lo que ha dicho la ministra del interior en primer lugar todo el esfuerzo mancomunado se está dividiendo en tres grupos de trabajo como lo acordaron ayer anoche acá acá mismo por un lado el foco en la seguridad de la zona por supuesto que lo que queremos es recordar la seguridad de las personas y por lo tanto ahí hay una fuerza de tarea por otro lado también están todos los servicios públicos y por lo tanto todas las prestaciones sociales también que se puedan abordar en una situación tan dramática como esta sobre todo en una fecha tan sensible como la que estamos viviendo previo a las fiestas de fin de año y por otro lado también el control efectivo de los focos de incendio y eso también hay un trabajo mancomunado como lo decía la ministra todavía no podemos decir que está controlado el incendio y por lo tanto los equipos están trabajando a toda máquina para poder resolverlo que es lo que nos compete ahora y para el llamado que estamos realizando también a las familias que han sido afectadas pero también a las personas que conocen probablemente alguna persona afectada es que tenemos que revisar la ficha básica de emergencia desde el ministerio de desarrollo social en coordinación con el municipio y por cierto con los equipos regionales vamos a estar tanto en los albergues como también en las zonas afectadas desplegándonos con ayuda también de los municipios vecinos que hay que también celebrar esa solidaridad que se ha generado de manera muy espontánea para poder catastrar de la manera más precisa posible cuáles son las necesidades que hoy día están viviendo las familias que han sido afectadas por este incendio y por lo tanto de esa manera llegar con las mejores y más oportunas soluciones a esas necesidades que pueden ser desde vivienda de emergencia temprana previo a la reconstrucción enseres alimentación también vestimenta todo eso la idea que lo podamos catastrar de tal manera de saber cuál es la necesidad por otro lado también queremos hacer un llamado a todas las personas que están viendo y a la opinión pública en general en estos episodios muchas veces se despierta una solidaridad que nos caracteriza como chilenos y chilenas y eso siempre se agradece pero como decía la ministra del interior hay muchas veces donde esa voluntad de ayudar puede cuando se manifiesta de manera presencial entorpecer los trabajos que hoy día puedan llevar a mitigar o a detener los focos de incendio por lo tanto el llamado es a no subir a los lugares pero sí poder ir a los centros de acopio en los centros de acopio la idea es que las personas puedan por supuesto vamos a estar recorriendo los albergues la idea es que las personas puedan ir a los centros de acopio nosotros vamos a estar comunicando y detectando cuáles son las necesidades recopilando las ayudas que vayan llegando y comunicando también cuáles son las cosas que van faltando para que no se acumulen de unas mientras faltan de otras entonces vamos a estar constantemente en los puntos de prensa que haga la delegada o que hagamos nosotros como ministros o ministras informando cuáles son aquellas cosas que han llegado cuáles cosas que podrían faltar pero insisto en esto porque puede haber mucha intención y buena voluntad de ir a ayudar sobre todo a la zona afectada pero los caminos muchas veces son estrechos y cuando suba un vehículo o baja un vehículo entorpece la posibilidad de que pueda llegar por ejemplo un carro de bomberos y por lo tanto puede ser contraproducente con el mismo propósito que las personas puedan estar buscando por lo tanto ¿cuáles son los albergue habilitados que tienen? por supuesto que vamos a estar hoy día desplegados buscando la forma de coordinarnos con el municipio recordar que el municipio en el estadio Sausalito está generando un centro de operaciones donde la idea es poder coordinar todas las acciones entre los equipos municipales los equipos a nivel regional y los equipos a nivel nacional para abordar de manera oportuna esta crisis ¿Usted está conforme con la velocidad que se han hecho los catastros que se ha llegado a la gente porque la queja recurrente de las personas que están afectadas es que el gobierno no está en terreno que nadie les ha ido a ayudar y ya vamos prácticamente a las 24 horas del comienzo de esta emergencia a ver el catastro no se puede realizar y eso está conforme a los protocolos no se puede comenzar a catastrar hasta que no se tenga una zona segura por lo tanto el catastro comienza por los albergues que son zonas donde ya hay seguridad pero para ir a terreno para ir a la zona afectada propiamente tal no se puede catastrar hasta no tener condiciones de seguridad y por lo mismo una vez que concluya una vez que concluya el ámbito del control del incendio del siniestro es que vamos a poder estar en terreno propiamente tal ¿Y el que hacer un catastro no, no, no el catastro es el mismo el catastro de la ficha básica de emergencia se hace conjunto con la municipalidad es el mismo instrumento de hecho lo tengo acá después si quieren lo pueden observar cómo se aplica una ficha básica de emergencia en orden de tener los antecedentes para poder llegar de la manera más oportuna y más eficaz a las necesidades que las familias están presentando ¿Cuántos albergues tienen habilitados? Se llega con bonos y subsidios a las familias afectadas eso se va a anunciar en algún momento en lo que se infiere van a tener estos beneficios aquellas personas que han hecho ocupación informal de espacios que no están habilitados legalmente para levantamiento de casas A ver este es un tema humanitario y se tiene que resguardar la seguridad de las personas pero también sus condiciones de habitabilidad y al menos en lo que nos respecta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia con especial énfasis en poblaciones vulnerables niños, niñas y adolescentes personas con discapacidad y personas mayores por lo tanto recursos como dijo la ministra ya se han habilitado lo que necesitamos primero es tener el catastro y una vez que tengamos la necesidad como catastrada valga la redundancia vamos a poder llegar con las ayudas que se requieren la idea es apurar lo más posible dentro de los próximos días tener listo el catastro y de esa manera la próxima semana ya dedicarnos a todo lo que significa la ayuda y la planificación de una reconstrucción Ministro ¿cuántos...? Me escuchamos al jefe de la defensa almirante René Rojas delegado 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 Buenas ¿Hay un estimado de que se ha planificado? ¿Cuántos de la delegada? Bueno yo quisiera mencionar que tal como se ha planteado como gobierno hemos estado muy prematuramente haciendo distintas coordinaciones con los organismos del Estado desplegando toda nuestra capacidad para poder dar respuesta a esta emergencia que aún está en desarrollo ya se ha planteado hemos destinado y hemos ejecutado una planificación en conjunto con el almirante Rojas un mecanismo de funcionamiento que permita que nuestras capacidades se hagan de manera más eficiente hemos vinculado tres focos principalmente la primera poder establecer ciertos círculos de seguridad para que se puedan desarrollar las distintas tareas que están desplegadas de manera adecuada en segundo lugar también una fuerza de tareas particular que está abocada a la coordinación de los servicios públicos a propósito de sus preguntas de cómo se van a destinar los servicios de salud cómo se van a destinar también los organismos en materia de desarrollo social las ayudas a las familias y en un tercer lugar que es la fuerza de tarea que tenemos nuestra principal energía que es la superación de la emergencia esto es muy importante para que podamos comunicar a los vecinos y vecinas que están en el territorio el incendio es un incendio que aún está activo por tanto el llamado es a utilizar los distintos dispositivos que ha destinado el municipio para poder salvaguardar la integridad de las personas y de las familias en este momento hay en esta planificación que hicimos se dispusieron cinco albergues de los cuales tres se activaron finalmente y hasta la última reunión que sustituimos hace algunos minutos eran 130 personas las que habían llegado a estos albergues es importante mencionar también que es un número de personas que va variando a propósito de que se va hacia donde su familia destinada también a lugares seguros y de contención a propósito del momento tan angustiante que están viviendo además de los tres elementos ya planteados pusimos un foco particular respecto de la fiscalización y de un plan de contingencia particular en la región de Valparaíso con el sobrevuelo la utilización de medios tecnológicos de drones que están ya sobrevolando algunos puntos críticos como son la pólvora camino a la pólvora la ruta 68 y también Laguna Verde este dispositivo que ya está en desarrollo tiene una doble función la función de tener una determinación clara respecto de alguna maina de incendio por un lado poder activarnos rápidamente a través de unidades de bomberos y por otro lado también la fiscalización porque recordar que son es un plan de televigilancia que funciona en conjunto con carabineros y que también nos permite tener información fidedigna y medios de prueba en este momento están sobrevolando tres es importante que en estos tres puntos ya mencionados también aclarar que este tipo de tecnología se toma en conjunto con los organismos técnicos porque es necesario poder destinarlos donde sean más eficientes están a disposición están a disposición tres más y estamos a la espera de las distintas coordinaciones toma de decisiones operativas que hacemos juntas de los organismos técnicos yo quisiera antes de entregar la palabra al almirante insistir en el llamado a los vecinos y vecinas a que sigamos las indicaciones de los organismos que están desplegados en este momento estamos haciendo todas las coordinaciones necesarias para salvaguardar en primer lugar la vida de las personas de superar la emergencia y de tener una planificación muy clara respecto de lo que viene después delegada la ministra confirmó un segundo fallecido se tienen tal vez antecedentes preliminares su identidad el lugar donde fue encontrado ya lo ha planteado la ministra eso es algo que está en investigación lo importante es hoy día atender la emergencia y tenemos nuestra energía muy buenos días a todas a todos nosotros como gobierno regional el día de ayer nosotros como gobierno regional el día de ayer nos comunicamos con el subsecretario don Monsalve a propósito de que van a entrar en vigencia dos decretos el de excepción y catástrofe y pedimos también un decreto especial que facultara a la autoridad electa a destinar recursos de emergencia precisamente para paliar lo que significa hoy día que tengamos muchas familias en condición de damnificado ese decreto se ha autorizado y por tanto como gobierno regional vamos a destinar recursos de emergencia aproximadamente 800 millones de pesos y un volumen importante también de recursos aproximadamente 2 mil millones de pesos precisamente para contribuir con estos recursos a entregar cierta dignidad a las personas que hoy día se encuentran damnificadas creo que es muy importante también poner el foco en las causas estructurales que provocan esta situación porque de eso no hemos hablado y sin duda que aquí hay que poner un foco especial en materia de prevención en materia de inversión de recursos y en materia de políticas de manejo y planificación territorial hoy día no tenemos una política de ordenamiento territorial y por tanto hoy día el emplazamiento de asentamientos irregulares en quebradas que revisten alta peligrosidad provocan situaciones que hoy día estamos lamentando pérdida de vida 500 familias probablemente damnificadas hoy día y creo que ahí hay que poner el foco también en poder resolver los problemas que son estructurales hoy día estamos hablando del incendio que ocurre en forestal en forestal alto pero no hay que olvidar que llevamos dos semanas combatiendo incendios y esto partió en el jardín botánico donde perdimos más de 122 hectáreas que afectaron flora y fauna nativa endémica que nunca más perdón que nunca más vamos a recuperar y a continuación la semana pasada estuvimos combatiendo incendios en Santo Domingo en convento en la zona perirural y rural de esa comuna donde perdimos más de 2500 hectáreas en quebradas coares en Villa Alemana y también en Coyiguay en Quilpué y los incendios son un reflejo efectivamente de la ausencia de políticas de ordenamiento territorial sean intencionados o sean precisamente por falla o negligencia humana dicho esto aquí está presente también el senador Lagos Beber a quien le hemos solicitado y fue parte también de lo que señalamos al finalizar la reunión con los ministros que hoy día necesitamos iniciativas legislativas para proteger el territorio siempre hay mucha suspicacia de que cuando ocurren estos incendios inmediatamente se emplazan en nuestros territorios holding inmobiliarios que construyen inmediatamente después de los incendios hoy día eso no puede ocurrir y por tanto estamos pidiendo de que haya una iniciativa legislativa que proteja el territorio que haya iniciativas legislativas no para reforestar sino que para replantar con especies nativas que no tengan la inflamabilidad que hoy día tiene el pino y el eucalipto cuando uno vive en la región de Valparaíso particularmente en Valparaíso Viña del Mar se da cuenta que existe un cordón de especies exóticas de alta inflamabilidad y por tanto también de eso tenemos que hacernos cargo ¿Usted está conforme en cómo se ha enfrentado esta emergencia? ¿Cómo la ha enfrentado el gobierno? Nosotros como gobierno regional y todos los servicios que están acá llevamos acá no sé 28, 30 horas de pie estamos trabajando desde el día de ayer desde la primera hora nosotros como gobierno regional tomamos contacto con todos los municipios a través del presidente de la Asociación Regional de Municipalidades el alcalde Freddy Ramírez de Concon y hemos logrado poner todos los camiones de aljibes que el gobierno regional financió lo hemos puesto a disposición precisamente del combate contra los incendios desde temprana hora se han establecido y habilitado centros de acopio distintos a Viña del Mar hoy día particularmente en la ciudad de Concon y por tanto hemos trabajado coordinadamente dentro de nuestras facultades dentro de nuestras competencias respetando las facultades y las competencias que tienen los otros servicios las otras autoridades como COGRIT nos vamos a volver a convocar a las 13 horas en Sausalito para hacer una segunda ponderación y evaluación del estado de cosas actual Gobernador usted habla de los holdings inmobiliarios posterior a los incendios forestales comunidades locales principalmente una comunidad mapuche en Jardín Botánico y también comunidades medioambientales han hablado de una ruta periférica no sé si es que le han manifestado esa inquietud a usted de esa eventual construcción que podría ocurrir a Cuba estuve el día lunes inmediatamente sucedió lo hecho en el Jardín Botánico estuve recorriendo con Alejandro Peiraíno recorriendo el Jardín Botánico estuve con la comunidad mapuche estuve con las ñañas y los peñes que ahí habitan y evidentemente hay una posición bastante crítica con respecto a la ruta periférica porque es una ruta que impacta el medioambiente que impacta el patrimonio ambiental que impacta la biodiversidad y por tanto es una ruta que tiene que pasar por los servicios de evaluación de impacto ambiental y será la ciudadanía quien entregará las observaciones yo comprendo la opinión que tiene la comunidad mapuche que habita en ese territorio y comprendo también sus dudas y su necesidad de proteger el medioambiente proteger el patrimonio natural pero también proteger los identitarios culturales y territoriales que ellos representan gracias almirante rojas el jefe de la defensa bueno ¿cómo recibe este decreto que lo nombra usted como jefe de la emergencia y cuáles son sus primeras medidas? buenos días asumo esto con el deber que tiene que asumir cualquier chileno mis prioridades nuestras prioridades son proteger la vida humana la salud de las personas y contener la emergencia lo antes posible para que la gente pueda volver a la normalidad y mitigar los sufrimientos de quienes han sido afectados reconozco las personas que estuvieron a cargo antes porque yo somos el control ahora es un equipo eficiente me siento confiado con la gente que que está formando mi equipo hemos formado tres grupos un grupo para los servicios encargado encargado de cargo de la delegada un grupo de seguridad que da contención al área que estamos combatiendo ahora que son los incendios y la tercera área es la de combatir el incendio y después remover escombros y después ayuda humanitaria en el sector en este momento tenemos tres focos activos dos en el área norte y una en el área sur ahí están enfocados nuestros esfuerzos ahora y principalmente porque las condiciones de viento y de calor que vamos a tener hoy día en la tarde son las mismas que tuvimos ayer ¿alcanza con los recursos que hay hasta ahora almirante o usted solicitó a la ministra que se dispongan más recursos para combatir el fuego? no hemos recibido recursos humanos y materiales importantes hemos sido apoyados como dijo el gobernador con camiones aljibes de otras municipalidades ayer hoy día se nos suma contingente de carabineros contingente de la PDI hay hay apoyo ¿cuál va a ser la labor de los militares en la zona de emergencia? ¿se van a activar las brigadas forestales de las fuerzas armadas para también ir apoyando la extinción de la extinción? sí están activadas también las brigadas forestales de las fuerzas armadas y su pregunta es siempre hay miedo de robo saqueo ¿usted va a estar a cargo de algún resguardo? es la seguridad primero la seguridad del área para poder combatir ¿no es cierto? porque ayer tuvimos problemas con como se dijo con gente sacando fotos con gente que que estaba volviendo gente que no quería salir obviamente de sus casas y también el resguardo a los delitos obviamente por eso este grupo de seguridad está con carabineros y la fuerza armada ¿cuántos militares son los que van a trabajar en el combate al fuego y en el entorno de seguridad que usted habla? los militares en el fuego de partida no están en la primera línea y son alrededor de 50 ¿los de la brigada forestal que habla? sí ¿y los helicópteros de la armada van a participar en el combate de los incendios como en años anteriores? la verdad es que la ONEMI se ha equipado bastante bien en lo que es recursos para combatir incendios la ONEMI y la CONAF ellos en estos momentos tienen medios aéreos para tener un diagnóstico del área afectada nosotros se los ofrecimos pero principalmente lo vamos a ocupar en la noche para ver cómo están esos focos que combatieron el día porque en la noche ellos no tienen esa capacidad entonces vamos a ocupar nuestros medios para con infrarrojo para detectar cómo está el terreno y también poder detectar en otras partes que no haya focos de incendio porque ahí hay que actuar rápido porque el tener el tener claro eso fue lo que dijo la ministra interno porque tener focos o que se nos genere un incendio en otra parte eso sería catastrófico porque tenemos todas las fuerzas ahora usted como coordinador de todo lo que tiene que hacerse aquí para evitar que resurja el fuego en los incendios me imagino que tiene un catastro de cuántos son los recursos aéreos que va a disponer usted más allá si los ponen usted o no usted tiene ese catastro yo he visto tres helicópteros serán tres serán más en este momento son siete helicópteros hoy día son siete helicópteros y cinco aviones eso que tú dijiste es mi principal función es coordinar para que los servicios cada uno en su actividad particular lograr la máxima eficiencia ¿va a llegar el avión Hércules que ya presentó el gobierno sí ese llega hoy día hoy día sí siete helicópteros ¿cuál es información de personas heridas a través de estas personas o personas fallecidas hay heridas? mire lo que tenemos es cuatro bomberos heridos leves y hasta las cinco de la mañana treinta personas que habían consultado los sistemas de salud ninguna grave todas leves principalmente por temas respiratorios o de piel ¿es cierto de las personas que se han encontrado acá sin no lo sé no lo sé sé que sé que son dos personas un hombre y una mujer ¿general el llamado que hace a la población? ¿de la persona de 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 la persona no de eso no tenemos muchas gracias ¿cuánta gente está sin luz? ¿hay una cosa de extenso? bueno ahí está una vocería larga hablaron varias personas comenzó la ministra del interior después el ministro jackson después la delegada presidencial el gobernador y terminó no cierto hablando el jefe de zona que va a tomar no cierto liderazgo de esta zona de catástrofe un extenso punto de prensa para que usted quedara bien informado de todo lo que se iba a hacer stefan cuéntanos lo que está pasando ahí julio monce amigos de contigo en la mañana en los despachos anteriores le contábamos que lamentablemente se habían activado tres nuevos focos de incendio o dos en realidad porque uno ya estaba activo hace bastante rato afortunadamente gracias a los helicópteros han logrado ya controlar dos apagar dos de los focos pero el foco principal que le mostrábamos a eso de las 10 de la mañana justo enfrente de nosotros al medio de la quebrada se mantiene lamentablemente activo es por eso que están todos los esfuerzos puestos en ese lugar tanto de bomberos como personal de los helicópteros de la CONAF que están intentando combatirlos lamentablemente el viento que comenzó a correr también a eso de las 10 10 y media de la mañana ha hecho bastante difícil esta misión y le quería mostrar una imagen que realmente impactante si ustedes se fijan para poder dimensionar el calor de las llamas que hubo en este sector que lamentablemente quemó bastante de las viviendas que estaban acá si ustedes se fijan esta casa tenía una construcción de metal de fierro y fíjense como quedaron los fierros quedaron completamente doblados torcidos perdió todo tipo de fuerza y estamos hablando de una fierradura bastante gruesa que era parte del techo de esta vivienda quedó completamente doblado y derretido estos fierros justo al lado de esta quebrada donde estamos viendo en estos momentos que vienen acercándose aviones que están lanzando agua de hecho ahí vamos a ver uno en vivo y en directo que están tratando de combatir este foco que les comentaba yo que comenzó a eso de las 10 y media de la mañana y que lamentablemente no han logrado apagar ni controlar pese a que ustedes se fijan vienen dos aviones están lanzando agua en estos momentos ya pasó un tercero que fue el primero que le mostrábamos además de los helicópteros y los carros de bomberos se ha hecho bastante difícil producto de este viento y como conversábamos en el despacho anterior con uno de los vecinos que vive acá en Forestal Alto este es un sector donde se entremezcla viña del mar alto con Forestal Alto y con Nueva Aurora y nos decían que precisamente este sector de la quebrada lo llaman Huracán Sur precisamente por el viento que corre en horas de la tarde acá bastante fuerte Huracán Sur lo llaman y lamentablemente este viento fue el que en horas de la tarde del día de ayer a eso de las 4 o 5 comenzó a quemarse parte de esta quebrada precisamente donde está el fuego que está encendido en estos momentos que le mostrábamos y eso logró expandirse rápidamente ya a eso de las 7 o 8 de la noche ya comenzó lamentablemente a tomar todo este sector de las casas de Forestal Alto y que están en las condiciones que estamos viendo ahora muchachos bueno Stephen ahí estamos viendo el trabajo de los aviones de los helicópteros conocida la estrategia ya que se está haciendo es llegar lo antes posible no es cierto a que no haya ningún amague de incendio nuevamente que se active algún foco de estos que bueno veíamos en la mañana que se estaban activando con preocupación porque rapidito se levanta el viento ahí en en la zona donde tú estás ¿no? exactamente Julio de hecho en este sector probablemente tal no se siente tan fuerte el viento hay brisa de hecho ahí viene un avión que va volando muy baja altura justo enfrente de nosotros ustedes lo están viendo ahí en vivo e indirecto bastante ahí bueno escuchamos el ruido ambiente del avión pasó a muy pocos metros nuestros a muy baja altura porque el incendio el foco del incendio se ha ido expandiéndonos de hecho nosotros si nos vamos acercando pero un poquito más hacia abajo estamos viendo los escombros que están acá que han logrado sacar de las casas el foco del incendio está justo al medio de la quebrada pero en estos últimos minutos mientras de hecho estábamos haciendo el despacho el fuego se ha propagado y está de hecho en este otro sector donde está pasando el avión en este momento que es muy cercano a las casas a las viviendas que están abajo comenzó un nuevo foco en cosas de minutos esto está pasando en vivo e indirecto no solamente el foco que le mostrábamos en medio de la quebrada sino que también se activó otro acá en el sector más hacia el oriente por así decirlo que nosotros le mostrábamos que hay bastantes casas bastantes viviendas en un sector que son tomas precisamente ahí se está haciendo el combate a las llamas para evitar que se propague y logre alcanzar ojalá que no sea así las viviendas que están en este sector Julio Montse así es impactantes entonces las imágenes la verdad es que el catastro de la cantidad de viviendas destruidas es algo que va a tener que realizarse porque sin duda que son muchísimas y bueno lo señalaba se habla de 430 aproximadamente lo que pasa es que la cifra claro en el fondo han habido distintas organizaciones o los propios vecinos entonces la contabilidad que se hace a través de distintas organizaciones o de juntas de vecinos tiene que consolidarse con la información municipal entonces yo creo que el consolidado de las viviendas destruidas se va a demorar se va a demorar especialmente porque hoy día la atención está puesta a controlar el incendio antes de que las condiciones meteorológicas se pongan más peligrosas pero dentro de los medios que decíamos son 7 helicópteros los que están trabajando en la zona y 5 aviones eso es por lo menos hasta el momento lo que informa la defensa nacional que se está utilizando en este momento y también la posibilidad de que ya sean aviones también más grandes o con mayor capacidad los que puedan en algún momento hacer algún tipo de operación también se ha hablado de drones es interesante lo de los drones porque me acuerdo que en los incendios del 2017 cuando la tecnología drone estaba recién empezando la verdad se habló mucho de que los drones podían ser súper importantes para la detección temprana de focos de fuego focos de incendio y efectivamente hoy día las autoridades informan que también se están utilizando entonces drones para la labor un poco preventiva o de alerta temprana Esteban ahí dentro de las imágenes que tú tienes porque hemos visto en la imagen anterior porque hemos hablado aquí de los campamentos y que los campamentos han sido súper afectados tú estás en un sector que podríamos decir donde urbanización más regularizada pero todavía no dimensionamos la cantidad de viviendas de campamento que son viviendas ligeras improvisadas que se vieron completamente consumidas por el fuego porque esto está en un sector donde hay viviendas de material más sólido muchas de ellas donde hay urbanización donde hay alcantarillado etcétera más allá de que el origen muchas veces fueron tomas pero que ya llevan muchos años y están más regularizados pero la dimensión de la destrucción en los campamentos es algo que todavía no tenemos claridad sin embargo tú has visto algunas imágenes claro Monse de hecho es histórico en la quinta región en Viña del Mar de que muchas de las poblaciones que están en los cerros Viña del Mar Alto Forestal Alto Reñaca Alto etcétera partieron hace muchos años 60, 70 años atrás como tomas que con el paso del tiempo fueron regularizadas se les otorgó los permisos se les otorgó los títulos de propiedad a las personas que viven acá pero pese a eso existen muchas otras que aún se mantienen de manera irregular sin urbanización sin tipo de grifo por ejemplo este sector donde estamos nosotros en Forestal Alto está regularizado está urbanizado pero no consta con grifo esa es la gran problemática de los bomberos que llegaban acá porque no tenían cómo conectarse para poder hacer combate a la llama y tenían que hacerlo con los camiones que tienen los estanques grandes para poder llegar acá difícil acceso también y el tema de los muchachos recién nosotros les comentábamos que en un comienzo había tres focos de fuego habían logrado apagar dos se activó uno nuevo que está en la parte baja donde lo estamos nosotros hace algunos minutos atrás donde estaba el sector de las tomas que quedó completamente quemado afortunadamente en ese sector al menos no hubo vecinos que hayan resultado fallecidos producto de esto si en este sector donde estamos nosotros el sector de adultos mayores que lamentablemente al menos hay dos confirmados un hombre y una mujer de edad que lamentablemente fallecieron y lo que tú preguntabas Monse con respecto a que es difícil poder dimensionar o poder mostrarles a ustedes la gran cantidad de tomas y casas y viviendas irregulares del material ligero que están en este sector que desde Viña cuando uno está en la parte en los nortes o en el centro no se alcanza a ver porque uno ve la parte de la ladera del cerro que es lo que visualmente uno alcanza a ver desde cualquier sector de Viña del Mar pero hacia el otro lado hacia la quebrada que nosotros le estábamos mostrando son miles las viviendas muchas de ellas irregulares que están en este sector y precisamente donde están estos estos focos de incendio y de hecho le estamos mostrando ahora imágenes en vivo porque se reactivó lamentablemente un foco que había logrado ser apagado hace aproximadamente una media hora atrás pero vemos que el helicóptero nuevamente está haciendo sus labores en ese sector que es un sector muy cercano a donde está departamento condominios nuevos que se han construido en los últimos años y que afortunadamente no resultaron con 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 gran desdaño el día de ayer pero el gran miedo tanto de los vecinos de este sector como de Nuevo Erobra o Viña del Mar Alto es que producto del viento estos focos se reactiven como lo hemos visto hasta ahora que en cosa de minutos van surgiendo estos focos que son combatidos constantemente tanto por bomberos como por los helicópteros y los aviones el tema es que claro empieza a correr más viento con el paso de las horas y eso podría complejizar más el combate a las llamas o podría pasar lo que pasó ayer que lamentablemente las llamas que comenzaron en la parte del frente son las brasas que el viento movió y que cayeron sobre los techos de los vecinos que lamentablemente resultaron con sus casas quemadas y también dos personas fallecidas en un sector que ni siquiera era cercano a la quebrada muchachos pero producto de las brasas que resultaron con sus casas quemadas muchachos ¿qué están haciendo bomberos ahora? porque hasta hace poco veíamos que habían varios carros combatiendo algunos focos ¿dónde están bomberos ahora? bomberos está perdón Julio perdón el humo es bastante pesado en este sector porque las casas aún se mantienen de hecho nosotros les mostramos que habían vecinos perdón que estaban con sus mangueras apagando tratando de apagar las llamas que a cierto rato comienza a salir el humo de estas brasas si me puedes repetir la pregunta anterior Julio ¿dónde estaban bomberos Esteban? porque vimos varios carros también que estaban combatiendo si están todavía si están en otro lugar si se han movido de hecho bomberos los carros que estaban acá en un comienzo hace por lo menos una hora hora y media atrás se trasladaron hacia el sector de las tomas que están enfrente de nosotros hacia el sector por así decirlo de Nueva Aurora que no está como son tomas no está determinado el nombre de ese sector pero cercano a Nueva Aurora y los carros de bomberos se trasladaron hacia ese lugar porque están los focos puestos en estos puntos que comenzaron nuevamente a salir humo donde comenzaron a reactivarse las llamas y están los carros de bomberos al menos son cinco los que alcanzamos a ver desde acá que están lanzando agua hacia esos focos además de los helicópteros que estamos viendo que constantemente van lanzando el agua sobre todo en este nuevo foco que volvió a reactivarse lamentablemente en este lugar muchachos ¿y hacia dónde está la toma Felipe Camiruaga que es una toma inmensa Esteban mire para que se puedan hacer una idea hacia donde está enfocando nuestra camarera Fodobardo Sánchez detrás de este cerro está el mar por así decirlo sector de recreo el reloj de flores abajo pero si uno comienza a hacer un paneo hacia la izquierda en la parte de arriba está Viña del Mar Alto y un poquito más allá lo que estamos viendo las casas del frente ese sector es Nueva Aurora detrás de este cerro de esta loma que nosotros estamos viendo se encuentra Aguasanta que es la entrada de la ruta 68 hacia Viña del Mar se llama Aguasanta esa calle y es allí precisamente a la misma altura donde estamos que está enfocando Eduardo hacia atrás de eso está parte del cerro donde se emplaza esta toma Felipe Camiruaga que está desde el otro lado de hecho las llamas no sé si se alcanza a apreciar en las imágenes que estamos viendo pero está todo el cerro quemado y da la vuelta estas casas se salvaron las que están en este costado de acá afortunadamente pero lamentablemente las llamas abrazaron el cerro por así decirlo y hacia la vuelta donde lo comentábamos nosotros está la toma Felipe Camiruaga que también lamentablemente resultó afectada a producto de este incelio claro ahí se entiende bien que como dices tú rodea esa otra parte del cerro y por detrás está la toma donde este acampamento donde todavía no tenemos clara cuántas viviendas fueron consumidas por el fuego Esteban ahí donde se ve la antena está Aguasanta donde se ve la antena arriba si si exactamente de hecho donde se ve las antenas hay una antena que tienen una especie de plato esos platos receptores ahí se encuentra el UCD el histórico canal de televisión está justo en ese sector por el otro lado del cerro y por ahí hacia abajo está Nueva Aurora exactamente todo ese sector hacia allá hacia el poniente por así decirlo por el otro lado del cerro es Nueva Aurora si el problema acá se gatillan estas quebradas y lo que dicen los vecinos y uno tiende a encontrarles razón a pesar de que vamos a esperar que dicen los especialistas que a pesar de que siempre hay incendios que se apagan o se combaten sin que llegue a las casas en esta ocasión estiman ellos que hay muchas casas en las quebradas y al haber muchas casas en las quebradas toman rápidamente esas casas que sirven de combustible en el fondo porque empiezan a volar no cenizas sino que verdaderos volones de cenizas que son los que empiezan a encender otros sectores donde el viento los lleva en ese momento entonces por eso los vecinos hablan de volones que caían en las casas y se producen situaciones como que está quemada una casa y al medio entre el incendio y la casa queda otra sin incendiarse entonces es bien particular y especial la situación son las 11 con 42 minutos vamos a separarnos un poco estamos desplegados por supuesto en la región de Valparaíso estamos en la moneda el presidente de la república va a acudir a la región de Valparaíso pero decían que iba a hablar antes estamos esperándolo vamos y volvemos de inmediato todo a Viñada del Mar Teletón se encuentra realizando un catastro de las familias que asisten al centro de rehabilitación de la región de Valparaíso y que requieran de ayuda y asistencia ahí está en pantalla Monceto si perteneces a una familia de Teletón afectada por este incendio el llamado es a tomar contacto en el fono que está en pantalla más 569-4912-3995 o a través del correo que están viendo en pantalla semoraga arroba teletón punto cl también puedes contactarte con Teletón a través de las redes sociales de esta institución en Instagram Facebook o Twitter las familias Teletón son parte fundamental de esta institución dice el comunicado y seguimos entonces con Estiepan Tarbuscovich que está en el sector alto de forestal alto de Viña del Mar y vemos cómo están trabajando intensamente entonces vemos dos aviones pasando justamente por este sector que parece ser Estiepan es uno de los sectores de mayor atención que está todavía con varios focos activos y además hay que decirlo uno con luz de día se puede trabajar pero también con luz de día no se perciben las llamas se percibe el humo pero obviamente desde arriba con la expertise de quienes están a cargo de extinguir el fuego ahí se detectan más claramente cuáles son los focos más peligrosos Estiepan está en el lugar se ha intensificado entonces en este momento también la labor desde el aire Estiepan Así es muchachos lamentablemente no tenemos muy buenas noticias porque desde el pacho anterior no se han logrado controlar los tres focos activos de las brasas que se ven aún encendidas justo enfrente de nosotros estamos viendo este foco que les contábamos nosotros que se reactivó cuando estábamos en vivo y en directo que está muy cercano a los departamentos a estos sectores de condominios nuevos que han construido en los últimos años y estamos viendo que esta personal de la CONAF allí en medio prácticamente de esta de esta humarola que está fumarola que estamos viendo ahí en ese sector intentando apagar las llamas y hay un camino aljibes también municipal que llegó a ese lugar también a poder cooperar pero ese es un foco bastante pequeño que estamos viendo porque el que está en el medio de la quebrada donde comenzó todo por así decirlo se mantiene activo y es bastante grande está personal de bomberos recurrentemente vienen los helicópteros los aviones a lanzar el agua pero lamentablemente no han podido apagarlo y existe un tercer foco que está hacia el sector más oriente por así decirlo justo enfrente cuando hablábamos que es difícil de mencionar la cantidad de tomas para que ustedes se puedan hacer una idea justo enfrente de nosotros ese cerro que se ve en medio de los otros dos más grandes que están completamente quemados todo eso todo ese cerro muchachos es precisamente una toma las calles están pavimentadas pero es un sector que no está regularizado entonces claro lleva muchos años llevan 50 60 años acá han hecho viviendas de construcción más sólida pero no es un sector que está regularizado propiamente tal y es cercano a ese sector donde se encuentra el tercer foco muchachos que lamentablemente aún no logra ser apagado o controlado por parte de personal de bomberos y de la CONAF que está a esta hora todavía intentando evitar de que se siga propagando porque resulta que comenzó a correr viento le contábamos a eso de las 10 y media de la mañana se ha ido intensificando con el correr de las horas y esto hace aún más difícil el muchacho poder combatir estos focos que lamentablemente siguen activos acá en Viña del Mar así está súper complejo ahí veíamos una imagen recién que increíble es la labor de bomberos porque claro pasa el helicóptero el avión baja la temperatura y ahí ingresa y estaba al fondo de la quebrada al fondo de la quebrada veíamos a un bombero que había logrado finalmente llegar hasta ahí con su manguera pero es una labor extenuante porque tienen que subir los cerros bajar los cerros llevar con la manguera hasta el lugar porque como hemos dicho Stiepan desde el aire existe como una estrategia pero realmente llegar al foco tiene que ser con los bomberos que a pie por tierra llegan con sus mangueras yo no sé si tú pudiste ver esa imagen porque al menos el camarógrafo con que estás pudo llegar con su lente para ver a un bombero trabajando en el fondo de la quebrada era impresionante así es Monzi de hecho si le vamos a pedir Eduardo si puede mostrarnos hacia la derecha justo el foco que está al frente de nosotros que les contábamos que se activó hace poco no más de 20 minutos atrás vemos que en medio existe una persona que está ahí que corresponde a la CONAF que está en solitario en medio de esta pequeña quebrada que está en ese sector combatiendo literalmente solo con pala claro estas brasas yo bueno estamos a una distancia considerable pero ustedes lo pueden ver ahí vienen las imágenes que está allí solo prácticamente yo no sé si alcanza a llegar con la manguera pero está ahí en medio o son estos como extintores o este tipo porque está está con una pero está con una pala pero también está con una manguera tirando algún tipo de este de estos líquidos especiales ¿no? sí pero pero es impresionante porque ahí el esfuerzo de llegar a ese lugar de estar ahí solo tengo un dato aquí de bomberos que es bien interesante dice bomberos hemos realizado varios informes con respecto a esa quebrada el último un informe realizado el 2020 con imágenes satilitales y entregado a las autoridades avisando del peligro de las tomas esa quebrada siempre ha sido nuestra peor pesadilla ayer estuvimos más de 30 minutos sin agua los grifos no funcionaban Esval es la responsable de la mantención de grifos que tú preguntabas me pone el punto de espera o punto cero de bomberos está en Sausalito desde ahí se están despachando las máquinas en convoy por si hay rebrote el trabajo de hoy es rematar los puntos calientes y bajar temperatura en el sector ahí hay algunos datos que hablan de esta situación de las quebradas Tiepan que no es que bomberos se encuentren en esta situación ahora y se sorprendan ha entregado incluso informes a la autoridad del peligro que revisten estas tomas estas casas alojadas en las quebradas Tiepan de hecho mira Julio vamos a hacer un ejercicio en vivo le vamos a pedir a Eduardo si se puede girar hacia este sector para que ustedes se puedan hacer una idea de lo que decía Monse que es difícil de mencionar miren recién le mostrábamos un cerro donde estaban las casas le dijimos que eran tomas lo que vamos a empezar a ver de izquierda a derecha con el movimiento que va a realizar Eduardo el cerro que están viendo al frente son tomas la loma que viene al costado son viviendas sociales que se entregaron hace menos de 5 años rodeadas también por tomas y si seguimos avanzando hacia la derecha el cerro que les mostrábamos que también son tomas y hacia el sector de Nueva Aurora donde nosotros les mostrábamos que estaban las antenas del otro lado está el UCB la entrada de Viña del Mar todo ese sector también son tomas y a la vuelta está el campamento Felipe Camilo A que comentábamos anteriormente que también corresponde a una toma mucho más nueva y que es más visible porque cuando uno entra por Agua Santa hacia Viña del Mar se ven pero están ocultas por así decirlo desde un punto de vista por ejemplo desde el centro desde la playa no se alcanzan a ver porque están escondidos dentro de estos cerros y adentro de esto por ejemplo como les mostrábamos que la parte baja de la quebrada de este cerro de Forestal Alto estaba una toma que quedó completamente quemada las imágenes eran realmente desoladoras afortunadamente ninguno de los vecinos de ese sector resultaron o perdieron la vida afortunadamente alcanzaron a arrancar a diferencia de otros vecinos de este sector de Forestal Alto que les comentábamos que estamos a dos, tres cuadras de este sector de la quebrada están más alejados pero lamentablemente producto del viento que los vecinos bautizaron como Huracán Sur le llaman a este sector porque las tardes corre mucho viento en este sector lo escuchábamos en el despacho anterior las brasas cayeron sobre los techos de las casas de adultos mayores quemando una cuadra completa y lamentablemente dos personas un caballero y una señora de edad resultaron fallecidos muchachos bueno ahí estamos viendo estas imágenes que nos muestran precisamente el trabajo de los helicópteros los aviones el trabajo de bomberos en terreno de la gente que ya había limpiado su terreno Estiepan ha trabajado toda la mañana y ha avanzado bastante en la limpieza de algunos terrenos que estamos viendo en pantalla así es impresionante como están las calles muchachos y algunas por donde precisamente no se puede circular si de hecho vemos acá por ejemplo justo al lado nuestro las viviendas quedaron completamente destruidas aquí estamos viendo que precisamente hay un grifo que está de color negro producto del incendio y está corriendo el agua al parecer quizás quedó abierto debido al trabajo de bomberos que realizaron en este lugar pero si ustedes se fijan las calles completas de este sector de Forestal Alto todas las cuadras acá a la redonda están así como la están viendo con escombros a las afueras tapando las veredas algunas escombros también cortando las calles vehículos como el que está justo frente a nosotros al lado del grifo que resultaron completamente quemados y este era el vecino que se acercó a conversar con nosotros que no quería aparecer en cámara pero nos decía que perdió su herramienta de trabajo estábamos viendo que la gente se va a refrescar al grifo porque me imagino Estepan que también hay una alta temperatura ¿no? que la gente está trabajando además si Julio hace mucho mucho calor acá no solamente porque la temperatura está alta en Viña del Mar sino que porque todas las casas que estamos viendo acá alrededor de nuestro están aún con brasas encendidas los mismos vecinos los veíamos que estaban con manguera o sacando las cosas para intentar que no se reactive el fuego pero esto provoca además de los otros focos de incendio que están acá que son tres los que están activos a esta hora provocan el aumento de la temperatura la verdad es que es bastante pesado poder trabajar acá y sobre todo imagínense la gente que está trabajando a esta hora sacando los escombros limpiando los terrenos evitando que las brasas continúen entonces claro de hecho vimos que personal de la defensa civil incluso bomberos y carabineros vinieron para acá por ejemplo estamos viendo aquí en la esquina que les vino a proveer con bidones de agua para que la gente pueda hidratarse mientras están trabajando acá para poder saldar algunas de las pertenencias que quedaron en sus casas o simplemente para poder limpiar los terrenos y el llamado también que hacían recordemos que el vecino nos decía que además de la gente más allá de la ropa o del alimento decían por favor traigan los palas traigan los guantes para poder trabajar y por favor necesitan voluntarios los vecinos que puedan venir a retirar los escombros también le hacía un llamado a personal municipal para que pudieran venir a sacar ustedes ven el panorama y la imagen acá lamentablemente exactamente Julio Esteban es clave que se ponga de acuerdo la autoridad empiecen a no sé si liberar camiones municipales o contratar pero es muy necesario ya que empiecen a llegar algunos primeros camiones para tirar estos escombros y sacarlos del lugar porque si no cada vez se va llenando más y después va tapando incluso el paso entonces bueno eso pasó en el 2017 en muchas ocasiones lo veíamos en vivo disculpa Julio de hecho lo comentaba lo veíamos en vivo temprano cuando comenzamos a hacer estos despachos claro los vecinos no han dormido nada prácticamente desde el día de ayer pasaron en vela tratando de cuidar sus casas algunos nos decían que no se querían ir porque tenían miedo que venían otras personas a tomarse los terrenos y muchos también han tratado de combatir las brasas que siguen encendidas y producto de este trabajo que han realizado durante horas se ha acumulado gran cantidad de escombros aquí en las calles por lo tanto el llamado es a que si existen camiones o voluntarios que puedan venir a ayudar a poder retirar esto porque no solamente son latas sino que también son electrodomésticos que resultaron quemados etcétera o sea ustedes ven cómo está el panorama acá incluso gran parte de los vehículos que nosotros mostramos esta camioneta otro vehículo que está aquí a la derecha nuestro vecinos que lo perdieron todo no solamente sus casas sino que también su medio de transporte incluso el medio de trabajo que nos decía el vecino acá que realizaba fletes y que su camioneta lamentablemente no alcanzó a salvarla de las llamas muchachos claro acá hay un tema también de seguridad que es súper importante porque en el fondo habría que ahí tener la asesoría también si es el momento porque yo creo que el impulso humano es a llegar a la casa a tratar de limpiarlo lo más luego posible pero que finalmente es lo que hay que hacer ¿no? cuán peligroso puede ser también que queden los escombros ahí que vuelvan a ser agarrados por las llamas ¿no? eventualmente ante un recrindicimiento del fuego es bien complejo lo que hay que hacer y que es lo mejor que hay que hacer en esta circunstancia claro porque si hay una emergencia a lo mejor no van a poder pasar los carros claro y el impulso me imagino que de todas las personas es limpiar eso para finalmente lo que se quiere ahí es limpiar para empezar a reconstruir yo siento que ese es como finalmente como el instinto casi el instinto yo quiero reconstruir quiero limpiar acá pero hay que ver que es lo más adecuado hay que evitar que las vías sean finalmente taponeadas también cuánto peligro reviste que el material mismo esté acumulado todo eso es bien importante la verdad que quizás la población ahí pueda recibir instrucciones instrucciones de que es lo más adecuado cuando todavía hay que decirlo Estiepan el peligro el fuego no no está controlado no está controlado está circunscrito tiene focos más más pequeños no pero todavía el incendio está ahí está ahí aún así que sería yo creo que bien importante ahí quizás los propios bomberos o el propio personal policial guiar un poco a todas las personas damnificadas para saber qué es lo mejor que se puede hacer en este momento y que no revista peligro para una hora más bueno pero ya está todo ese escombro ahí ya están todos esos latones ahí todo y hay que sacarlo sobre todo en virtud de que puedan operar en rato más si es necesario carros de emergencia entonces hay que sacar esos escombros ya la experiencia del 2017 debe servir que precisamente después no se podían no podían entrar los carros ni nadie porque estaban todas las cosas ahí en la calle ahora está pasando lo mismo de nuevo Estiepan y es necesario que la municipalidad ojalá o alguna autoridad empiece ya a coordinar algunos camiones para sacar todo aquello de la calle ahí estamos viendo en imágenes oye Julio Monse helicóptero sería bueno lo digo en vivo por si el equipo que está con Paulina Padilla en el otro sector pudiera acercarse hacia la quebrada porque estamos viendo que en este momento hay gran cantidad de personal policial hay personal de la defensa civil hay personal de la CONAF también reunidos aquí cerca de la quebrada es un grupo bastante importante de gente que está en ese momento incluso llegó un carro del GOPE no sabemos por qué el grupo de operaciones especiales de carabineros que se llama GOPE llegó a este sector pero algo está ocurriendo hacia el otro lado de la quebrada que está más próximo a nuestro otro equipo que está en el lugar por si se pueden acercar quizás podamos tener algún tipo de novedad por parte de la autoridad y por qué se está haciendo esta reunión allí y qué está pasando afortunadamente muchachos el foco que nosotros les mostrábamos al frente nuestro son tres focos los que están activos al menos ese foco ya veíamos al personal de la CONAF a este hombre que estaba en solitario con este rastrillo que estaba con una manguera ya tiene bastante avanzado bueno también ha pasado el helicóptero lanzando agua en ese lugar y ya vemos ya que al menos ese foco que era más pequeño ya está literalmente medianamente controlado el problema es que claro nos comentaba los vecinos también lo dicen así los expertos que con el tema del viento en cualquier momento claro empieza a correr más y este foco nuevamente se vuelve a reactivar como lo hemos mostrado durante el transcurso de la mañana muchachos pero ahí vimos a bomberos en plena quebrada ahí seguimos viéndose a ese bombero que hemos visto trabajando en solitario en el fondo de la quebrada impresionante la pega que hacen acaba de comenzar una nueva reunión de coordinación y monitoreo de emergencia en la UNEMI nos anunciaron que a las 12 empezaba la segunda reunión y ya nos confirman que acaba de comenzar esta nueva reunión de coordinación y monitoreo de la emergencia en la UNEMI seguramente en minutos tendremos el punto de prensa de esta reunión y a lo mejor con nueva información así es porque recordemos que la información el consolidado de cifras que dio el subsecretario fue de lo que se reunió de información hasta las 7 de la mañana es altamente probable entonces que haya nueva información luego de esta reunión con las autoridades de distintos ministerios desplegadas o de la municipalidad que haya quizás una nueva cifra para dimensionar un poco como le decía la ministra Toad es súper importante hacer este catastro y mencionarlo para que luego comiencen las ayudas las ayudas sociales cuando se tenga claro este panorama uno tiene hoy día una visión parcial y esa visión parcial es absolutamente devastadora con destrucción total de viviendas pero cuántas familias afectadas cuántas personas va a ser muy importante contar con esas cifras ¿no? Claro a partir de esas cifras se empiezan a implementar políticas públicas ¿no? es lo que dijo el ministro Jackson en el punto de prensa anterior es importante tener las cifras para poder implementar las políticas públicas saber quiénes son qué necesidades tienen ¿no es cierto? están sus fichas y empezar a colaborar con las familias también se pidió explícitamente que no fuera la gente a ayudar ¿no? que la gente si quería colaborar que colaborara por favor con agua ¿no es cierto? el agua es necesaria los bidones de agua estas bebidas también que brisa tanto bomberos también sobre todo bomberos estas bebidas isotónicas pero también algún tipo de barritas de cereal frazadas pañales alimentos no perecibles ¿no es cierto? hay que parar algunos almuerzos decían ropa por el momento no se pedía ¿no es cierto? y tampoco se le requería a la gente en los lugares donde ¿no es cierto? fueron los incendios ¿no? porque la experiencia del 2017 dice que en primera instancia es preferible ¿no es cierto? que trabaje la gente que vive ahí y las personas autorizadas o las personas que la autoridad disponga para esta ocasión así que ese es el llamado que hace la autoridad nosotros lo transmitimos ahí estamos viendo imágenes en directo con Esteban vamos a deja de pensar Julio que mañana es Navidad ¿no? mañana en la noche es Navidad quizás luego qué impresionante igual que lo que pasó en el gran incendio del Paraíso en plena Navidad también y uno piensa también mañana va a ser una noche triste quizás luego por el momento agua alimentos no perecibles pero quizás en algún momento regalitos para los niños quién sabe si es que eso se necesita y que se pueda organizar una Navidad para los niños que están hoy día en casas de familiares en casas de amigos o también en los albergues ¿no? entonces bueno fechas complicadas sin duda una situación muy crítica vamos a ir a revisar nuevamente lugares donde podemos donde se está entregando ayuda y también los albergues habilitados en la quinta región voy a ir aquí me voy a desplazar hasta la pantalla entonces para ir revisando antes de eso queremos insistir porque ahora ya hay un twitter de bomberos que ya mostramos algunas cuentas falsas bomberos es enfático en decir respecto a campañas pidiendo aportes en dinero en efectivo transferencia descartamos dice bomberos en su cuenta oficial descartamos totalmente estas solicitudes bomberos de viña no hace campañas ¿no es cierto? con dinero en efectivo desde su twitter oficial bomberos por favor les pido a ustedes que sean cautos no depositen no transfieran plata a estas cuentas de gente indiscrupulosa ¿no es cierto? que quiere sacar partido aquí bueno tiramos uno nosotros que era una niña de un centro de alumnos no era una estafa seguramente una colecta propia pero no en nombre de bomberos ¿no? no en nombre de bomberos ella ha escrito ¿no es cierto? y ha dicho que no es una estafa de un centro de alumnos y que la plata que reciba la va a donar a bomberos pero no es no existen campañas de bomberos recibiendo dinero en efectivo es lo que dice bomberos en su cuenta oficial Monse vamos hay distintas entonces municipalidades que se están organizando para acopio de ayuda esto es en la comuna de Providencia reiteramos comida no perecible agua en este caso frazadas leche en caja barras de cereal pañales para niños y para adultos toallas higiénicas útiles de aseo alimento para mascotas el lugar es el club Providencia Pocuro 2878 y hoy día hasta las 19.30 y mañana que es navidad hasta las 13 horas ahí están los horarios entonces también en nuestro instagram del programa vamos a ir también subiendo todos estos datos para que usted pueda conocer donde poder ir con la ayuda a lo barnechea también que ayuda a viña del mar el centro de acopio es en el vacunatorio de El Rodeo 12.525 en lo barnechea ahí entonces hay que llevar ya lo hemos reiterado cuáles son las cosas que se necesitan quizás acá también lo que está pidiéndose aquí carretillas palas carretillas baldes bloqueador sacos sacos súper importante para ir finalmente sacando los escombros para poder sacarlos de ahí si finalmente es muy importante poder tratar de despejar esas esas calles pero ahí también es súper importante cuál va a ser el orden y la instrucción que va a dar la autoridad en Ñuñoa centro de acopio liceo 7 José Torillo Medina en la calle Carmen Covarrudias 39 viernes, sábado y domingo desde el mediodía hasta las 5 así es en la comuna de Ñuñoa tenemos la siguiente distintos centros de acopio en La Reina en la aldea del encuentro ahí en Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 97.50 los horarios entonces viernes hoy hasta las 18.30 el sábado hasta las 14 horas y ya para la próxima semana de lunes a miércoles en la aldea del encuentro de La Reina reiteramos entonces que hay distintas municipalidades que ya se están organizando Quilicura también en el Frontis municipal Vergara 450 Quilicura también para quienes quieran concurrir con ayuda y estamos también con La Ligua La Ligua que ayuda a Viña campaña solidaria está el centro de acopio está en la sede del Rotary Club de La Ligua desde las 14 horas de hoy hasta las 19 horas centro Rotary Club entonces de La Ligua tenemos alguna otra gráfica a ver estamos con la Cruz Roja chilena importante estamos recibiendo si están recibiendo agua embotellada sin gas buen punto sin gas en este caso idealmente en bidones alimentos no perecibles fideos arroz tarros de conserva sobre de sopa salsa de tomate importante aquí suero fisiológico la Cruz Roja pide suero fisiológico y esta es en la Cruz Roja de Viña del Mar 4 Norte 1275 4 Norte 1275 hoy hasta las 5 de la tarde Cruz Roja de Viña del Mar entonces y aquí estamos en esto es en la comuna de Limache si me pueden aclarar es en calle Limache 1321 frente a la Mutual de Seguridad en el segundo piso Iglesia Voz del Calvario Centro de Acopio así también hay varias iglesias que ya se están sumando entonces a esta campaña de recolección de artículos fundamentales y nos vamos con la siguiente a ver aquí el municipio de Viña atención junto a Techo Chile recibirá aportes en la siguiente cuenta para ir en ayuda de las familias damnificadas por el incendio de la quinta región nombre Techo Chile RUT aquí está la cuenta RUT 65 millones 533 130 raya 1 la cuenta corriente 14202 raya 0 Banco Santander y el mail es administración.chile arroba techo.org esta entonces es la cuenta corriente de Techo para Chile que informa el municipio de Viña del Mar municipio Viña y también tenemos en la comuna de los Andes entonces un centro de acopio dispuesto en la propia municipalidad en Esmeralda 536 vamos a una breve pausa y seguimos de inmediato con más información mientras estamos con imágenes en directo de lo que está ocurriendo donde ya parece ser que como ha vuelto el suministro de agua hay personas que han logrado entonces con sus mangueras empezar a bajar la temperatura de todo este sector de bosque que ha sido el origen del incendio vamos a la pausa regresamos de inmediato estamos con Paulina Padilla estamos en otro sector de Viña del Mar estamos aquí en Nueva Aurora precisamente veíamos en las cámaras de Estiepan como enfocaba Nueva Aurora que estaba frente a donde se encuentra nuestro compañero de labores y ahí está Paulina Padilla precisamente viendo la situación que se está viviendo ahora en la calle Navarrete en el sector de Nueva Aurora Paulina cuéntanos si Julito mira nosotros nos cambiamos ahora de ubicación estamos por al frente de la calle Navarrete está mostrando de hecho Carlitos Torres es el otro lado donde estábamos en la mañana esta es la avenida Italia donde también han habido muchas casas que quedaron totalmente destruidas estamos viendo acá ahora imágenes de hecho que son dos casas que estaban acá pegadas hablábamos de hecho con los dueños y nos contaban que las llamas fueron totalmente rápidas consumieron la casa que está acá al frente que estamos mostrando ahora y después llegó hasta esta otra casa en la que me ubico yo que es un poco más pequeña pero que la verdad es que fue todo tan fuerte que nos comentaban que quedó absolutamente destrozada mira voy a tratar de hablar aquí con Don Marcos que él es el dueño Don Marcos bueno obviamente las palabras sobran pero si nos podía comentar un poco cómo se inició este fuego tenemos entendido que usted notó las llamas corrió hasta arriba para poder ayudar a sus vecinos y se encuentra con que su casa comenzó a incendiarse claro yo acá bueno empezó el incendio y yo me fui a ver dónde era vi que era arriba las tomas que están ahí en Aguasanta y de ahí se vino hacia acá pero nunca pensé que iba a llegar hasta acá yo como dice usted yo estaba al frente ayudando a unas personas que se les quemó su casa las saqué en un auto que había ahí que no sabían manejar subieron una fija a su baní y las dejé ahí en el paradero bueno ahí tenemos un problema con la conexión entonces es un lugar complejo y bueno estamos viendo ahora con la cámara también de Estiepan la dimensión del incendio cuando uno ve esto entiende perfectamente cómo ocurrió parte el fuego entonces desde el fondo de la quebrada y comienza a extenderse por las dos laderas y es por eso que el fuego tomó distintas poblaciones distintos lugares dentro de todo este sector alto de Viña del Mar Estiepan cuéntanos qué es lo que está pasando en el lugar en el que tú te encuentras muchachos ha sido sumamente difícil tanto para bomberos como personal de la CONAF los helicópteros y los aviones que estamos viendo aquí constantemente vienen a arrojar agua pero lamentablemente este foco de incendio el principal que se encuentra en medio de la quebrada donde comenzó todo el día de ayer a eso de las 4 de la tarde lamentablemente sigue activo pese a los esfuerzos que han realizado los voluntarios de bomberos como el personal de la CONAF y el gran despliegue que hemos visto que no se había visto en años anteriores de la gran cantidad de helicópteros y aviones que están aquí combatiendo el fuego lamentablemente este foco sigue activo al menos el del costado derecho que demostrábamos nosotros que estaba un funcionario solo ahí rastrillando y lanzando agua al menos en este rato logró al menos dejar de salir humo pero como hemos visto la constante durante todo el transcurso de la mañana que cuando comienza el viento que afortunadamente a esta hora bajó la intensidad con la que estaba corriendo cuando comienza nuevamente la ventolera lamentablemente se empiezan a reactivar estos focos aún no solo nuestra productora Alejandra Pacheco está contactándose con carabineros para saber qué es lo que ocurre en la parte del frente nosotros les comentábamos que nosotros estamos en Forestal Alto hacia el otro sector es Nueva Aurora y había una reunión importante de gente que ya se han desplegado por el terreno no sabemos por qué llegó personal del GOPE pero estamos averiguando para poder informarles apenas sepamos les vamos a contar muchachos perfecto Siepan está hablando el ministro Jackson escuchamos una situación bien dramática también la situación no solo humana sino también con los animales que muchas veces forman parte de la familia otras familias que todavía no saben cómo está su casa porque evacuaron no se les alcanzó a quemar el hogar pero ahora están con la incertidumbre y todavía no pueden volver porque todavía están apagando los focos de incendios pero todavía no saben si es que perdieron su casa o no entonces hay distintas situaciones hay niños y niñas también a quienes le estamos entregando un kit con distintos elementos tanto pedagógicos como también lúdicos para que puedan pasar el rato esto muchas veces puede generar ciertos traumas y la idea es evitarlo tratar de contener la municipalidad también está ayudando ¿cuántas familias son? todavía que hay tres albergues entonces estamos realizando el catastro y el catastro no va a ser completo solo con los albergues como te mencionaba antes muchas personas pernoctaron no en los albergues sino en las casas de familiares que viven en la misma región que viven en la misma zona entonces todavía no tenemos un catastro completo eso va a demorar un par de días han perdido sus pertenencias pero claro a lo mejor se encuentran de momento han llegado por la emergencia en las casas de familiares exacto y lo que hacemos el llamado es que a las personas que quieran ayudar acá hay un centro de acogio que lo tiene instalado techo pero también en la República de Ecuador es donde se están recibiendo las ayudas lo que están solicitando son cosas bastante específicas porque ya ha llegado harta ropa se agradece ha llegado ropa en buen estado que es lo más importante ropa nueva también ha llegado de todo tipo de ayuda para el hogar pero lo que se está solicitando son kits de sanitario o sea como de higiene por un lado y por otro lado algo tecnológico que es cargadores externos para los dispositivos celulares porque en la zona lo más probable es que vaya a demorarse un par de días que retome la electricidad entonces ese tipo de donativos que se puedan hacer llegar a los centros de acopio la verdad es que serán muy agradecidos hay mucha buena voluntad nos preguntan por muchos lados lo que si hemos hecho el llamado de manera super insistente es a que las personas ojalá no suban al lugar porque muchas veces está este impulso muy bien intencionado de querer ir al lugar y ayudar a despejar escombros pero hoy día hay personas hay brigadas suficientes están los dispositivos del municipio junto con fuerzas armadas junto también con bomberos entonces a veces subir puede ser incluso contra producentes y puede entorpecer entonces cuéntame ¿Puedo tomar ahora más a largo plazo por parte por ejemplo del ministerio porque hay mucha gente sobre todo en los cerros que ha dicho que falta autoridad o hace falta autoridad tanto municipales como de gobierno o incluso sectorial independientemente cual sea el sector a ver el municipio está en este momento desplegado la propia alcaldesa está desplegada recorriendo las zonas siniestradas por supuesto que los dispositivos del gobierno también hay seis cuadrillas del ministerio de desarrollo social en este momento allá haciendo catastro y es algo que se ha hecho desde bastante temprano por lo tanto desplegados estamos queremos llegar a todos los lugares quizás hay algún lugar donde todavía no se llega y se tiene que llegar durante el día de hoy mañana también se continuará porque hay familias que no sabían si es que su zona estaba siniestrada o no y bajaron junto con bomberos junto con las medidas de evacuación pero todavía no les había pasado nada a sus hogares pero podría haberles pasado y hoy día están volviendo y la idea es poder hacer ahí un catastro y poder llegar con las ayudas como tú mencionabas tanto inmediatas es decir cómo proteger y tener la pernoctación cómo luego poder tener acceso también a alimentación a una vivienda eventualmente de emergencia pero a la reconstrucción que es lo que nosotros apostamos Ministro se escuchaba mucho nosotros estuvimos en Forestal Alto el tema de los medicamentos sobre todo con las personas de más edad o aquellas que tienen enfermedades si usted nos pudiese quizás indicar o ver cuál es el camino que ellos dicen seguir en este momento ante la falta de esos medicamentos a ver deberían dirigirse de manera pronta al centro bueno estamos escuchando al Ministro la verdad es que está reiterando un poquito lo que les habíamos comentado ya habíamos hecho el llamado a no asistir las políticas públicas lo del catastro nuevamente qué es lo que se necesita vamos a hacer un pequeño alto y vamos a volver estamos desplegados ahí en Valparaíso y también estamos esperando que abra el Presidente de la República se informó que iba a hablar en algún momento estamos atentos a 12 con 33 minutos vamos y volvemos gracias